En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los ojos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una ciudad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. Queda que pensar porque este juego empezó a hacerse antes de la pandemia. Yo este juego ya vi una demo de él en el 2019. Quiero decir, ojo, eh. Ojo, ojo, eh. Que da que pensar, eh. Da que pensar. Vale, me comentáis a ver si se escucha bien. ¿Escucháis bien el juego? ¿Lo escucháis bien? ¿Mi voz, el juego, todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo escucháis bien? Vale. Podifícalos para que tu compañero se vea el símbolo de la izquierda. Vale. Sea prácticamente invisible. Bueno, podemos darle un pelín ahí. Porque si no, tío, es que luego yo no veo una mierda. Básicamente. Vale, todo estupendo. Fantástico. Vale, ahí. Me vale. Todo sí, 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 sí. Todo sí. Todo sí. Todo sí, todo sí. Por Dios. No me interesa nada esto. No me interesa. No me interesa absolutamente nada esto. Está disponible. Pásate el programa de Aiden para cenar el juego. Vale. A ver, opciones. ¿Qué es esto? A ver. Intercambiar arma. ¿Qué es esta movida? Modo retransmisión, sí. Salida de audio. Subtítulos, sí. Tamaño de subtítulos, mediano. Blanco. Briss, transparente. Vale, eso me vale. Vale, visor. Barras de salud. No toco nada, no toco nada, no toco nada. Vídeo. Con ventanas y bordes. Monitor. Quito el V-Sync. Modo de escalado. Voy a poner DLS calidad. Efecto grano no. Modo altónico tampoco. Quitamos el V-Sync, ¿eh? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Lo del V-Sync, ¿eh? A ver, los que seáis peceros, ¿me recomendáis quitar el V-Sync? Es que a mí siempre me dio bastante mal rollito, ¿eh? ¿O qué? ¿Se puede jugar con el Game Pass? No, no se puede jugar con el Game Pass. Vale, pues controles. ¿Tienes cambios? ¿Quieres guardarlos? Sí, por favor. Game Pass y online. ¿Tiempo de partido de un jugador? ¿Pediría ayuda? ¿Chat de voz? No. ¿Un jugador? ¿Pública? ¿Privada? ¿Solo amigos? ¿Un jugador? Controles. No toco nada. Vale. Vale. Pues me vale, hay nueva partida. Vale, a ver, tenemos tres niveles de dificultad. Fácil. Para los que prefieren disfrutar tranquilamente de la historia. Los enemigos no son difíciles de derrotar, recibes menos daño. Los recursos son más fáciles de conseguir. Normal. Proporación de la experiencia de juego equilibrada. Los enemigos suponen un reto razonable al principio, aumentando sus atributos y habilidades poco a poco a medida que se avanza. Los recursos están repartidos de forma equitativa por el mundo, pero es necesario gestionarlos con cuidado. Difícil. Esta dificultad está pensada por los verdaderos expertos en Dying Light. Los enemigos suponen una seria amenaza desde el principio. Inflique más daño, se adapta mejor a la estrategia del jugador. Es vital saber gestionar los recursos, ya que los mercaderes ofrecen menos piezas y es más difícil dar con objetos raros de al explorar. Como vamos a jugar solamente Dying Light, ahora quiero decir, no tenemos ningún juego a la vista y vamos a jugarlo tranquilamente, vamos a jugarlo en difícil. Si vemos que luego nos da paja y demás, seguramente se podrá bajar, pues oye, lo bajamos. Pero vamos, que para empezar vamos a probar en difícil. ¿De acuerdo? 2036. 15 años después de la caída del COVID 15 años después del COVID 15 años después del COVID es la voz del Capi es la voz del Capi es la voz del Capitán América vale, no hay nada de tearing y nada, parece que va cremote, la verdad si, si, va crema nada de cosas raras DLS se ha activado modo calidad guay es la voz del Capi es la voz del Capi vale, dejadme un segundito opciones venga Adri, muchísimas gracias hermano, muy agradecido muchas, muchas gracias monitor de calidad desactivado configuración avanzada a ver que hacemos aquí direct 11 metemos direct 12 ultimate con ray tracing y si, ahí le metemos de todo a ver si peta esto vamos a ver si peta esto muy alta muy alta alta linterna con trazado de rayos le metemos aquí todo ya verás que ya verás que manera de petar esto ahora ya verás que manera de petar vale, metemos direct 11 con ray tracing vamos a meterle todo en alto alto, alto, alto todo, bueno, a tope porque no podemos hacerlo nada más y vale yo creo que por ahí va, ¿no? sí sí, sí, sí a ver si peta esto ¡uy! para aplicar los cambios tienes que reiniciar ¡ah! vale tenemos que reiniciar bueno, lo vemos otra vez pero 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 claro, es que ahora sí igual sí ahora que hay que hay que activar el el Vsync ahora, tío igual ahora sí hay que activar el el Vsync a ver opciones vamos a activar no, no si por PC no es ya os digo yo que por PC no es esto tira lo que le eches eso ya las puestas de los diálogos están bajas pues deben estar al máximo me parece lo miro ahora mismo pero deben estar al máximo ahí ahora pega pega, pega o no a ver bueno no sé no parece que sea tan podemos probar pues está a tope o sea que nada no pasa nada hombre que sea toda esa la solución la solución es tan sencilla como subir aquí y ya está y ya está no, no, no si algo puede tirar es esto ya os lo digo yo ya os lo digo yo si puede tirar toda esta movida algo es este PC además está está dedicado exclusivamente a jugar es decir no tiene ningún tipo de estoy emitiendo con el otro o sea que haciendo con doble PC no tiene por qué tener bueno no tiene que por tener problema en principio sobre el papel puede tirar por él perfectamente y creo que ahí tira perfectamente si, si no creo que haya problema ninguno ya pues vamos a probar a ver vale mira el borde y salta vale 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 ah se siente guay el se siente se siente guay os digo es utilizando solamente un botón y va guay va guay si señor se siente se siente muy chulo tío si se siente guay que tal M que tal guapa como estas bienvenida gracias me alegro de verte Spike cuanto tiempo ha pasado demasiado pero no te me pongas sentimental ven que quiero enseñarte algo Spike Spike no salía en el uno ¿a dónde vamos? ya lo verás es increíble ¿el qué? la mayoría de peregrinos no duran más de uno o dos años en el oficio y tú llevas ya cuatro vivito y coleando pues como tú ya pero es que soy el puto amo ya claro en serio ojalá tuviera tanta energía como tú ¿hay pistas sobre Shane? perdí el rastro después de New Paris ¿qué ruta seguiste? ¿la de Baines o la de Gary? la de Baines menudo desastre quedaban unas cinco chozas ruinosas y una valla destartalada mira Aiden una colmena llena de miel no podemos desperdiciar la oportunidad ¿no crees? ni hablar se me hace raro escuchar la voz del Capitán del Capitán América se me hace raro porque ahora mismo estoy imaginándome al personaje a nuestro personaje con la cara del Capi ¿sabéis? este Spike era Spike no era el de los petardos en el uno es que me suena mucho lo de Spike es que hace años lo jugué y no me acuerdo yo no lo he vuelto a jugar más vale conseguen miel y manzanilla vale ¿y dónde hay? ¿esto es manzanilla? sí ah vale vale sentido ah vale esto ya tiene más lógica vale manzanilla 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 vamos a coger un montón de mierdas vamos a coger todas las mierdas del mundo os lo digo todas las mierdas del mundo nos vamos a coger vale el de los petardos sí sí tío sí sí el de los petardos ¿te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? la que decía aquello de que la manzanilla y la miel son regalos del cielo combínalas y puede que sigas viviendo medicinas diseño crea medicina para curar has recibido un nuevo diseño pulsa y va al menú de creación vale has recibido tu primer diseño es una receta que te permite crear objetos como insumibles y modificaciones de arma utilizando piezas de creación que encuentras durante tu exploración dice aquí es donde almacenas todas las piezas de creación que has recogido lee la descripción de cada pieza de creación para ver cómo se usa y dónde puedes encontrarla vale ahora pon el cursor sobre el diseño de la medicina y pon y mantén pulsado para fabricarla ya lo escucháis mejor ¿no? escucháis mejor el juego ¿no? ahora ¿no? vale bueno pues creamos vale cura por 50 tiempo de aplicación 4 segundos cantidad producida 1 miel y manzanilla vale y también puedes crear un máximo eso está muy bien el primero nunca se olvida vale aquí trae planta manzanilla planta común con propiedades y los stringentes que también mejora el sistema inmune y miel recurso poco común ¿cuánto tiempo? pues aquí un mes un mes un mes dos depende de bueno de si sois seguidores de si sois colaboradores pero como mínimo un mes sustancia alimenticia fabricada por las abejas con potentes propiedades desinfectantes y regeneradoras vale venga que ya casi estamos venga te sigo spike te sigo hermano a ver cuidado 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 eh eh espera spike ¿dónde vas hermano? que nos dejamos aquí un montón de miel por dios estamos locos tú sabes lo que cuesta encontrar por aquí miel mira más miel por dios spike ¿qué haces? estás como un burro estás como una maza hermano no tienes ni puñetera idea de vivir en en no tienes ni puñetera idea de de buscarte la vida papá te acabas de pasar dos de miel ahí nada spike con lo que tú eras hermano con lo que tú eras y en lo que te quedaste con lo que eras y en lo que te quedaste eso me lo dice mucho a mí ahora pero buen rapiñejo hostia están sin casa estos eh madre mía mira que casa chaval vaya alguien se ha montado una buena choza madre mía tío menudo Kelly chaval es casa de futbolista está cerrada intentaré colarme por aquí tú revisa el otro lado venga spike mira ahí veo cosas ahí veo cosas ahí veo cosas ¿puedo subirme de arriba? mi parkour seguramente será muy lamentable pero bueno la risa es si puedo coger joder es un puto amo puto amo papá puedo saltar ahí encima hop el parkour es mi vida no veo nada no veo nada vale cosas bien esto me pone contento cosas 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 sí hay un montón de cosas aquí vale vacío oye que bienvenida una linterna o algo madre mía no se ve ni para cantar amigos ¿pero qué? Aiden ¿va todo bien? sí hay ratas creo que es hora de que nos despidamos ¿por qué? me estás empezando a preocupar y ya sabes el dicho si empiezas a preocuparte por alguien significa que es hora de irse madre mía espera un segundo hermano que llevamos aquí 10 segundos tío y ahora es cuando ahora es cuando se encuentra el escudo ahora es cuando se encuentra un escudo objetos de poco valor arroz no hombre esto está muy bien arroz está muy rico un poco de tomate ahí arroz a la cubana el mes que viene me voy a comer yo un arroz a la cubana en Cuba que no sé si lo harán pero bueno yo voy a pedirlo en algún lado vale esto ¿puedo coger algo aquí? ¿aquí hay algo? aquí no hay nada nada ¿ya? ¿de veras? nada por aquí joder que bien madre mía menuda miseria jabones aquí hay algo interesante que es una mochila sí que se puede usar la linterna ¿no? aquí no hay ¿dónde? no Javi aquí no hay nada hermano yo no sé soy pobre tío yo no tengo nada aquí no hay nada no hay ninguna linterna Javier por favor no juegues con mis sentimientos Javi por Dios no hay linterna ninguna no juegues con mis sentimientos por favor cinco años ¿por quién recuerda a Rajarran? artículo de periódico me pregunto ¿qué tal estaba el vino? hombre una botellita ahí de vino puta madre claro que sí sí hombre claro que sí un vinito ahí sí señor a tope ¿a quién le has hecho vudú? me suena de algo ¿who? ¿who do you vudú? hostia este no era el tema de este no era el tema de de Diceland tío el ¿who do you vudú? este este no era no era el el tema de Diceland tío el que tocaba el 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 que cantaba el rapero tío de Dying Light de Dying Light sí de Diceland tío el tema del Diceland 1 el que sonaba al principio el de la borrachera tío creo que es creo eh no sé me suena pero no lo sé pero nada cero vale nada más hay una puerta aquí el chatarra aquí creo que hay un par de vale este me parece más interesante cigarrillos latas un armario resina resina va a tener resina en casa tío zambi exacto exacto el rapero de 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 Diceland el de la borrachera ¿recordáis? vale pues nada mira hay otra mochila trapos se murieron de fiesta ¿o qué tío? desgarrador lo siento a ver adiós nada como una fiesta para hacer adiós Dave han muerto han muerto bajo sus propias condiciones ah estaban de fiesta wow estaban de fiesta putos amos tío sí señor si me muero mira que me pille la mierda esta de pelotazo muy grandes muy grandes sí señor tío sí señor muy fan de esta peña si te vas a morir tío pues que por lo menos te mueres con los colegas y mira este este se murió ahí con los cascos y con un viaje como cuatro ahí lo tienes ¿qué tal Tania? muchísimas gracias guapa la última cena literal mira 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 toda la peña aquí poniéndose hasta el culo sí señor todos hasta el culo y oye pasándolo chido claro que sí bien hecho chicos bien hecho bien hecho bien hecho muy fan de este muy fan de este muy muy fan de ese tío sí señor al menos estaban juntos ya y yo pinchando y yo me pinchando tenía mucha clase mira M M está mira M mírala M aquí M aquí ay hombre seguro que esta peña es gente que trabaja en el estudio seguro mi querida Mary siento haber salido corriendo dicen que una vez te conviertes no hay marcha atrás pero yo no me lo creo sé que todavía estás ahí debajo de todo ese dolor y de la enfermedad volveré y me uniré a ti se acabó lo de huir madre mía qué triste está qué triste el inicio tío ¿no? qué triste tío qué triste juego 2 vale está arriba puedo subir por algún sitio como por ejemplo hop y si me subo a la mesa y si salto ahí soy el puto amo del parkour soy el puto amo del parkour amigos bueno podría haber subido por aquí de lado también pero así quedó más guay me hago el chulo así me hago el chulo no hay nada por aquí no hay spike nada joder no miseria macho siéntate colega para ti ¿un regalo? uno caído del cielo para ser exactos lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño pero a ti te hará mejor servicio es una especie de bate pequeño o algo así toma hombre una birra qué bien cerveza caliente qué maravilla se le ha ido el gas vaya el niño tiene el paladar fino que te lo bebas saludos Irving un abrazo muchas gracias tranquilo bueno hasta que cae la noche pues también es verdad ojalá Crane hubiera podido ver esto ¿quién? da igual he rastreado al tipo ese ¿qué tipo? no te hagas el tonto te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Waltz sé de alguien que le conoce Waltz ¿qué? ¿y me lo dices ahora? ¿no imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? el tipo está en Viledor dice saber cosas sobre Waltz Viledor entonces estoy cerca bueno tengo que pedirte un favor importa llevar esto a Gary te pilla de paso no les tienen cariño a los peregrinos pero pagan bien ¿y dónde les tienen cariño a los peregrinos Aiden? nos tienen miedo todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir es posible pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados no tienen reparo en llamar a nuestra puerta está bien pero me debes una si solo fuera una bueno ¿qué pasa con el tipo ese? he hablado con él por la radio no me dijo su nombre parece que oculta algo ¿ves la antena en la colina? eso te ayudará a ponerte en contacto con él estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 megahercios espera noticias tuyas ¿y qué es lo que quiere a cambio? no lo mencionó pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis no creo que exista ese tipo de persona ¿qué? ¿qué pasa conmigo? eres un viejales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca oye, oye que no está loca Jane es un poco así como impulsiva pero siempre se anda metiendo en problemas pero si vieras qué pedazo de oye para el carro es todavía demasiado pronto para esta conversación pedazo de booty que se marca la novia nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres me da que tienes razón te lo estoy diciendo encontraré a Jane por fin construiremos una casa y viviremos en ella nadie nos va a separar y dejaré de dar vueltas como un tonto cerveza caliente qué asco eh macarras macarras ¿y qué pasa con el Talwals? ¿es familiar tuyo o algo? no ¿qué va? ¿entonces por qué le buscas? ¿me lo contarás algún día? sí algún día bueno me tengo que ir ¿cuándo volveremos a vernos? ¿en otros dos años? puede ser cuídate tío espero que encuentres a ese Talwals o a quien sea que busques ¿cómo aguantó Spike? madre mía tío ¿cómo aguantó? gracias Santiago muchísimas gracias vale objetivo autorizado el camino del peregrino alcanza la antena de radio pues para allá el parkour es mi vida amigos no miran nunca miro abajo solo miro de frente vale ¿habrá alguna cosita por aquí para gumiar? a ver mira por aquí sería estupendo para encontrar un poco de miel pero no hay nada miseria amigos duro como vamos duro como una piedra creen duro como una puñetera piedra vale bueno si mantel pulsado si vale ahí te aparece ahí el marcador si que estaría guay que pudieras quitar el sonido que hace esa especie de radar o radar sonar o como queráis llamar hace ese sonido ¿sabes? que pudieras quitarlo si lo usas mucho puede ser un poco coñazo la verdad el juego de momento ni tan mal si 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 de momento está guay no sé a mi personalmente no me desagrada además joder lo tenemos a full y el juego va estupendamente os digo nada ni una movida ni una movida ni nada en absoluto vale hay que decir nada raro nada extraño todo guay todo estupendo es que yo vamos a atorar con tanta movida porque yo soy mucho de estar todo el puñetero dándole ahí ¿sabéis? para no pasarme una puñetera margarita o un panal pero vamos es lo que hay amigos es lo que hay ah se ven muy bonitos tío vale a ver esto como va vale esto paramos golpeamos ah y tienes dash vale dash lateral dash hacia atrás ah no gastas estamina utilizando el dash ah que bueno si pero tiene ahí como un tiempo por un segurito un segundito ahí vale hay que controlar la estamina porque se gasta papá your face bitch 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 espera espera bien uff dios mío cantidad de cosas que cantidad de cosas a ver como funciona esto no te hacen nada de daño solamente te quitan estamina si no te hacen daño pero te quitan estamina es un poco rollo dark souls la movida bueno bueno claro dark souls también hacen daño depende del school bitch 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 vale bien cosas estupendo martillo de fontanero me lo llevo claro que si para manzanilla me lo llevo creo que tenemos que ir hacia allí que es esto cigarrillo si mas cosas ñam 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 no eso no era el juego del otro día alcohol hombre la mari esta es la mari atras mari atras no te pusiste la tercera vacuna atras 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 antivacunas aléjate de mi estos son antivacunas todos antivacunas todos del primero al último así así empieza empiezan las cosas con bromas y luego acabamos estos zombies que os parece hay cosas adentro hola mi reino por una linterna mi reino por una linterna amigos vale una lata lata trapos no se si hay algo mas por aqui chatarra me vale y creo que no hay nada mas te marca la puerta esas cositas que te marca creo que son las puertas si la puerta el primer juego lo viene en tu canal nada lo pasamos muy guay muy guay con el con el primer dying light muy top muy top muchas risas con el puñetero dying light a ver yo lo unico que de primeras si que por lo poquito que he visto en trailers y movidas asi como que la ciudad me molaba mas jarran pero bueno a ver como a ver como va a ver como va atras señora atras 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 aparece como una especie de signo que no se que significa ahora no se que significa ah 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 También se ha chocado el puño Fuerte abrazo Venga, Joas Un abrazo amigo Muchísimas gracias Gracias por eso Gracias por estar aquí Gracias por tu tiempo Vale, creo que tenemos que subir Ahí arriba Vale Por aquí no veo nada ¿Qué es eso? Ah, es un autobús Hostia, qué guapo Es un autobús Es un autobús que está volcado Mira al borde y salta Vale, arriba ¿Puedo cogerme aquí? Sí, lo que sé ¿Puedo cogerme... no sé? ¿Aquí? Sí ¿Puedo cogerme algún sitio más? Ahí, por ejemplo Vale Bueno, esto es puro Dying Light Lo de la mano y tal Aparecía en el uno Es puro Dying Light Está muy bien Es puro Dying Light Es puro Dying Light Lo de que apareciera... Lo de la mano es total Dying Light Vale, por aquí no hay nada No, creo que no Qué mal color tiene esta peña Por Dios Qué mala cara tiene aquí el personal Esto rápido, 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 rápido Muy bien, muy bien En interiores no queremos saber nada Pulso para lanzar el tanque de gas Mantén pulsado para prender la llama ¡Oh! ¡Bomb, bitch! Joder, no vale para nada, tío ¿En serio? Qué triste Nada, no vale para nada Uy, yo, yo, yo Yo aquí esperando unas llamas o algo Y nada, tío, de verdad Qué triste Vale, vamos a coger aquí esto Aquí creo que... Exacto Tenemos aquí un poco de esto Creo que no hay nada más Hombre, esperaba un poco de fuego o algo, eh En serio, eh Ha sido un poco triste eso, eh Esperaba un poco de alguna explosión o algo ahí ¿Qué tal, Alejandro? En el primero yo estuviera rodeado de coléricos Sí, bueno, empieza Aquí empiezas... Bah, yo creo que empiezas guay A ver, empiezas poquito a poco, ¿no? Haciendo un poco mecánicas Esto tiene toda la pinta de ser como una especie de tutorial largo Es lo que es Tiene toda la pinta de ser como un tutorial largo Barbecue zombie Hombre, ahí alguna... Algo podremos comer, eh Eso... Nerfearon los barriles Mira, aquí tenemos... Otra cosa no sé Pero miel y... Mierdas de estas ¿Cómo? Mientras te muevas enciendante Para saltar encima de los obstáculos Vale Eh, me dejé ahí una mierda de estas Vamos a cogerla, por favor El parkour es mi vida ¿Qué tal, Evers? Ramón, Alfonso, ¿cómo estáis? Bienvenidos Vale, por lo que veo No gastas ningún tipo de estamina corriendo Solo gastas estamina Eh... Para subir Es decir, en... Para que me entendáis Rollo vertical Subir cosas Cogerse Ahí sí gastas estamina Pero... En correr no gastas Es decir, vamos Estamos... Somos... Unos puyeteros atletas Somos unas figuras No nos cansamos ante nada, amigos No nos cansamos Para nada Assassin's Creed Zombie... Zombie edition Ah, amigo Abajo Abajo Grande Grande Vale, se está haciendo de noche O sea, que hay que moverse, amigos Hay que moverse No mires abajo No mires abajo No mires abajo No mires abajo Nivel de parkour Nivel de parkour What? Habilidad de parkour Vale, has aumentado tu estrés de parkour Y has ganado tu primer punto de habilidad Ahora puedes desbloquear tu primera habilidad de parkour El salto de altura te permite alcanzar salientes más elevados Y mantienes pulsado RB mientras saltas Pon el curso sobre el icono de habilidad para leer Y comprobar los requisitos Vale Te permite saltar más alto y alcanzar los salientes más altos Vale, o sea que hay puntos de... Ah, puntos de combate y puntos de parkour Vale, está guay Sí, tiene... Un par de árboles de habilidades de combate y parkour Vale, mola Mola, mola, mola Mola, está chido Ya casi estoy Está chido Vale, lo que vamos a hacer es... Vamos a creación Y creo que puedo crear un par más de estos No voy a crear un par más Voy a crear tres Como en el 1 Es que yo no recuerdo prácticamente nada del 1 No recuerdo muy poquito, sinceramente ¿Cuánto hace que salió? 2015, me parece Hace 7 años No recuerdo nada Nada Muy poco, tío Muy, muy poquito del original, tío Yo no me acuerdo prácticamente de nada Me acuerdo... Bueno, me acuerdo de lo que me acuerdo Pero... Me acuerdo muy poquito Las cosas como son Ya es de noche Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche Vale, a tope No es que vaya a encontrar nada mejor Ah, puedes girar... Hostia, qué guapo Puedes hacer giros de 180 grados Rollo Resident Evil tocando y orega, tío Eso está muy guay Eso está muy guay, sí, señor Y curarme es... Con A Vale Pues ni tan mal Misty Forest Ay, qué bien Maravilla Zombies Oh, zombies En plan... Oh, Dios mío Sorpresa ¿Qué coño ha sido eso? Pero ya está enjabonada Ah, es como un niño The fuck Aspecto básico del combate Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan un daño masivo Pueden hervirarte Cuando un enemigo está a punto de utilizar un ataque poderoso Su barra de vida o barra de salud empezará a parpadear en color rojo Esquiva para evitar el impacto Vale, pulsa RB Vale, estupendo No sé por qué me da Que el primero va a ser este Ah, está saltando encima de ellos A tu casa Por favor, de uno en uno, eh Atrás Atrás Vale, la patada es súper útil, eh Os digo La patada es súper útil Porque sí es cierto que los desestabiliza un montón, eh Los desestabiliza un montón, eh Hostia, pero vaya guapo ese, tío Se sube encima de los otros zombies Y salta encima de ti Hostia, qué guapo, chaval Bueno, a ver, en Daylight siempre había zombies especiales, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, siempre había Por fin volvió Por fin volvió la parte señora Claro que sí, por Dios Claro que sí, claro que sí ¿Cómo no va a volver? Es que es, 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 vamos Es, es, vamos Este juego es perfecto para la parte señora Creo que puede, puede que incluso fuese el inicio de la parte señora, eh No sé decirte Pero puede, puede que fuera el inicio ¿Hay alguna cosita por aquí detrás? No No hay nada Hombre, es que al principio Hombre, no sé, no sé cómo estará el tema de recursos y tal Pero bueno, al principio Que tampoco está de más es dar una vueltita más por ahí, ¿sabéis? Es un zombie Que tampoco que le das confianza se te sube a la chepa Literalmente, además Literalmente Cosas Vale, descuertizadora rudimentaria Hombre, pues estupendo Chatarra Creo que no hay nada más Activar Vale, hay que A ver, está Ojalá que haya buggy No sé si hay vehículos, no tengo ni idea No me suena a mí de que haya vehículos De que haya vehículos en Daylight 2 ¿Por qué ningún juego viene con linterna? Pues no lo sé, Flor Es una muy buena pregunta No sé por qué no hay linterna, tío No lo sé Espero, yo creo que Daylight 2 va a verla seguro Seguro, vamos Seguro porque Vamos, seguro Pero no sé cuándo nos la darán Coge eso Coge eso Vale Buscamos aquí Vale, creo que hay que mover el armario Creo que hay que mover el armario Bueno, el armario Cómoda o lo que quiera Como nada quiera En la basura Que suele haber chantarra Descuartizador Redumentario Pues ni tan mal Sí, señor A mí me vale ¿Y cómo cambiamos camionsales? Hostia, qué guapa, tío Lo que pasa es que, claro Gastas más estamina Dependiendo del tipo de arma que sea Claro, lógicamente Claro, sí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Arroz Alcool Y estas cosas que son Para vender O para crear Porque parecen más Objetos de venta, ¿no? En plan rollo chatarra Algo así De acuerdo Vamos a probar Es que yo estoy viendo La cara de Capi, tío Estoy viendo la Bueno, ¿cómo se llama el actor? Es que nunca me acuerdo ¿Cómo se llama el actor, tío? Nunca me acuerdo ¿Cómo se llama el actor, tío? ¿Cómo se llama el actor? Zona segura Acabas de bloquear La primera zona segura Aumentando así Tu red de puntos de reaparición Todas las zonas seguras Están equipadas con luz ultravioleta Lo que garantiza La seguridad de la noche Por la noche Además, todas las zonas seguras Ofrecen acceso a un lugar de descanso Donde puedes cambiar La fase diurna-nocturna Y un almacén de Aiden Donde puedes dejar Los objetos sobrantes Chris Evans Nunca me acuerdo ¿Cómo se llama el actor? La estación de retransmisión Vale, ¿y cómo tenemos el tema de inventario? Vale Sí, sí, estupendo Varios Objetos de valor poco común Esto es para vender, ¿no? Esto es para vender Objetos de valor poco común Supongo que será para venderlo ¿Es muy grande el parche día 1? Pues no lo sé No lo sé No tengo ni idea A mí me lo actualizó de forma Pero aquí en España Sí, sí, no Aquí en España me refiero No, no Chris Evans Aquí la actriz Que sí que sale Sí que sale en el juego Es Rosario Dawson Rosario Dawson Sí que puso su imagen Para el juego Necesitamos suministros Todo está listo Qué tranquilo está esto ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil Vamos Ya Todo va a ir bien Espera aquí Esto no nos va a traer nada bueno ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad Tranquila Nos dejarán marchar Heidi Tengo miedo Estoy aquí Conmigo Estás a salvo Lo sé Haz lo que te diga Fácil ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos Siempre nos encontraremos El uno al otro ¡Mía! 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 Doctor No lo lograremos Los militares llegarán en breve Espera Cerrad los ojos Que claro, este es asintomático Este es asintomático Aiden, por aquí Aiden Pierce, tío ¿Os acordáis de Aiden Pierce? ¿Os acordáis de Aiden Pierce? Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike Era 140-200 Aquí Aiden, estoy en la frecuencia 140.200 megahercios ¿Hola? Aiden Sí, se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo Creí que cambiaste mi opinión ¿Por qué andabas buscando a Walsh, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona Se llama Mía Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos Sé a quién estás buscando, Aiden ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mía He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí Reunámonos, peregrino Reunámonos Avengers Lo siento, tío, lo siento Es que no puedo quitarme la cabeza Reunámonos Avengers Uníos Reunámonos Lo siento, tío, es que Lo lamento, lo lamento, tío Disculpadme El camino del peregrino Vale, reúnate con el contacto en los túneles del metro Bueno, pues para allá que voy Espera, hombre, si aquí hay cosas, por Dios Pero bueno ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Una linterna? No habrá, ¿no? ¿Una linterna? Vodka del viejo mundo Sí, señor El buen vodkazo Estupendo Estupendo, tío Estupendo Vale, vámonos Oye, pues el control está chido El control se siente muy guay Muy Quiero decir, se siente No sé Hombre, supongo que Lógicamente Costará pillarles A ver si me refiero Me refiero Supongo que en principio Es sencillo Pero luego, bueno Habrá seguramente Pues un montón de movidas Que hacer Y puede que Sea un poco más tal Pero de momento Es sencillote Está guay Se lleva bien Se lleva chido La verdad No Es una Pequeña iglesia Tal vez Y este tema El tema musical El tema musical Es muy curioso, tío Sí, tío Es muy curioso Vamos allá Mira, siempre que hay Por aquí un panal Suele haber Un tema Dios está muerto Para eso Perdido Se ve muy bonito Se ve muy bonito ¿Qué queréis que os diga, tío? Uy Hombre, mira Esto a mí me gusta Claro que sí Vámonos Me ahogaré Si me ahogo Si me ahogo Que sea por algo Amigos Si me ahogo Si me ahogo Que sea por una razón Porque soy un guarro Y prefiero ahogarme Antes que Antes que Dejar una puñetera Bolsa De abajo La verdad Mirad lo que os digo Si me muero Que sea por guarro Por asqueroso Por esto Ahí Oye Ahí hay una Qué sé Un muelle Lo necesito, tío Lo necesito No puedo pasar Sin coger esa Puñetera bolsa Está, no pasa nada Soy un guarro Y lo admito Lo admito Lo admito No tengo ningún problema En admitirlo Que soy un guarro Vale, corre Sí, corre Hop El parkour es mi vida Como en The Office El parkour Parkour El parkour es mi vida Qué grande No hay nada Por aquí No 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 Oye, qué guapo, tío Esta zona, macho Richard no dicen Vete por allí Que hace Richard Y por el otro lado No la puñetera vida Ah, vale Estas partes son zonas De sigilo Entiendo, tío Vale, vale, vale Como son como zonas Para Como para Resguardarte Tío Dios mío Me entiendo Hay otra entrada ahí Bueno, por el día Están bastante De chill Los zombies El problema Es por la noche Pero por el día Por el día Por el día Está muy de chill Bueno, muy de chill A ver, hombre Si te cogen 4 o 5 Puede ser que te ponga las pilitas Pero quiero decirte que Hombre, lo gordo Es por la noche Lógicamente ¿Este juego es largo? No, es largo Es largo Te puede culturar tranquilamente 40 Mínimo 30 30 y pico horas Mínimo Mínimo Hombre, luego Si quieres hacerlo Pues al 100% Y tal Pues entonces sí Ahí ya luego Es otro tema Pero Hablan de que Todo, todo Me parece que es como Unas 60 Unas 70 horas O algo así No puedo A ver Un segundo No sé si ¿Cómo puedo entrar ahí? Amigo, por favor Relájese ¿Hay forma de entrar? ¿Qué? Yo no veo ninguna Arriba tal No sé Arriba Ábrete 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 Hombre Pues no, tío No sé cómo se entra No veo entrada Ninguna, tío Al este Bueno Puede que directamente No se pueda coger No sé Puede que Puede que Puede que Sí, sí No me deja Puede que simplemente Sea para vacilarte Para que veas Hay cosas y no puedas cogerla Tendría su lógica No me extrañaría nada Contraseña para Q Contraseña para Q Contraseña para Q Para ir Si lo digo Coches de policía Las ambulancias Para coger los botiquines Era súper mítico Tiene que ser espectacular Poder disfrutar de un PC Sí, Richard Gracias por compartir Estos juegos con nosotros No, no, hombre Madre de Dios Gracias a vosotros Hombre Faltaría más Gracias a vosotros siempre Gracias a vosotros siempre Vamos Es que sin vosotros Esto no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué pasa, Winston? ¿Cómo estás? Vale, es hacia... Creo que es hacia ahí arriba ¿Puedo subir por aquí? Contraseña Bumio ¿Se subirá a YouTube? La idea del otro día Hablamos que sí Pero si se sube Se va a subir Sin editar Y sin nada Yo no estoy muy convencido Pero bueno Podemos probar No sé A ver, no sé, no sé A ver, no sé Sí, no sé No sé La idea es que sí La idea es que sí Vamos a dejarlo La idea es que sí Pero sí que si se sube Va a ser Sin editar Cosas Oye, tío Tenemos un montón de mierdas Aquí, ¿no? ¿O qué? Creación Sí Joder, tenemos 10, tío ¿Me hago 5? Venga, voy a hacerme 5 Una linterna, por favor Reúnete con el contacto Estoy entrando en los túneles Oye ¿Me escuchas? Nos vemos pronto Ya voy Se va a subir en bruto ¿Cuánto se quedan los directos Resumidos en Facebook? Según Según si sois No seguidores Si sois seguidores Si sois colaboradores Pero de media Suele ser 3-4 semanas Qué rico Buah, lascazo, papá Mierda Esto pinta mal Yo creo que subir Aunque sea sin editar Es una buena idea Pues Gracias, ahora Probaremos Si a la gente le hace gracia Bueno, a ver si le hace gracia A ver No sé Podemos hacerlo Simplemente, pues oye Si quiere verlo alguien Pues estupendo Y si no lo ve nadie Pues no pasaría nada Tampoco Solo se gastaría tiempo Tampoco sería Hostia, puta Un polérico, tío En serio Ay, mía Me quedo yo ciego, tío ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido Un polérico Hay un montón En las alcantarillas ¿Quieres de llegar hasta la luz? Ah, estamos infectados, tío Estamos infectados, tío Sigue así ¿Sigue así cómo? ¿Muriéndome? Como si estuviera Haciendo algo bien Sigue así, dice ¿Qué estoy haciendo, tío? Sigue así, me dice, tío Qué grande ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto No la lleva Vamos ¡Hombre! Tienen que venir los malos A dejarme una linterna, tío No tengo la llave Putos amos los malos, tío Putos amos Putos amos Esos son malos, ¿no? Hostia, putos amos Los malos Que me dejan la linterna Los malos, tío Tienen que venir los malos Del juego A dejarme la linterna, tío Es absolutamente lamentable Absolutamente lamentable, amigos Tienen que venir los malvados Ataque rápido Eso es del parche Yo tuve la maldita linterna Desde el principio Dice Javi Javi sigue emperrado Con la linterna Bueno, hombre Bien, Javi Joder, estupendo, tío Tuviste la linterna antes Eso es bueno Amigo Eso está muy bien Aprende 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 Ciberpunk Linterna Que no cuesta nada Hombre No cuesta nada Una linterna Que sí, que sí Que no tengo mods Para infectar a la gente Coño Pues ponte una linterna, tío ¿Sabes? Que no cuesta nada Una linterna, hombre Por favor Una puñetera linterna Aprende Ciberpunk Punk Vale Tienen pinta de que es por aquí Hola No había linterna en Ciberpunk No había linterna en Ciberpunk No existen las linternas En Ciberpunk Puedes ponerte un nepe De 40 centímetros Pero no te puedes poner Una linterna, tío A ver A ver Puedo modificarme una mano Y convertirlo En un lanzamisiles Pero no tengo una linterna Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Cómo no vas a tener Una linterna En el 2077, papá? Por Dios ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué Tú eres la linterna Gracias Déjale marchar Gracias ¿Quién nos va a obligar? Tú Me encantaría verlo Venga Vamos Bueno, tú Bloqueo perfecto Mantén pulsado leve Para bloquear el ataque De un enemigo Bloquean al último momento Para realizar un bloqueo perfecto El bloqueo perfecto Atura de un enemigo Lo que deja vulnerable Durante un pleno tiempo Vale, o sea que es como un rollo parry Haces ahí como una especie de parry Vale, realizo una patada En salto Agánchate, gilipollas Se mataré Amigo 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 Ay, que te cayó el casto Papá Es que estamos ganando Gracias a la linterna No penséis Que esto es todo gracias a la linterna A nivel de combate Esto es todo gracias a la linterna Les damos en la cara Y los deslumbramos Vale, has aumentado tu estancia de combate Y has ganado tu primer punto de habilidad de combate Es hora de que desbloquees tu primera habilidad de combate Vale Patada de salto Te permite dar una patada al saltar sobre el obstáculo O un enemigo distraído ¿Cómo funciona esta mierda? ¿Puede el curso sobre el icono? Vale Salta por encima de los enemigos que estén distraídos Y continúa con una patada Corre hacia un enemigo distraído Pulsa RB para realizar un salto veloz Pulsa RT durante un salto veloz Para lanzar una patada Vale, no sé Nunca me he enterado de lo que dicen las Estas Probar Lo mejor es probar Lo mejor es probar Vale, a ver Este señor no tiene nada Este tampoco Este igual tiene algo Aquí hay cosas Vale, aquí hay una cosa Aquí hay más cosas Aquí no hay nada ¿Qué pasa, Cristian? Moneda de oro Tírala para producir ruido y distraer Y atraer la atención de los Ah, es para como Vale, para distraerlos Hostia, como si fueran piedras Como las piedras del Far Cry, tío Bueno, aquí había petardos o algo así también Vale, pues joder Tío, qué fácil Aquí hay algo Al que me dejo Al que me dejo Ah, vale Es la parte de antes Ey, aquí hay cosas ¿Eso qué es? Manual del Viejo Mundo Mira, objeto de valor único Hostia, estupendo, tío Son cosas Manual del Viejo Mundo ¿Dónde veo estas cosas? Mochila Sí Dice Tras la muerte del mayor De la evaluación Los conocimientos de funcionamiento De cierta maquinaria Los precios de las instrucciones Contenidos Ah, son como manuales de instrucciones ¿Cómo grabar con el VHS? Movidas así, ¿no? Vale, vale, entiendo Si son manuales Sí, perdón Bueno, sí Manuales de instrucciones Qué curioso, tío Aguanta ahí, hermano Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ahí Aguanta ahí Es que estoy ocupado, hombre Aguanta Tú, aguanta Sigue vivo Respira Aiden ¿Quién era ese? No hay tiempo Tengo algo para ti Está en mi bolsillo ¿Qué es esto? La llave de acceso del S ahí Los pacificadores Ellos la encontraron No podemos perderla ¿Me vas a decir que le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está mía? Irás al Ojo de Pez Allí preguntarás por una niña llamada Lawan Por una niña Con esto Y su ayuda Lo descubrirás Lo descubrirás Todo ¿Me has entendido? Protege la llave Si Wals le echa el guante En la ciudad entera Todos Morirán Wals Es que está aquí Sí Oigo gente Ya vienen ¿Oyes eso? Son renegados ¡Huye! Iremos juntos Toma Vamos Ostras Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué pasa? Ahí está la oveja de Escarriana ¿Qué? Y no está sola Pero eso Podremos arreglar Acabar con él No podemos hablarlo No podemos Llegar a un acuerdo Dice Utiliza saltar Para aumentar tu movilidad En el encuentro En combate Corre hacia un obstáculo aturdido Y después pulsar Reve Pulsar mientras saltas Para hacer un combate de parkour Controlar al enemigo Esta es la base del combate de parkour Más adelante aprenderás más trucos Vale Vale, a ver cómo hablamos O sea que primero Vale, vale, entiendo Hay que pasarle por encima Si creo The fuck The fuck Hostia Pero esto está Rotísima Esta mierda Pero esto está muy roto Tío Ostras Pero esto es un locurón No me hagas perder el tiempo Y lucha Pero es que puedes encadenarla En plan Loquísima Esta mierda ¿The fuck? ¿The fuck? Hostia Pero ese patadón Tío Ese patadón No me hagas hacer Pero es que puedes encadenarlo Como tengas suerte Encadena 70 golpes Pero y esto tío No, 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 no Es que es un locurón esa movida tío Sabes en plan Es acumulativo tío Bueno a ver que queda muy espectacular A ver si me entiendes Pero hostia tío metes unas patadas Pero muy locas Pero es muy espectacular Es muy muy espectacular eso sí Es espectacular arrabiar la verdad Sí que el rollo tiene un rollo muy Muy gore Muy sangriento Muy va como Dying light Sí claro Vamos de aquí joder Tadín estás ahí Tienes mi llave Es Walsh Tenemos que huir Pero yo le estaba buscando Este idiota te matará si te encuentra ¡Chilan! Métete en el conducto de ventilación Por aquí Tú primero ¿Qué estás haciendo? Walsh No puede hacerse con la llave ¿Cómo? Déjame salir Ojo de Beth Lauan Ve Aquí está el traidor Hola Dylan Hola Dios Que se vaya ¿Por qué me has traicionado? Esa llave no es tuya No puedes ¿Dónde está? Aquí En serio tío Lo siento ¿Por qué está todo borroso? Porque Te estás muriendo Antes de la caída Mi abuelo criaba caballos Eran preciosos De razas poco comunes Los adoraba Un día Su caballo favorito Se cayó Y se partió la pierna Yo creía Que el abuelo Le ayudaría Pero entonces Se sacó la pistola Y se la puso En la cabeza Al animal Me dijo Que era por su bien Y apretó el gatillo Me puse Me puse a gritar Deseé Que mi abuelo Se muriese Pero años después Comprendí Que es necesario Cumplir Con el deber No me dejas Otra elección Amigo mío En serio ¿Cómo puedes decir eso Tío? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué sentido tiene Tío? ¿Qué sentido? No tiene ninguna lógica Que digas esa mierda ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué sentido tiene Que digas eso? Lo tengo en mi estómago En serio Como si el tío No te fuera a destripar ¿Sabes? Mira que no hay cosas Para decir, papá Ah, está infectado ¿Qué pasa? ¿Os dais cuenta Que acabamos De perder La mitad De la barra de vida Ya no tenemos La barra de vida Que teníamos antes ¿Os dais cuenta Que antes teníamos Doble barra Doble barra Y ahora tenemos Una sola Han reducido Nuestra vida Se ha reducido Nuestra vida Y es porque Estamos infectados Nuestra vida ¿Quién cojones es este? No tiene un biomarcador ¿Un qué? Se está convirtiendo Mándalo rápido Colgadlo Vamos a ver morir A ese cabrón Dice uno ¿No sería más rápido Matarlo con una bala? Hombre, más rápido Más rápido Sí Sería más rápido Matarlo con una pala Qué gente más encantadora Tío Ese es el problema Pensaba que estabas Tronudado Él es un foráneo Hay que matarlo Está conmigo ¿Te enteras? No te dije que no fueras A ninguna parte sin mí Es que no te lo dije Joder ¿Quién cojones es ese? Shh Calla Te van a matar Ahora no Hostia, menudo batazo Menudo batazo en toda boca Si no te para eso Primer disparo Qué agradable sujeto Se mueve Hakon Hakon Mátalo antes de que él te mate a ti Relájate Respira Parece que no se ha convertido ¿Parece? Hakon No quiero a esa cosa aquí Has vuelto a nosotros Pestañeas Si me entiendes Cabeza Te ibas a convertir Pero la luz ultravioleta Y los inhibidores Lo han impedido El bate también ayudó Claro Estás vivo Intentemos que sigas así Este tipo casi nos mata Y te pones a darle conversación Tranquilas, chicas Tienen miedo Casi has destrozado su taller Tenemos que largarnos ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada ¿A dónde vamos? A un lugar seguro Tengo que ir al Ojo de Pez ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador No te dejarán ni acercarte ¿Y eso qué coño es? Un biomarcador Hace un seguimiento de la enfermedad Es tu billete de entrada a la ciudad Sin él Salir de la luz Es una lotería No sé cuándo te convertirás Necesitas un biomarcador Y sé dónde podemos encontrar uno Vamos Tranquilizaos Lo tengo todo bajo control Todo va a salir bien Estás débil Tardará un minuto Bebe ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas Puede que la próxima vez Que te dé, Haku Me adora ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos Y averiguarlo Tú primero ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo Eres cauto Eso es bueno Así vivirás más ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy Era Un peregrino Queda una hora para el amanecer Haku, te lo digo en serio No se va a quedar a pasar la noche Toma Tu arma y tu radio Ni un peregrino podría estar sin eso Venga Vamos Me flipa mucho Me flipa mucho La mochilita que trae, tío Un tío ahí Se ve súper preparado Y súper tal Y luego trae Trae una mochilita de tela, tío Qué bonito se ve, tío Joder Qué bonito se ve No está mal ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro Pasando los vertederos químicos Ah, necesito ir allí Qué lástima La única manera de ir es a través del túnel Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla Es que es imposible de atravesar Mi especialidad ¿Dónde está el túnel? No tan rápido, amigo No llegarás lejos sin un biomarcador Eres una amenaza para todos Y ya has visto cómo reacciona la gente de Viledor ante una amenaza ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete Podría ayudar Pero necesitas un biomarcador No llegarás lejos sin él Ya me lo dijiste dos veces, tío De lejos, supongo Unos dos mil kilómetros Joder ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil No dejé que me mordieran Aquí no Aquí todos estamos infectados ¿Has oído hablar de Haran? También aislaron Viledor Levantaron murallas Nos encerraron Al final fue justo eso lo que nos salvó ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos A menos que conozcas a la gente adecuada Y yo los conozco Vamos Por cierto Soy Hakon Aiden Es un placer Aiden Bienvenido Al paraíso Se ve muy bonito Se ve muy, muy bonito Por aquí El juego de momento, tío Ni un problema Quiero decir Cero, tío Nada Cero Nada Ni un problema de rendimiento Ni un tirón Ni nada Nada en absoluto, tío El juego la verdad es que De momento va estupendamente Diario Vale, esto es para las misiones Lógicamente Vale Inventario Creación Tengo para 8 Habilidades Creo que no tengo ningún punto Coleccionables Y consejos Vale No puedes Lo que no tienes es guardado manual Eso es fatal Eso es fatal Fatal Es David Bell El otro personaje No sé quién es David Bell No tengo ni idea Quién es Ni idea No sé de quién habláis O sea que nada ¿Me dais dos minutos Y hago un café? ¿Me dais dos protestos? Lamento ¿Me dais dos? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hop! ¡Ay, hay que caer aquí encima! Fuerzas especiales Fuerzas especiales Ah, mira, si hay pedacitas aquí Bueno, hombre, nada más Estupendo, oye, joder Fantástico, por Dios No seré yo el que critique a... Maravilloso conducir un taxi, tío Buen trabajo, joder Madre mía Maravilloso, amigos, maravilloso ¿O no? Joder, todo el mundo tiene que trabajar y que comer Por Dios, que tienen malos esos taxistas ¿Llegar ahí arriba? Sí, me suena de puto, amo Porque ahora llega el momento Yo me tengo que ir a la izquierda No llego, no llego No llego, no llego No llego, Hacom Estás demasiado débil Sin un inhibidor No durarás nada ¿No me cargué todo lo que tenía por delante La última vez que me lo diste? Cosas de la primera vez Pero luego mejora Si sobrevives, claro Los saltos no son como un poco locos y exagerados Bueno, el parkour es loco y exagerado Si te pones a verlo así, tío Si te pones los saltos que hacen en la vida real A mí no me parece nada, nada loco Quiero decir Yo he visto vídeos de peña saltar eso y más El parkour es algo, un deporte extremo Que tienes que estar, en el buen sentido Tienes que estar un poco loco para hacerlo No hay más Te juegas la vida, tío Y cuando digo un poco loco Lo digo en el buen sentido Es un poco como la peña que hace Pues qué sé yo, tío Deportes extremos Snow extremo bajando laderas Tienes que estar un poco Tienes que estar un poco loco, tío ¿Sabes? Tal cual Por algo lo llaman deportes extremos Porque no los hace cualquiera Ah, mira, hay miel aquí Ah, y tienen panales en los tejados Qué monos Qué monos Qué monos Qué monos Tienen aquí jarvencitos Deportes extremos tricotar Ir al Carrefour un viernes por la tarde Es que, es que lo de Los digo, yo, vamos Yo he visto cosas en vídeo Que son una puñetera locura Haciendo peña Pegando unos saltos Que parece Es que parece ciencia ficción, tío Pero hacen cosas loquísimas Hacen cosas muy, muy locas Hombre, al final Esto también es un videojuego Va, joder Es un videojuego Pero tiene una base Absolutamente real, ¿no? ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente Pero un peregrino me salvó la vida Era un peregrino Ahora soy un infectado Será mucho más difícil viajar Pues bienvenido a un nuevo principio, colega Ojo a este sitio Son como cofres del tesoro Suelen contener cosas muy interesantes Echa un vistazo Te espero Vale También es verdad No he dicho nada No, hombre, no A ver, Vlad Por Dios No, hombre Puedes decir lo que quieras No me entiendas mal, joder Aquí estamos Aquí puedes darte tu opinión Y decir lo que quieras Faltaría más Mientras sea con educación Puedes decir lo que quieras No, hombre, no No he dicho nada No pasa nada, joder Estamos aquí para hablar, hombre Y para comentar Mientras recorres Viledor Fíjate bien las azoteas arboladas O lugares con la gran vegetación Que recorrecerás fácilmente Porque no son árboles amarillos Vale Árboles amarillos Vale, estupendo Una maniga Fuente de miel, manzanilla Y otros recursos Es posible que encuentres armas Vale, o sea que Árboles amarillos Entejaos Pum Vale, como estos Mira, cojonudo Estupendo Pues ya está No, no, ya Yo creo que ya no hay nada que mirar Porque ya está todo Ya está todo más que mirado A ver si ¿Y qué son estos? ¿No son cristales? Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas Hay gente que cree que retrasan la infección Supersticiones ¿Entonces no los guardas? Claro que sí La gente es supersticiosa Paga una fortuna Claro, dan buenos dineros, amigos De recibir dinero ajeno Estoy buscando un cofre en particular Ven, deja que te enseñe Vale, pues nada, nada Te sigo, Hakon ¿Cómo te gusta hacerte el guay, eh, Hakon? ¿Cómo te gusta hacerte el guay, hermano? Venga, que te quedas atrás, Hakon Por Dios Que yo llevo 10 minutos haciendo parkour Hermano 10 minutos Y ya te saco Vamos, vamos 50 metros ¿En qué ciudad o país se basa la parkour? Creo que es en Europa Me parece que es Europa ¿Tenéis un ejército por aquí? Los pacificadores También son de tratar a la gente así Cuidadito con ellos Custodian el túnel por el que quieres ir Háblame de ellos Se consideran protectores Justos y rectos Se les da bien matar infectados Las cosas, ¿cómo son? Son asesinos muy eficientes Sí, pero su rectitud tiene un precio No olvides esto O aceptas sus reglas O estás jodido Lo que llaman protección del bazar Es más bien una ocupación Entiendo O sea que Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Encontré un montón de tipos duros Que hablaban del nuevo orden Pero me pareció la misma mierda de siempre Sí, aquí es igual Y los pacificadores son cada vez peores Iré con cuidado Bien Pero puede que no sirva de mucho Los pacificadores son un dolor de muelas Están cabreando a todo el bazar El bazar es una caja de dinamita A un chispazo de explotar ¿Vamos? ¿Tenías algo que enseñarme? Claro Sígueme Te sigo Polición de gueto Polición de gueto Sí, por ahí, Valter ¿Qué tal, Loelia? Guava, ¿cómo estás? Vale, nada Vamos a pasar de estos Hop 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 ¡Ay, que se nos queda atrás! Que se nos queda atrás Ya casi estamos Esperemos que no haya sorpresas Se está haciendo de noche Están a punto de despertar Deprisa Abre el cofre ¿Qué cofre? Este A cambio Conseguiremos tu biomarcador ¡Hierda! Ladrones ¿Qué? Espera No, no, déjalo Si jodes esa cerradura Estamos todos jodidos Hostia, una 3090, babá ¿De dónde has sacado eso? He recorrido esta ciudad Tanto como el que más Pero hace años Que no veo equipamiento funcional De ese ahí No puedo decir mucho Pero un antiguo científico Del SAI Dylan me lo dio Un tipo llamado Waltz Lo mató Antes de morir Dylan me dio la llave Para mantenerla lejos de Waltz Parece que contiene Información importante Espero descubrir algo más En el ojo de pez Ya veremos, ¿no? Joder Tadamos demasiado Plan B Las garras Me mola, me mola el plan No veo nada Uy, me transformo Qué estupendo Qué bien Hay que encontrar una luz ultravioleta El bazar Podemos lograrlo Sígueme rápido Luz ultravioleta La luz ultravioleta Es una garantía de seguridad Durante la noche Es la única manera O la única forma Segura de protegerse De los infectados Así que búscala Cuando estés siendo perseguido Mantén el pulsado R Para usar tu sentido De la supervivencia Y marcar la fuente Más cercana A la luz ultravioleta Durante la noche Marcado con un Sol ultravioleta Está cerca Vamos Joder 90 metros Por aquí Hacia la luz ¿Lo oyes? Ya casi estamos Solo un poco más Abril ¡Hola! Bajo la luz Hacón Vamos Ahora mismo Hacón Se acerca un aullador Biomarcadores No tenemos tiempo Se nos echa un aullador Encima Biomarcadores No me has oído Detrás He dicho biomarcadores Ten ¿Y el suyo? Viene conmigo Tengo que ver su biomarcador Pero déjanos entrar Necesito ver su biomarcador Nada, no los van a dejar entrar ¿Qué tal unos electrónicos? No nos van a dejar entrar Hay que buscar otro sitio Tío Qué hijo de Qué hijo de Hijo de Hijo de De la luna Qué bien Qué bien Qué bien Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos No te bugues Es desgraciado No te bugues No, 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 no Allí estaremos a salvo Menos mal Arriba 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 No, 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 no En el medio estoy ¡Defenemos! Son muchísimos. Lo hemos logrado. No creo que esto haya acabado. Los problemas vienen de dos en dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Echame un cable, dice! ¡Echame un cable, tío! ¡Qué grande! ¡Échame un cable! Un máster. Eso funciona. Él se dedicó a porrear una puerta, ¿sabes? Él se dedicó a porrear una puerta. Tengo que dejar el café. ¡Estamos bien fotidos! ¡Joder, Killian! ¡Deberías haber esperado más! ¡Casi lo hice! No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana. Si han ido, vete tú también. ¡Venga! ¡Déjate de infestilidades! ¡Mira esto! ¿Dónde has... Es una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Esperé a un peregrino una vez. Se supone que iba a... Va, olvídalo. Ya da igual. ¿Qué trama es, Hakon? Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás más jara? Necesita un biomarcador. No tengo. ¿Y una mierda? ¿En serio? ¡Hijo de puta! Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. Ey, antes ayudábamos a la gente, ¿te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota. Zona segura desbloqueada. Acuéstate a dormir. Joder, mejor misión ever. Podría ser... Cómete un plato de espaguetis y... Y luego échate a dormir. ¿Y Hakon? Pero no. Querías más... Poutas metas elevadas. Y solo sabías cocinar. Hakon y tú, ¿os conocéis desde hace mucho? Demasiado. ¿Qué quiso decir con que solíais ayudar a los demás? Servimos juntos en... No importa. Fue hace muchísimo tiempo. Los biomarcadores, ¿por qué son tan difíciles de conseguir? Porque son trastos complejos. Joder, las fábricas que los hacían están fuera de servicio desde hace años. Los biomarcadores están vinculados a la sangre. No se pueden reutilizar cuando alguien se ha vinculado. Sin ellos, la infección pasa desapercibida. Tal y como te pasó a ti. Por eso la gente está dispuesta a pagar una fortuna por ellos. Todo el dinero y los cristales que tengan. Pero Hakon y yo encontremos un lugar donde todavía pueden fabricarse. Joder. Madre mía, tío. Venga, Clay, que vaya bien. Sara, creo que también se va. Dracar, muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Muchísimas gracias. Inhibidores. Joder, qué maravilloso. Dije poca gente, así que no te vengas arriba. Ten cuidado con ellos. Los biomarcadores son como la Play 5, sí, totalmente. No hay donde pillar uno. ¿Con qué acabas de llegar a la ciudad? ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida, ni mucho menos. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? Ni idea, tío. Pero tienes cara de... Buena persona, hombre. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. ¿Y no hay algo para comer? ¿No me puedes dar algo de eso que estás ahí cocinando? Uy. ¿Qué es eso? Papa. Pan integral. Haba negra. Bueno, sin más. Vale, ¿y esto? A ver... Cintas. Vale, si sales de aquí lo pierdes, vale. Quiere decir, no puedes reproducirlo. Me llamo Anton Novak y seré una puta leyenda. Lo siento. No he podido evitarlo. Estoy grabando esto para ti, viejo. ¿Quieres saber un secreto? Cuando lo sepas, seguro que te avergüenzas de ti mismo. Toda la vida. Me has dicho que no llegaría a nada. Pero entonces me hice paci. ¿Qué hiciste? Llamarme traidor. Y luego soltarme un rollo paternalista sobre que los pacis pasan de nosotros. Los del bazar. Gracias por el voto de confianza, viejo. No hay nadie en este mundo que no me importe, viejo. Te demostraré de qué estoy hecho. Hoy, un tipo al que no conocía de nada se me acercó. Me dijo que si quería ser un héroe, estaba intentándolo en el sitio equivocado. Y que tenía... Potencial. Tú nunca me has dicho algo así. Dijo de vernos en el tejado de la vieja fábrica textil a medianoche. Y aquí estoy, como un idiota. ¿Qué estoy haciendo aquí? Igual quería demostrarte algo. Quería que vieras... Mierda, ¿pero qué? Ese tipo va saltando de edificio en edificio como una puta pantera. Mierda, mierda. No puedo dejar que me encuentren. ¡Sal, chaval! ¡Sé que estás ahí! ¡Soy Killian! Vale. Parece que... Sí, vamos a descansar un pelín. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos los que os estáis uniendo ahora. Aiden, baby, Aiden, estúpida, Aiden. ¡Encuéntrame! Bueno, aquí en la calle. Necesitamos un taxi al hospital. ¿Me recibís? Muy gracioso. ¿Lo has conseguido? Casi. Los biomarcadores están en el hospital ese ahí. Estaré allí en breve, pero necesito que te vengas conmigo para hacer el trabajito. Voy para allá. ¿A dónde voy? Para adelante desde la puerta de Killian. No tienes más que seguir recto. Vale. Y si no, el punto amarillo me lo dirá. Vale. Exploración nocturna. Durante la noche la ciudad se llena de infectados. Para mantenerse a salvo, muévete principalmente por las azoteas. Cuando estás en la calle, evita los aulladores. Cualquier precio. Si te ven, alertarán a los demás infectados y dará comienzo a una persecución. Si te ves envuelto en una persecución, busca escondites en los tejados o resguárdate dentro de las luces ultravioletas. Vale. No dejes los tejados, porque si te ven los aulladores... Lo sé. No tengo el más mínimo interés en vérmelas con ellos. Mira, ahí está. En una ocasión llevé a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido. Rompió aguas tres meses antes de tiempo. ¿Tienes hijos? Aquel no tenía salvación. Y aparte de ese... No, que yo sepa. Lo siento. No pasa nada. ¿Quién con dos dedos de frente querría tener hijos en un mundo como este? Hombre, la verdad es que no es lo más indicado. Eso clarísimamente. Vale, creo que... Si me caigo aquí encima... No hay problema, creo. Homefield. 2-4. Eso supongo que será el nivel, ¿no? La puerta está cerrada. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estrelló contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. Dado que nadie pudo entrar, es muy probable que quede algún marcador. Estoy en la entrada principal. Te he marcado una entrada segura. Te espero en el vestíbulo. Vale, entrada segura. Sí, bueno, lo que te marca con una luz fría... Sí, el tema. Vamos a coger por aquí. Mira, aquí hay cositas. Ah, mira, aquí hay uno que está... Patatieso, sí, este nada. Vamos a coger esto. Chatarra. Un poco de resina. Vale, que todavía no tengo ni puñetera idea. Llevo dos horas cogiendo resina y no sé para qué vale. Una gran mierda. Vale, aquí creo que... Bueno, tiene toda la pinta de que no se va a poder una nota. Aquí hay... En esta sección de aquí, pero no creo que podamos entrar de ninguna forma. No, no creo que podamos entrar. Vale, pues hay que subir al piso superior. ¿Qué te está pareciendo el juego? Nada, de momento muy chulo. A ver, me está... Es lo que esperaba, básicamente. Lo que me esperaba de Line Light 2. Un montón de parkour, un montón de zombies y un montón de armas a melee. Es lo que... Lo que me esperaba, vamos, básicamente. Ni mejor, ni peor. Lo que me esperaba. Hombre, es muy continuista, lógicamente, con Dile Light. Vale, aquí suele... En la basura suele haber siempre tachatarra. La puerta está cerrada. ¿Sabes abrir cerraduras? Claro. Gira la llave. ¿Y cuándo no tienes llave? Hakon, he viajado miles de kilómetros. ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale, solo preguntaba. Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro. En contra chatarra. Sirve para hacer ganzúas. Ah, vale. Crea una ganzúa. Vale, o sea que la chatarra es para hacer ganzúas. Vale, pues nada. Voy a crear... ¿Qué sé yo? Creamos 10. Vamos a crear otros dos. Venga. Vale. Bueno, si no recuerdo mal, el sistema era rollo Skyrim. O rollo... Sí, rollo Skyrim. Sí, tal cual. Tal cual. No me tomabas el pelo. ¿Sabes lo que haces? Hombre, va. Por favor. No me queda otra. Me vi obligado a aprender. La vida. La vida me ha llevado a esto. No hay nada por aquí. Bueno, mira, aquí sí. Aquí hay algo. No sé qué es. Tú jugaste Luna hace ya siete años. Sí, claro. 2015. Yo no recordaba el año. Lo comentasteis vosotros por aquí. 2015. Claro, pasan los años volando mucho. Madre mía. No pasa el tiempo ni nada. Joder. ¿Aquí habrá alguna cosita? Es una especie de casa, ¿no? Que hay aquí. Seta autovioleta. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Restaura inmunidad! ¡Ostras! ¿Inmunidad? Sí, pero ahora mismo... ¿Para qué nos vale? Quiero decir, vale, pero no sé para qué vale. Quiero decir, no sé. La banda. Inmunidad. ¿Qué pasa, Beth? ¿Cómo estás? Buen día desde España para ti, guapa. Vale, ¿algo más por ahí? Yo diría que no hay nada. No, bien. Pillamos aquí un poco de todo y ya está. Esto supongo que estará cerrado, ¿verdad? Lógicamente. Bien. ¿Chatarra? Resina. Tío, el juego con la resina, macho. Tantía de resina, papá. Hacia ahí. ¿Qué tal el juego de momento? Si te gustó el 1, te va a encantar. Si no te gustó el 1, no te va a gustar nada. Básicamente. Si te gustó el 1, te encantará. Si no te gustó el 1, pues no te va a gustar un pimiento. Porque es muy... En principio es muy parecido. Hombre, sí que cambia sensaciones y tal, pero es muy parecido. ¿Una ayudita? Venga. Eso no servirá de nada. No. Joder. Vamos. Por aquí. Richard, ¿habíste tu doble hack con mi doble? Mucho más guapo que este, hombre. Por favor. Por favor. Soy muy... Mira, mucho más guapo que este, hombre. 20 veces, por Dios. 20 veces por lo menos. Por lo menos, eh. Pero es aquí donde estuvieron de niños. Eso parece. Mala idea, Mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. Deja de hablar y dame la mano. ¡Tú, tírate! Mía, ¿tú, tírate? ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? No te calles. Este hospital... He estado en uno parecido antes. ¿Una instalación del S.A.I.? Bueno, hay varias por la ciudad. Estoy recordando cosas. La persona a la que busco es mía. Es mi hermana. Ya te he hablado de Waltz. ¡Ajú! Sí. No sé. Está todo confuso en mi cabeza. Reprimiste un recuerdo. Como hice yo con mi tercera esposa. Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Madre mía, Hakon. ¿Pero cuántas... ¿Cuántas veces se casó ahora yo, amigo? ¿Cuántas veces se casó aquí el colega? Pregunto. Uy, cantidad de peña ahí abajo. ¿Qué cantidad de gente ahí abajo? Mira. Mira. Esto va a estar divertido. Aquí no hay ningún tipo de moneda. ¿Es el caso? No, no. A tope, a tope. Está ahí, vamos. A tope. Vale. ¿Reaccionan a la luz de la linterna? Eso sí que no lo sé. No sé. Yo me la juego. Vale, a ver por aquí. A ver por aquí. Tranquilos, tranquilos. No os mováis. Tranquilos. Tranquilos. No pasa nada, hombre. Sí, sí, sí. Sí, no va con vosotros, hombre. Esto no va con vosotros. De verdad. No va con vosotros. Esto... No os preocupéis. Esto no va con vosotros para nada. Por ahí, olvidados de pasar. Por aquí sí que va mejor la cosa. Bien. Relájate. Sigue durmiendo, papá. Paso por el medio. Estupendo. Madre mía, cómo debe de oler aquí abajo, papá. Imagínate cómo debe de oler esta habitación. Imagínate cómo debe de oler esta habitación. Qué maravilla. Este debe de oler muy rico, ese señor. Joder. Poca broma, cómo debe de oler eso. ¡Eh, droga! Ah, no. ¿Qué me lo ponéis ahí? Y yo me... Pigmentos, poco común. Vale, esto es para vender todo. Esto es todo para vender. Entonces, ese notas del que me hablabas, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento. No era el único que los hacía. Había más ciudades como Viledor, con murallas aisladas del resto del mundo. Mucha gente trabajaba para conseguir una vacuna. Pero bueno. No, el mundo está lleno de gilipollas. Eso es una de las grandes verdades del universo. El mundo está lleno de gilipollas. Eso es así, amigos. Eso es así. Eso es absolutamente así. El mundo está lleno de gilipollas. Y no nos libramos nadie, ¿eh? Es decir, aquí cada uno tenemos lo nuestro, ¿eh? Muy bien. Abajo. Gracias, que va. César, mejorate, hermano. Que estoy leyendo que estás del COVID. Mejórate lo más pronto posible. Que no sea nada. Mierda. 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 Sí. Con cuidado. Con cuidado. No. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, a ver, que Aiden está un poco a la mierda, ¿eh? Recordad que está un poco de aquella manera. Ah, bueno. Creo que sí. No, no voy a llegar ni borracho. No llego. No. No puedo. No. Espera. Tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te preparé antes en el taller de aquella chica? Inhibidores. Exacto. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. Busca cajas blancas y verdes. Deberían contener inhibidores. Encuentra una caja del SAI verde y blanca. Sí, deberías recuperar las fuerzas. Vale. Dice, tu clave de acceso del SAI es una herramienta de encriptado extremadamente sofisticada que puede abrir puertas y cofes especiales con el logotipo del SAI. También se puede usar para mostrar los contenedores de inhibidores ocultos. La clave del SAI se activa automáticamente cuando te acercas a un contenedor de inhibidores e indica la distancia hasta su ubicación. Cuando te acercas a un contenedor de inhibidores oculto, mantén el R para usar tu sentido y encontrarlo. Sí, bueno, ya lo sabemos. Joyita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido por esa nomación. Lo de las paredes no son percebes, ojalá. Salíamos aquí, entrábamos a pillar inhibidores y marchábamos con un par de kilos de percebe, pero ahora no. No, no, son guarradas mutantes. Hombre, que igual está bueno, ¿eh? Algo con poco limón. Igual está rico. Joder, tío, un colérico, ¿en serio? No, no, ya, ya, ya. Recuerda mucho a los de Soy Leyenda, ¿eh? ¿Recordáis a los de Soy Leyenda, tío? Hostia, esa película me mola a mí mucho, tío. Soy Leyenda, tío. Me mola mucho. O sea, el rollo... Me mola mucho, tío, esa película. Soy Leyenda, tío. Intenta dar un roceo para evitarlo. Sacamos la espada, el sable, sí. Tengo miedo, no tengáis miedo, hombre. Si es un videojuego, no pasa nada. Si nos revientan, damos otra vez a continuar y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué tal, joyita? ¿Cómo estás? No pasa nada. Es un videojuego. Si nos da demasiado miedo, pues dejamos el juego un rato. Si nos matamos, damos a continuar. No pasa nada. No pasa nada. Son nivel 2-4, tío. Hostia, como me cojan me reviendan, ¿eh? Como me cojan me reviendan, os digo. Hay uno, hay uno vivo... Hay uno... Amigo, ¿qué haces aquí? Te pregunto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Se parece a Beatles, tío. Pero si está dopadísimo. Si me va a coger sí o sí. ¿No puedo ir por otro lado? No creo que no. Si no nos da tiempo, tío. No me da tiempo... No me da tiempo a que... Sale esta. Sale súper rápido. Ah, que ya me ha visto. Maravilla. Ah, bueno. Pero paso por aquí como el puto amo que soy. Ya está. Estupendo. Que pase alguno. Corre. Si es infectado, te encuentro. Estás muerto. Espera, que hay monedas aquí, hombre. No voy a dejar estas monedas aquí. Hay cosas. No puedo dejar estas cosas aquí. Prefiero morir antes que dejarme cosas. Mafia, muchísimas gracias. Prefiero morir antes que dejarme cosas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dejarme cosas? Estamos locos. El gumbio antes que vivir, exactamente. Primero una monedita de mierda que vas a encontrarte 150.000 a lo largo del juego antes que tu vida. ¿Qué tal el juego? ¿Muchos bugs? Cero. Cero. Yo lo estoy jugando con parche día uno. Y de momento no nos encontramos absolutamente nada. Cero. Ningún tipo de bug. De momento, cero. Para que te compres unas chuches. ¿Qué tal el caso? Mira, si hay aquí un montón de gumbio de esto bueno. ¿Te abres, por favor? Gracias. ¿Qué tal el caso? Patadas. Muy bien, muy bien eso de dar patadas. Mira que no hay forma de abrir las cosas antes que a patadas. Aquí hay un rollo sigilo y este metiendo unas patadas a todo lo que ve. Muy bien, muy bien. Están nerviositos todos ahí. Inhalador. Inhalador. Esa es la caja. Y aquí de atrás creo que no hay nada más. Aquí habrá un poco de chatarra, supongo. Exacto. Y esta es la caja. ¿Vale? Resina. Pantalones bombachos de camuflaje. Que seguramente serán más feos que pegarle a un padre, seguro. Inventario. Pantalones únicos. Pantalones de comando. Clase enfocada. Las armas a distancia. El sigilo. Vamos, lo que más nos gusta a nosotros. Duración de sentido de construcción. Tiempo de reconocimiento. Coste de resistencia. Parkour. Experiencia de parkour. Daños. Vale. Además es que no tenemos otra cosa. Hombre, tenemos cosas chidas aquí. No puedo. Vale. ¿Puedo colocar esa ahí? Sí. Y esta. Pongo esto. Vale. ¿Este juego hay armas de fuego? Supongo que habrá, pero supongo que será como en el 1. Hay muy poquitas. Y normalmente no suelen ser útiles las armas de fuego. En Dile Light 1 al final no dejaban... Eran muy poco útiles. Supongo que habrá, pero habrá poquitas. Inhibidor. Los inhibidores son la única forma de aumentar la resistencia y la salud máxima. Es importante aumentar dichos atributos, ya que son imprescindibles para desbloquear ciertas habilidades. Son necesarios tres inhibidores para cada mejora. Si los consigues, se ve al menú de habilidades para mejorar las estadísticas. Puedes encontrar inhibidores en cajas de Sai, que están escondidas en zonas de cuarentena y anomalías del Sai. También se pueden encontrar cajas y tapartas de los caminos transitados. Bueno, nosotros vamos a mirarlo todo. Tienes suficientes inhibidores para mejorar tu personaje. Vale. Los inhibidores son fármacos fabricados por el Sai, que mejoran la capacidad de tu cuerpo, así como tu inmunidad al virus. Su uso tiene efectos secundarios, así que estén cuidado. Puedes gastar inhibidores para mejorar tus niveles de salud y resistencia. Por cada mejora se necesitan tres inhibidores. Necesitas tres para mejorar resistencia a la salud. Ahora elige resistencia. Vale, me obliga a salud. La inmunidad te permite permanecer más tiempo en la oscuridad. Aumenta automáticamente cada vez que subes de nivel resistencia o salud. Vale, eso está muy bien. O sea que meto tres a resistencia. ¿Vale? ¿Y por qué me...? Vale, y mira, pasa de 4.55 a 5.11. Pero si nos decía que teníamos seis, ¿no? Inhibidores con seis... Ah, bueno, claro. Los que nos puso el otro. Claro, recordad que nos puso una... El... El... Hakon. Claro, claro, entiendo. Claro, son seis. ¡Ay, muy bien! Estoy mamadísimo. Genial. Vuelve al ascensor. ¡Ven! Muchísimas gracias, Chris. Gracias, amigo. Vale, pues ahora en principio creo que ya podemos subir, ¿no? Claro, porque ahora aumenta nuestra resistencia. Entonces podemos subir sin problema. ¿Verdad? Sí, claro. Ahí está, claro. Claro, claro, entiendo. Ah, está... Está guay pensado el rollo, ¿eh? Es original, tío. Está... No sé, mola. Aquí hay cosas. Antes de hablar con Hakon, vamos a coger lo que hay por aquí. Y algo hay ahí, pero... Sí, pero no me deja cogerlo, tío. Creo que está bugeado. Ah, si lo cojo aquí me deja. Vale, estupendo. Hay como algunos objetos que se quedan como muy atrás y no puedes cogerlos. ¿Cómo puedo verlo en la tele? Le doy al... Pero no me encuentra la televisión. Ni idea, claro. No sé. Ni idea, no sé. Hombre, pues no sé. Si tienes una Smart TV o tienes un... 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 ¿Cómo llaman? Un Google Crash de estos. ¿Cómo es? ¿Cómo... No sé cómo se llaman esos aparatos, tío. Tengo yo uno y nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre que tiene? Chromecast, perdón. Chromecast. Es que es de Google. Es Chromecast. Sí, sí, el Chromecast. Pero no sé cómo funciona ahora. Supongo que necesitarás eso. Lógicamente. Rápido. Va a amanecer pronto. Bueno, estupendo, ¿no? Ah, bueno. Regresan, claro. Te has tardado bastante. ¿Cómo estás? Infectado, pero preparado. Buena. Lamento esto. ¿Y qué? Esto. De parte de todas las putas, bandidos e idiotas, te nombro ciudadano de Villedor. Mierda. ¿Qué? Estás a punto de cambiar. A la luz. Rápido. ¿Qué coño? ¿Your salud? Corre. ¡Esta a vida de la gente! ¡No! 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 eso ha sido eso ha sido muy eso ha sido muy eso ha sido muy yo soy leyenda ¿a dónde irás? es el listón muy bajo encontraré un lugar donde la gente no tema a los peregrinos donde no me teman a mí sería bonito no tener que estar en marcha y escondido siempre he querido pescar los peces están bien bueno yo tengo un plan muy claro ¿tienes pinta de tener planes muy claros? me gustaría vivir junto al mar las cosas son más fáciles allí siempre he querido aprender a hacer surf ¿es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? no te ríes de mis sueños tío una cosa tengo clara tengo que irme de esta ciudad me está matando me está comiendo por dentro ¿me ayudarás? el mar está muy lejos de aquí ambos estamos infectados y la gente no quiere vecinos que le den a la gente te ayudaré con ello ¿y tú me ayudas a sobrevivir? conoces las rutas sabes sobrevivir al aire libre ¿qué te parece? nos cuidaremos las espaldas respectivamente ¿cómo lo ves? vale hagámoslo genial trato hecho no lo lamentarás Aiden te lo prometo en cuanto a tu meta la situación es la siguiente tras matar al comandante de los Pazis bloquearon la ruta al centro intentan evitar que el asesino escape para llegar al ojo de pez hay que ser listos pero sé cuando hacen el cambio de guardia esa será nuestra oportunidad conseguiré las cosas que necesitamos calcularé nuestras opciones mientras date una vuelta por ahí vive la vida un poco vamos déjame que te enseñe algo lo que me digas hermano si eso de nosotros ahora es lo que vamos a hacer vamos a perdernos por ahí hacer cositas probar un poco de todo vamos a vamos es justamente lo que vamos a hacer al final es de lo que va como juego sandbox que es mundo abierto pues hombre hay que vagabundear hay que encontrar hay que vamos a dedicarle pues el tiempo que nos apetezca básicamente amigos no creo que pueda coger nada más voy a entrar a creación voy a crear un par de voy a crear un par más venga bajamos así no creo que haya mucho más por aquí sí, sí, sí aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está arriba no creo que hay nada lo que viene es el gobierno todavía no, sí va a hacer un poco de todo que me refiero a abrir mapa a hacer secundarias a encontrar a encontrar el rey de los Sai sabes al final es prismáticos vale usa los prismáticos para localizar un molino vale los prismáticos te permiten descubrir ubicaciones importantes es identificar enemigos y oportunidades ambientales mantén pulsado para la izquierda y presiona R para utilizarlos observa con atención el punto de mira que en el centro de la pantalla será más pequeño a medida que se acerquen a una ubicación pendiente de descubrir las ubicaciones descubiertas son los prismáticos añaden ubicación automáticamente al mapa mola o sea que doy hacia la izquierda ojo aquí y exactamente vale molino al liso la iglesia es por donde nos persiguieron los aulladores es el centro del distrito ajá hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad hay uno cerca de una iglesia es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí y si no pásatelo bien igualmente el mundo ha llegado a su fin ¿cómo pueden empeorar las cosas? contactaré contigo cuando lo tenga todo listo vale pues nega un abrazo hermano has desbloqueado el nivel de aumento del mundo abierto acceder al mapa ah vale vale o sea que hay varias zonas Haunfield que es donde estamos ahora Trinidad Horseshow y hay otra abajo que creo que no puedo no puedo moverlo has desbloqueado el nivel de aumento del mundo del mapa aquí podrás ver todas las actividades del mundo abierto que descubras gracias a los binoculares o mientras exploras vale ahora si puedo moverlo corrigen vale y puedo marcarlos molino al iso desbloquea estructuras de facción y activa una zona segura es como a ver bienvenido a Viledor acabas de desbloquear el mundo abierto de Viledor tu primer objetivo es acudir al centro de operaciones de los supervivientes el bazar allí encontrarás un mercadero un lugar de descanso y tu almacén usa los prismáticos para explorar el mundo y revelar así ubicaciones adicionales como molinos que te permiten establecer zonas seguras hay multitud de lugares que descubrir en la ciudad cuando salgas a explorar el mundo no pierdes de vista la brújula para localizar encuentros estos te ofrecen la posibilidad de ayudar a alguno de los habitantes de Viledor para adquirir experiencias y recompensas varias vale muy bien wow montón de mierda sí señor papá vale doy a la izquierda R y aquello que es molino principal de Ol el molino principal fue la cúspide arquitectónica de los acercorredores nocturnos cuando intentaron devolver el poder a la gente de la ciudad hizo falta casi un año para construirlo pero una vez puesto de estado operativo le proporciona energía a la mayor parte de Ol Viledor fue expropiado por los pacificadores después de que los acercorredores nocturnos desaparecieran y se utilizaron para la electricidad en la terminal principal del Quarry Heng desde entonces los pacificadores me parecen un culo de peña os digo no veo nada por allí creo que algo me marca pero no sé muy bien lo que es pasa tiempo en el bazar mientras esperas noticias de Jacob bueno haré lo que me dé la gana faltaríamos hay gente malvada allí hay gente hay gente que necesita de mi ayuda hola hay gente malvada que son unos malvados Manuel muchísimas gracias hermano gracias por esa donación muchas muchas gracias muy agradecido me tiro me tiro flan yolo hombre vale si me tiro vamos hola 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 ¿sois gente de bien? ¿o sois malvados? no 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 hacia atrás ufufufu ufufufu ¿sois gente de bien? no 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 sois gente de bien sois gente malvada por lo que veo hola Venid, que os voy a reventar la cabeza Lo que sí necesito Necesito moverme Porque tengo poca vida Y no sé yo si No sé si yo si me des sal de la rentable O sea que voy a poner pies en polvorosa Voy a ser un poco inteligente No os acostumbréis a lo que yo soy inteligente No os acostumbréis Necesito curarme Eso es Eso es Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien No venís Subid, venga va Subid, subid, subid Subid Están tirando cosas Están tirando piedras Uy, qué patadita Qué patadita loca te comiste, papá Eh, esa lengua Toma, regalito, hijo de puta Tengo algo para ti Mmm, estaba ahí con espalda Ya están todos No, creo que hay que dar alguno Sí, está subiendo Abajo Bro Ay Oye, qué voz, tío Qué gente más rancia De verdad, eh Vamos a ir hacia allí Porque allí me parece que tenían cositas Gente más rancia Patatí eso Patatín Bueno, nada No tienen nada en absoluto ¿Y tú, amigo? Nada, tampoco Madre mía No me deis tantas cosas, por favor No me deis tantas cosas a la vez Eh Hostia, una lanza Vale, vale Vale, vale Pareces guay Nada, nada Entonces nada Perdona, de verdad Perdona Perdóname 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 ¿No me las puedo guardar? No, no puedo guardármelas Joder, no puedes guardarte No puedes guardarte Estas lanzas, tío Parece que son como Eh, para el momento ¿Sabes? Quiero decir, para el momento Que no puedes guardarlas O la coges Si la coges La tienes que usar Y ahora No me deja cogerla Bueno Pues nada Echamos un vistazo por aquí A ver que nos encontramos Bien Echamos un vistazo al mapa Encuentro ¿Qué es esto de encuentros? Esto es Encuentro Aquí hay un encuentro Aquí a la izquierda A ver Vamos a ver un poco Todo lo que Nos podemos encontrar Por aquí Vamos a probar un poco Todo Eh Dejad a esta peña Dejad a este chaval Dejad a este chaval Eh Amigos Eh Ese Ese va a llamar a alguien Ese va a llamar a alguien Ese va a llamar a alguien Me cago en su vida Ojo Porque esta peña Ahora lo que va a hacer Es atraer un montón de zombies Y gente nueva Y eso no nos interesa Clarísimamente Joder La pasa Que tarda una hora Tarda una hora En ponerse Eh Venga Venga Que te lanzan Mira Prefiero una mano Prefiero una mano Prefiero una mano Uf 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 Que daño hacen Te quitan un golpe Media vida Ojo Ojo Porque empiezan A tirar piedras Y mierda Abajo Va 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 Y subiendo Y subiendo Y subiendo Subid Subid Y subiendo Tienen más nivel Tienen más nivel que yo No son de nivel No tengáis piedad Es un montón Tío Uf Buah Pobre chaval Pobre chaval Pobre chaval Como le están poniendo Uf Cuantos son muchos Se pasan muy canutas No 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 Es decir Las armas de fuego Normalmente en este En Dying Light No suelen ser nada útiles No suelen ser muy útiles ¿Dónde está? Creo que está aquí Están todos allá Aquí está Uno menos Uf Pensé que iba a atacarme Esta chica Está gustando el juego De momento muy guay La verdad A mí de momento Me está gustando un montón Buena Buena Buenísima Bien hecho Algo más ¿Y tú ¿Y tú das algo? No 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 das nada No das nada Tío ¿Bajas o qué? Lo subo yo No No hombre No te quedes abajo No te quedes abajo No te quedes Abajo Va Es que si se queda debajo No le das No le das Se queda como dando A los pies Si ¿Qué te parece? Bueno Allá voy Te voy a matar Allá vamos Si aguantan mucho Aguantan mucho Por lo menos No sé normal Pero en difícil Aguantan un puñetero huevo Aguantan un montón Tienen muchísima Muchísima vida Inventario Creo que podemos ponernos Aquí esto Armadura de equipo Braceleto médico Combate del parkour Y la curación Vale Ponemos esto Vale Pues creo que ya está Y algo nos dará El colega Supongo Potenciador de inmunidad Potenciador de inmunidad A ver ¿Cómo va esto? Regenera una parte sustancial De tu inmunidad Un 35% Vale Eso está bueno Vale Pues nada Eso son Esos son los eventos Esos son los eventos Que hay Por el mundo En plan random Ah mira Podemos crear Cuchillos arrojadizos Hostia Que guapo Vamos a hacer 10 Cami ¿Qué pasó con Far Cry 6? Que se terminó Cami Lo terminamos hace Un montón Terminamos hace un montonazo Vamos a dejarlo ahí Vale Vale Aquí no sé si habrá Alguna cosita más Ah Volvieron a respamear Otra vez Estos tío Sí, sí No, no, no Estos son los de antes Que volvieron a respamear O sea que Los eventos Respamean Solos Quiero decir Respamean solos Cuando pasa el tiempo Seguramente vuelves A la misma zona Y hay gente ahí Vale Allí creo que hay un evento Y creo que es un encuentro Pero no sé en qué consiste Ese tipo de encuentros Ya tengo No quiero 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 Aquí Y aquí No sé Sí, dice algún tipo de encuentro Pero parece que No sé No parece que pase nada Realmente Mira, están ahí todos ¿Los veis? No sé muy bien Cómo funciona esto De encuentro Ni idea No tengo ni idea Esa boca, hombre Esa boca Mira, están viniendo por aquí A buscarme Jolín, tío Cómo me dejaron ahí Si te impacta Si te impacta Un golpe directo Uf Estás muy jodido Si no bloqueas Estás muy jodido Vale ¿Vienen por mí? Están ahí detrás ¿Será porque se están buscando? Puede ser Puede ser Que sea lo mejor Porque está como modo búsqueda Este está aquí Poniéndose morado Este está aquí Poniéndose morado El problema Busquemos A ver cómo funciona Qué guay, tío Sí, pero aquellos Aquellos no ayudan nada Ahora, ahora, ahora Llegó gente como Para pegarse con ellos ¿Sabes? Morado los puestos La verdad es que sí, tío Es que hay aquí Puede que el encuentro Sea aquí debajo A ver Nivel 2 Ni borracho Me meto yo ahí Nivel 2 Amigos Nivel 2 Ni de coña Te metes ahí No te metas ahí Porque duras cero coma Vale, mira Allí hay un coche De policía La verdad es que El mapeado está guapo Me gustaba Eso sí De momento Me gustaba más Harran Tío, eh No sé El rollo a lo mejor Así un poco Como un plan No sé No sé Mira, este es nivel 2 Y mirad cómo está Hay aquí uno de inhibidores Los nivel 2 Ni se te ocurra acercarte Es para Allí Es para allí, creo Pero Los de inhibidores Puede que sean más inteligentes Hacerlos a lo mejor De por la noche Va a ser ahí ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo lo de por la noche? Porque Si por la noche salen Por la noche salen Entonces por la noche Es En principio Es más sencillo Mira, es que esta zona Es de nivel 2 Aquí no podemos estar Aquí no podemos estar Porque aquí Si nos cogen Nos revientan Literalmente ¿Tiene cooperativo? Sí, Dante Rincones sombríos Los rincones sombríos Y tiendas olvidadas Son dos tipos de ubicaciones Del mundo abierto En el que encontramos Valiosos botines Durante el día Está lleno Es mejor explorarlos Por la noche Es que es por eso Os digo esto ¿Por qué? Porque por la noche salen Entonces lo ideal es Por el día Estar en exterior Y por la noche Meterse en interior A buscar loot Las tiendas olvidadas Te proporcionan Piezas de creación Raras Que se pueden utilizar Para fabricar modificadores Para armas O otros objetos avanzados Los rincones sombríos Son el mejor lugar Para hacerse Con objetos de valor Y dinero Y son esas zonas Que creo que nos lo marcan No sé Nos lo marcan Allá abajo Creo que hay uno Pero claro Por el día Es complicado Hacerlo ¿Y dónde decía Que había Creo que era Para el otro lado Mira Es un parque Tío Las zonas Parecen mucho más abiertas Eso sí Nos da la sensación De que es De que es Como más Más No sé Como más abierto Tío Lo otro era como Más pequeñito Todo Más Vale A ver Echemos un vistazo Vamos a mapa Y a ver que tenemos por aquí Bueno Aquí tenemos un marcador Ubicación desconocida ¿Puedo marcarla? Sí Es aquí de frente Además Es ahí abajo Ahí hay algo Y este es Nivel 2 Nos vamos a poner morados Aquí a dar barra Esto está peña El arma está rota No sé yo si Bueno Ya puede haber ahí dentro No sé Un for fiesta Porque Vamos a tardar una hora En matar a esta peña Atrás A la cabeza A la cabeza A la cabeza Esa es A la cabeza A la cabeza A la cabeza Que abra el melón Está maduro Está maduro Venga sets Que no sea nada Colega Actividad nocturna Sí Esta es para de noche Es todo para de noche Tío Claro Porque aquí dentro Debe haber un tema Claro Nada más que entramos En oscuridad Ya ves como Empieza el contador A ir hacia atrás Contenedor de inhibidores Detectado Contenedor de inhibidores Detectado No sé por dónde Coño se podrá entrar Por aquí tal vez No tiene pinta ¿Habrá alguna Ventana? No veo nada Aquí no podemos entrar Buah Mira la que hay ahí dentro ¿Visteis? ¿Veis lo que hay ahí dentro? No puedes entrar de día Aquí Tienes que venir De noche De noche No queda otra Tío Porque de día Es un suicidio No 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 puedes Meterte ahí No sale rentable Vale Pero por lo menos Vamos dejando de marcado Tío Esto podemos marcarlo Pues ya sabes un poco Que es para de noche ¿Sabes? Ubicación desconocida A ver esto Vamos a ir abriendo Hasta que encontramos Algo ahí que podamos hacer Tranquilamente Oigo algo aquí A ver estos A ver Atrás Son de nivel Son de nivel 2 Es que hasta Hasta que no encontremos Es que estamos como muy fuera De nuestra zona Entonces tenemos que dirigernos Hacia la misión Acercarnos a aquella zona Porque aquello si es de nivel 1 Es que ahora mismo Con los de nivel 2 Tío Nos crujen Se soplan Nos soplan Y nos reviendan Para tener un poco de lógica Y ir un poco Adecuado a nuestro nivel Tío Es que si no Nos puñetero reviendan A ver por aquí Que hay Mira aquí por ejemplo Podemos venir Al molino Que esto me parece Que es lo de abrir Uff Vale Pensé que no me iba a maquetar ¿Qué significa gilipota? Gilipota No sé qué es gilipota Nunca lo he oído en la vida Gilipota Gilipota No sé qué es ¿Puedo subir ahora? Este creo que era el que no podía subir antes Sí, ahora creo que puedo subirlo Sí, ahora podemos subirlo Con la mejora de antes Este creo que no hace nada ¿No? Tú eres un buen señor ¿No? Joder ¿En serio? Mira Estos son nivel ¿Viste? Estos son nivel 1 Esto ya es otra cosa Claro tío Es que esta peña ya Puedes enfocarla un poco de otra manera Porque los de nivel 2 Mira Bien Vale Estupendo Gracias Gracias Hay que ir centrando un poco Hombre Con un poco de lógica Tío Si tú eres nivel 1 Y estás en una zona de nivel 2 Pues lo normal es que te revienten Entonces hombre Pues intenta encontrar una zona un poco que vaya con tu nivel Es que además se nota Se nota una barbaridad Tío Nada más que los Nada más que los centras un poco Plumas Esto para algo más vale Joder Vaya cantidad de mierdas que hay aquí Tío Hay que acordarse Este tipo de árboles es donde está el tema Esta señora ¿Algo más? Vale Seguimos hacia ahí ¿Se ven relativamente bien el tema de los árboles? Bueno Ahora mismo yo tampoco es que me den mucha cuenta Hombre Estando aquí sí que se nota Pero no sé si lo verás bien a la distancia Si el agua se acaba Todos estaremos jodidos Tanto pacificadores como civiles Come hombre Come amigo Yo soy buena persona ¿No me ves? Soy un tío guay Soy un tío guay Soy un tío muy guay No me veis Solo hay que verme Vale ¿Tienes tantos bugs? No Ni uno Yo lo estoy jugando con el parche de día uno Y está completamente parcheado Por lo menos yo En mis tres horas de partida No he encontrado absolutamente nada Es una pena que no puedas Es una pena que no puedas Guardar las Las estas tío La verdad Me gustan mucho las armas de una mano Las de dos manos No me acaban de convencer Supongo que será cerme Pero no me acaban de convencer Las armas de una mano De dos manos Cogete Empecemos de nuevo Vale, gracias Ahí sí Ahí sí Ahí está Está hacia allí Y ese sonidillo que tiene ahí Hace como un sonidillo y una moneda ¿Lo ves? Gracias, Manu Muchísimas gracias, hermano Gracias por esa donación ¿Y esto? Uf, cantidad de mierda Papá ¿A qué? ¿Subir hasta arriba? Sí Tiene toda la pinta de que subir Eh... Hola ¿Qué soy? Madre mía Un saludo Un saludo, un saludo, Mary Un saludo desde España Para mí Vale, pues Creo que ya llegamos Madre mía ¿Y ese salto, tío? ¿Y ese salto? ¿Y ese salto? ¿Y ese salto? Sancho Panza Quizá al activar un molino Se creará alrededor una zona segura Que proporcionará un lugar de descanso Protegido por luz ultravioleta Un molino activado hará que las estructuras Abandonadas de los alrededores Se conviertan en estructuras de facción Se trata de edificios que albergan mercaderes Y ofrecen nuevas misiones Desafíos y fuentes adicionales De luz ultravioleta para utilizar en la noche Las estructuras de facción serán diferentes En función de quién controle los alrededores En caso de que todavía no lo hayas hecho Tendrás que asignar la instalación de la zona A los pacificadores o los supervivientes Ello determinará la clase de gente Y las misiones que encontrarás en su interior Vale Tengo puntos de habilidad Sí, de parkour Reduce el daño de caída Mantiene el ímpetu Sube la última cornisa Incluso aunque te quede resistencia Y deja de perder agarre Cuando estás tus jeces una cornisa Tras que te darán las alturas Esta O sea Agarre firme Richard, el sonido lo pusiste en modo streamer Sí, sí, sí Vamos, sí Que yo creo que sí Está en modo streamer Sí, modo retransmisión Sí, sí Sí, sí, tal cual Es modo streamer Vale Llevo meses sin ver a mis hijos Por culpa de este ridículo bloqueo del centro Vale Muy bien O sea que ahora por aquí Hay mercaderes Mercaderes Los mercaderes te permiten comprar nuevas armas Piezas de creación y otros objetos Así como vender los objetos de valor que has encontrado Y cualquier cosa que no quieras cargar Los mercaderes tienen armas más poderosas Así que pasate a verlos con frecuencia Para aumentar tu fuerza en combate Hay mercaderes en los principales centros Y dentro de instalaciones y asentamientos Vale 600 monedas ¿Qué me dices, papá? Armadura de equipo Pero esto es carísimo, tío Ah, vender todos los objetos de valor 1.080 Vale, vale, vale Estupendo Ahora tenemos 1.200 Vale Pero es carísimo, ¿eh? Aún así es carísimo, tío Bueno, además este tipo no tiene nada, tío Nada, nada Pasó muchísimo de comprarte nada, campeón Madre mía Vale, una pasta, tío Vale, una pasta, te digo, ¿eh? Yo no terminaré a tiempo para limpiarlo Alijo A ver qué puedo guardar aquí Voy a guardar las que tengo hechas un culo Voy a guardar esto también Sí, lo que está hecho una mierda, básicamente Pues llevar un montón de armas, ¿eh? Eso sí Entonces aquí ahora entro aquí Puedo entrar en inventario Y aquí podría llevar Machete de una mano Y aquí puedo llevar Hacha común de una mano ¿Por qué no? Se ha levantado con el pie izquierdo Vale, aquí ahora Entraría aquí en mapa Y supongo que Esto puedo desmarcarlo Exactamente ¿Y esto qué hay aquí? ¿Cuánta? A ver un segundo A ver cuánto ¿Por cuánto me dan? ¿Cuánto? Es que te dan una mierda, básicamente Las armas no puedes desmontarlas ¿No? Soltar No puedes soltar Qué raro que no te deje Qué raro que no te deje Desmontar para coger materiales, tío Mentiras las armas que no usas Es que ahora mismo me da una mierda, tío Me da un poco igual, la verdad Podríamos venderla, sí No sería mala idea Ni mucho menos Pero Que tampoco es que te den demasiado, la verdad Te dan 8 o 9 monedas, tío ¿Sabes? Será tal cual Tampoco es que te den demasiada movida Inventario Creación Crear un poco más Porque la verdad es que Curan poquito estas, eh Bien Y si entramos en mapa Habíamos marcado eso aquí al lado Que está No sé dónde lo marca Hacia aquí El marcador no es que La brújula no es que marque demasiado bien Porque no me marca exactamente Lo que yo marqué En creación no se puede desmontar No sé, no sé No, no, no No, porque aquí no aparecen las armas Aquí solo Es para qué? Para crear Eso es en inventario En inventario sí que aparecen las armas Pero no se pueden desmontar Solamente se pueden saltar A lo mejor aquí no puedes Ahora, ahora mismo Ahora mismo yo no veo opción De que pueda De que pueda Soltar nada Perdón, desmontar nada Lo que no es No debe funcionar muy bien Sí, tío No sé por qué no me marca Por qué no lo marca, tío Si estamos aquí al lado No marca demasiado bien El mapa Bueno, el mapa no El radar A ver qué hay aquí Aquí hay algo interesante Me lo marca ahí abajo Pero no sé lo que es Ostras, Pedrín Uf Ahí debe haber cosa chida Pero esta movida Es mucho tinglao Para nosotros ahora mismo Esta movida Es mucho tinglao Para nosotros ahora mismo Tío Uf Mira, tío Y hay algo Pues yo diría Que dentro de las ambulancias Ya no hay nada Ah, sí, sí, sí Sí, ahí Creo que puedes abrir la puerta Pero no te marca lo que hay dentro Buah, mira el colega A ver Era izquierda Y aquí ¿Y este no te dice lo que es? No Parece que no Mira, tío Uf Allí hay Sí, uno enorme Tío Pero no sé Si saldrá rentable Ir hacia el de ahora mismo Vamos a pegar una vuelta Joder Si para eso vinimos ¿No o qué? ¿No vinimos a esto? Vinimos justamente a esto Tío A dar vueltas A perdernos un poco Por el mapa ¿No o qué? Vale Esa es la que acabamos Ese es el que acabamos De desbloquear ahora mismo Allí hay un tipo currando Otro tipo currando Joder Qué trabajador es esta peña Tío Ha sido a gusto, tío Ha sido a gusto Peña currando Allí Allí Aló Sí Me marca allí algo No sé el qué Pero me marca algo 30 metros ¿Debajo de mí? Buah Más movida ahí, tío Más movida Un montón de Gente enfadada Bueno, gente enfadada Zombies Enfadados Ahí abajo Es como un Un vehículo militar Tío Convoy de evacuación Saqué objetos de valor Peza y creación de equipo Sí Ahí hay un montón de Peña Uh Espera Vamos a liarla un poco Es así, papá Es así, hombre Es así Ardez Ardez Montón de mierda Basura Putrefacta Ardez Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tranquilos, hombre Tranquilos Relajémonos 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 Eh, a lo mejor Puedo hacérmelo Yo creo que a lo mejor Puedo hacérmelo Si voy un poco por aquí Los despisto un poco Por ahí Hostia, cantidad de peña Mira, hay de los que Había Hay de los de la De los de la De los de Joder, la bombona, tío Podré meterme ahí Oigo algo aquí ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de aquí? Uff Olvete Dime, por favor, que hay una habilidad De pisotón No lo sé No lo sé Y de momento solamente estoy dando vueltas por aquí Probando movidas No tengo una idea Yo todavía no tengo ni idea No sé Nos metemos ahí Nos dará tiempo De meterse Nos dará tiempo De meternos allí Eh, había una bombona ¿No? ¿Dónde estaba la bombona de antes? ¿No había una bombona allí? De color rojo Sí, tío ¿Dónde está? Desaparecida Buah, estoy pasando unas ganas De meterme allí, tío Pero me va a salir más mal Me va a salir Me va a salir Como el puñetero orto, tío Es mucha peña Aquí, tío Es mucha, mucha peña No tenemos nada para Vale A ver cómo funciona esto Funciona como el orto Básicamente Ah, mira Funciona, funciona Hostia, ganzúa No, no, papá Para, 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 para Para, no, no Hay que hacer limpieza Ahí no podemos hacer Que va, que va, que va Que va, que va Madre mía Que va Ganzúa Ganzúa, tío Un nivel medio de ganzúa Que tengo que ponerme En medio de la calle A hacerlo, ¿sabes? Es decir Tendrías que eliminar A toda la peña Que hay aquí Para intentar acceder Ahí Otras Vale, uno cayó No, es otro protagonista Es otro Es otro protagonista Es otro personaje No, no es No es el del No veo No veo No veo Como podríamos Eliminar A tanta gente Uno a uno Bandido fugado Controlando un montón La estamina Esta arma está rota Y con esta ¿Qué hora es? Siete de la tarde Está haciéndose de noche Me gusta lo deteriorador Que está la ciudad La ciudad es una pasada Está muy guay Yo tenía Yo tenía serias dudas De cómo De si De si Tal Pero Mola Una vez que Le echas un ratillo Y funcionas por ahí Mola Se está haciendo de noche ¿Veis cómo se va? Cómo va anocheciendo Mira, allí creo que hay una Ahí vamos a poder meternos Necesitaba la habitación Ya, lo que pasa Que aquí ahora mismo No tenemos Estamos muy al inicio Entonces no tienes Ningún tipo de habilidad Ni tienes absolutamente nada Quiero decir Con esto Que ahora mismo Es muy complicado Que hagamos ciertas cosas Que requieren enfrentarse A mucha gente ¿Sabéis? Cuesta un montón Básicamente Porque sí Tienes por ejemplo Por aquí lo de los pinchos Y el percal Pero al final Son muchos Tío Y te superan En un número De forma muy, muy loca Entonces ahora Pues mira Si queréis Lo que pasa Que no sé Si podremos hacerla Porque hay una ahí Que es una misión De nocturna Mira, aquí hay una misión ¿Necesitas ayuda? No No, amigo Gracias Pero no queda nada Por hacer aquí ¿Pero por qué? ¿A quién has perdido? Mis peces Mis preciosos peces ¿Sabes lo que cuesta Mantener peces Cuando el agua Es tan difícil De conseguir? Pero Eran mis amigos Mis maestros ¿Por qué sacrificar el agua Por los peces? Pero ¿Por qué no? Porque el agua Es cara Es un bien escaso Eso lo sé Tuve que renunciar A casi todo lo que tenía Mis provisiones Harina Y las armas De mi padre Pero No pueden sobrevivir Sin el agua Por supuesto Y ahí fuera En el mundo ¿Quién sabe Cuántos peces quedan? La mayor parte del agua Está contaminada Oh Todos los peces muertos Que he visto flotando panza arriba Es un espectáculo muy triste ¿Por qué son tan importantes Los peces para ti? Puedo hacerte una pregunta A cambio ¿Por qué es tan importante Para ti Esta arma? La necesito Para protegerme Para sobrevivir Ah ¿Lo ves? Todo es subjetivo ¿No crees? ¿Qué es necesario Y qué no lo es? Para mí Los peces son fundamentales Para la existencia Los peces Que le gustan mucho los peces Aquí al colega Lo que vemos Ahora tengo curiosidad ¿Dónde están tus peces? Desafortunadamente Como dije Mis peces Ya no se encuentran Entre nosotros Se han ido ¿Qué ocurrió? Alguien Se los comió ¿Alguien se comió Tus peces? Alguien Entró en mi casa Y se comió Todos mis peces Gracias Fremy Muchísimas gracias Te bebió Toda el agua El agua por la que Te sacrificaste tanto ¿Quién? Dímelo ¿Quieres que vaya Tras él? Nah Olvídalo Creo que sé Quién fue Vi algunas espinas Frente a su casa Pero Olvidémoslo ¿Qué? ¿No quieres vengarte? Se comió tus peces Una de las muchas cosas Que te enseñan los peces Como he mencionado Es la paciencia Y aceptar Lo que te depara El destino Una vez que los observas Durante un tiempo Simplemente Nadando en su acuario No se cuestionan Donde están No se quejan De que la pecera Es demasiado pequeña Simplemente existen Madre mía A ver A ver Y se bebió Esa agua Y aún así ¿No estás enfadado? Sí Me enfadé Pero ¿Qué me aporta La ira? No causa Más Madre mía Qué chapa Me está dando Este con los peces Tal vez Un día Volveremos a pescar En ríos y océanos La pesca Ah sí La pesca También puede enseñarte Mucho sobre la vida Suenas como una especie De monje pescador Muchísimas gracias Laura Gracias guapa Monje Eso seguro Adiós amigo Lamento Que no puedas Aprender nada De mis peces Ah y esta es la Y esta es la secundaria Somos ciudadanos libres ¿En serio? Madre del amor hermoso Vale Vender Vamos a vender esto ¿Qué tienes aquí? Consumible No, no tiene nada Recursos Equipamiento No, no tiene nada Ahí vienes No, no tiene nada Interesante Tanta chapa Para esta movida Tanta chapa Para esta movida Vale Había por aquí Una Creo que era una misión Nocturna Puede ser Sí, pero esta es Aquí no puedo ir Metro La Sagrada Trinidad Estación de Metro La red de Metro De Villa 2 Estras de una Actividad no disponible Requiere electricidad Vale Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada Y esto no tengo ni idea Qué es Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a movernos aquí Vamos a seguir Abriendo mapa Que por cierto No sé dónde lo marca Porque no te lo marca ¿Hacia dónde? No entiendo por qué no marca No marca mi marcador No entiendo por qué no marca El marcador que yo pongo De forma manual No entiendo por qué no lo haga Ahora No sé por qué Es como que Como que tienes que Acercarte Pero no tiene sentido Ninguno Entonces para qué Pongo un marcador Entonces para qué Vale Entonces para qué Vale un marcador Si es para que Me lo pongas En el momento preciso Y saber A dónde tengo que ir No tiene sentido No tiene sentido Ninguno Esa movida Sinceramente No tiene ningún Puñetero sentido Vamos a ver aquí Que os haga de día De momento Para ir abriendo mapa Tranquilamente ¿Qué opinas del Ghostwire? Vi un poquito y tal Y nada Bien No sé Tampoco es que me haya vuelto Muy loco Lo probaré Lo probaré Pero tampoco Es que me haya vuelto Muy loco O sea que ¿Puedes salir Tranquila Adelantes no coléricos? Sí, sí No, no Hay de todo Absolutamente de todo Hay absolutamente De todo Aquí abajo Que me marca Ahí como en el 1 Lo que pasa que bueno Puede salir En ciertos momentos Aquí abajo Si es un Un marcador Es el de antes Ah, mira Aquí ahora no hay nadie Cojonudo Bájate Uf, me dará tiempo Mucho 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 Es un pelín a la izquierda Mucho Batería Objetos de valor Morfina Muy bien Esto Poca broma Lo que acabamos de pillar aquí Ganzúa difícil A ver Antibióticos Oxidantes Es cojonudo Oye Pues hostia Estupendo tío Nos acabamos de hacer la zona aquí Puta madre Uf, ya os lo digo Y creo que Creo que no hay nada más Tío Un saludo Juan Un saludo Compi Lo que no sé Es por qué No me quita el marcador Tío No sé por qué No me quita No me quita el marcador Tío No entiendo En principio Esto lo hemos limpiado No sé por qué Sigue Cuidado aquí No me mola nada No me mola nada Está muy cerca Y si voy aquí encima Ese se va a mover Estamos muy cerca De esa movida Lo que sí puedo A lo mejor Es eliminarlo Tío Bueno Vale No hay nada más, pero no sé si saldrá rentable. No veo nada interesante. De meterme en un marrón me meto lo primero por la noche. Vale, pues aquí os digo, este marcador sigue estando aquí. No sé por qué no lo marca de alguna forma. Ahora, ahora, ahora lo marco. Vale, ahora sí lo marco. Y en principio ya estaría. Posibilidad de encontrar armas, equipo y accesorios. ¿Dónde exactamente? ¿Me lo marcan en el radar? Creo que era esto. Quiero pensar que solo esto. Sí, aquí dentro no hay nada más. Sí, no hay nada más. Sí, no, no hay nada más. No, porque ahí dentro... Es que aquí dentro nos encontramos el... Nos encontramos un lateral con una especie de objeto para vender. ¿Quién? ¿Qué ha pasado? Hay alguien por ahí que se está... Hay alguien que le está pasando algo. No sé qué... ¿Qué te pasa, amigo? Te echo una manita. A ver, ¿necesitas ayuda? Buah, hay un contenedor aquí cerca, tío. Y esto es 60 metros. Me lo marca debajo, tío. ¿Dónde? Me lo marca ahí, pero es que ahí no hay nada. Es que no hay absolutamente nada más ahí, tío. Ya cogí todo lo que tenía que coger. Ahí no hay nada, tío. Cogí lo de las ambulancias. No sé por qué, no sé. Cogí lo de las ambulancias y lo del tanque, pero no había nada más. El sentido de la vida. The meaning of life. The meaning of life. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa, bro? Cuéntame. Espera, hombre, que te ayudo yo. Espera. Espera. Espera, espera, que te ayudo. Espera, hombre. Espera, 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 espera. Me comí, 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 que pensé que me daba a mí. Digo, bueno, que me da a mí, papá. Pensé que me daba a mí. ¿Me vas a dar algo? Gracias. Bueno, vale, me voy. Búscate la vida. Ya no me eres útil. Ya no me eres útil. No sé, es que te dice aquí que te dan armas y que te dan mierdas. Y a mí me dieron nada, comida y poco más, tío. No me dieron más, ¿eh? Mira lo que te digo. No me dieron absolutamente nada más. Pues no lo sé, tío. No sé. A lo mejor es que no entiendo todavía un poco cómo funciona la movida. Pero en principio es que no es nada más. En principio es lo que es. En principio es ir ahí y mirar, pero ni idea. Sí, sí, es que aquí no hay nada más, tío. ¿Qué coño? Aquí hay cero. No hay nada. Ni cajas, ni nada en absoluto, tío. Vale, pues no sé. De momento no tengo ni idea cómo funciona la movida. Pues ya miraremos más adelante. No sé si puedo deciros otra cosa. Fuente de botín. Ya tenemos una prevención durante el día. Vale, pues nada. Podemos venir a... Ubicación desconocida. Molino principal. ¿Tal vez eso? Agarra al tanque. No creo que el tanque esté pa' mucho tirón, la verdad. Mirad lo que os digo. No tiene pinta... No tiene pinta... No tiene pinta de que... De que esté pa' mucho el tanque. Sí, o puede que a lo mejor que... No sé, que nos falte nivel y que a lo mejor ahora no te den nada. Bueno, no sé por qué me he caído ahí. Puede que a lo mejor es que tengamos poquito nivel y todavía no... No podemos hacer gran cosa. No sé, no sé, la verdad. Supongo que tendremos que tener un poco de paciencia. Vale. ¿Y hay algo hacia allí? Sí, ahí creo que hay algo. Hay algo hacia aquí, sí. Mola mucho porque hay... Quiero decir, hay mucho que ver, tío. Y eso está muy guay. Mola mucho. La ciudad, en principio, es súper abierta y... Y... Y tienes muchísimo que ver, tío. Y eso está muy chulo. Mola un montón las cosas como son. No tienen nada. Qué maravilla, no tienen nada. Estupendo. Estupendo. Fue súper útil esta mierda. Sí, ahí hay algo más. Ha sido muy útil, eso sí. Vale. ¿A quién escondiste? Mira, cositas. Estupendo. ¿GTA confirmado? ¿GTA 6? Bueno, hombre, yo creo que... A ver, que... Vamos, yo estaba convencido que estaban haciéndome. A ver, que está guay que lo... A ver, no me entendáis mal. Que está guay que lo... Hagan oficial. Pero, hombre, estaba clarísimo que... Estaba clarísimo que... Estaban haciéndolo. No, cómo no iban a estar haciendo GTA 6. Clarísimamente, pero además... Trinidad. Bien. Vale, eso fue lo que marcaron. Me refiero que... Vamos, me parece súper lógico. Este es nivel 2. Bien. ¿Y esto de aquí? Molino principal de Old Villenor. ¿Puedo ir hacia allí? Sí, hombre, quiero decir que... Vamos, sí, lo que me resultaría una... Realmente lo que me resultaría una... Una... Una sorpresa es que no estuvieran haciéndolo, ¿sabes? Eso sí que me resultaría curioso. ¿Puedo ir hasta allí? Perdido debajo de un techo de crema. A ver ahí está allí. No, es que no es la misma ciudad. Esto no es Harran. Esto, si no me equivoco, es Europa. Esto, si no me equivoco, es Europa. Y Harran era... Bueno, lo que se fuera... Oriente, medio... Bueno, Turquía, Oriente. Uf, aquí me dejarán entrar, papá. No sé yo. No, aquí no me dejarán entrar, ni borracho. Hola. No me deja nadie entrar. No, no me deja entrar. Bueno, por lo menos te ponen luces ahí. Por lo menos te ponen... Lucecitas. Mira, aquí hay cosas. Buah, estos se están poniendo aquí morados. Abajo. Abajo, amigos. ¿Cuántas horas crees que dure el juego? La campaña me parece que son... 30 horas, 20 y pico horas. O sea, me parece. Creo que va un poco por ahí el otro brazo. Buah, no me da. Buñatera locura, tío. Vale. Chatarra. Esto. Vamos a buscar... ¿Y estos tienen algo? No, parece que no. Uf, qué de movidas aquí, tío. Estupendo. Pizzería. Era una pizzería esta zona, tío. Esto está cerrado, tío. No tengo ni una forma de entrar. Está cerrado. Bueno, puede que esto a lo mejor no puedas entrar todavía. Puede que a lo mejor sea algo de la historia o... Vete tú a saber. Porque por arriba... No sé yo si podremos... No, no tiene pinta de que... Esto tiene pinta de que es a lo mejor algo de la historia o algo así. Porque de momento no podemos abrir. No podemos abrir ni podemos hacer absolutamente nada. Es encima de este tema. Al final, ¿qué te parece el Kiberpunk? Está... A ver, me gustó mucho eso. Madre mía. Madre mía, las cucas, tío. Me gustó mucho la historia y los personajes y tal. Luego el resto del juego no está mal. Pero bueno, tampoco se hace a la repanoche. Básicamente. Allí sí que está... Ven aquí. Uff, la que se montó aquí. Uff, la que se montó aquí. Ah, vamos, que aparte de la historia es mapa con contenido de relleno. Bueno. Bueno. Así, contenido de relleno. Bueno, hombre, estás... Quiero decir... Si te pones a pensarlo fríamente, todos los juegos de mundo abierto son así. Es decir, tiene una historia y luego tienen contenido B. Este, por ejemplo. Quiero decir, hombre, es una forma un poco muy generalista de... Pero bueno. Sí, bueno. Si quieres verlo así, sí. Pero, pero, pero al final es... Quiero decir, es que todos los juegos de mundo abierto son así. Al final la idea es esa, básicamente. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Qué está fumada esta o qué le pasa? Aquí creo que podemos... Vamos, llegaremos hasta ahí, yo creo que sí. De coña, ¿cuánto más va a tardar? Cogemos. Sí que se ven, ¿eh? Sí que se ven. Es cierto que se ve... Al principio parece que no lo vas a ver, pero sí que luego ves la... Los... Los... El tema de este, tío. De los árboles y esto, tío. Un arma... Aquí... Creo que no hay nada más. Sí que ves, sí que ves los árboles, ¿eh? Sí que, sí que se ve, ¿eh? Sí que se ve, ¿eh? Es que al final... Bueno, haciendo un poco lo que comentábamos antes, hablando un poco de lo del contenido, es que al final es un poco la forma en la que subes de nivel. Quiero decir, sí que, hombre, hay misiones principales, lógicamente, y subes y tal, pero al final un poco ese contenido es el que vas haciendo para... ¿Sabes? Mira, vamos a ir... Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir hacia aquí toda esta zona y luego venimos a la principal. De acuerdo, vamos... Y así vamos abriendo un poco... Luego también tenemos que probar de noche, lógicamente, porque de noche vamos a poder hacer alguna cosita... No sé dónde está. Oigo alguien hablar, pero no sé dónde. A ver. No, no, tranquilo, tranquilo. No estoy haciendo nada. La verdad es que, si os fijáis, lo que es el mapa, es como una especie de... Es como una especie de patio de juegos, ¿sabéis? Es un poco así, es como un enorme patio, como un enorme parque, donde saltas y no sé qué, y vas para allá, y vas para acá, y vas un poco todo así, tío. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es como un enorme patio de recreo, tío. Vale, podemos ir hacia... ¿Aquí era? Creo que era esta, me parece. ¿Ahí hay alguien, tal vez? Uf. Hostia tremenda que me voy a dar aquí, eh. Hostia tremenda. Mira, prefiero saltar aquí y ya está. Ubicación desconocida. Que te pico una abeja. Me ha picado un puto bicho, papá. Aquí abajo hay cosas. ¿Aún existe McDonald's? No tengo ni idea. No lo sé, tío. No sé si existe McDonald's o no, no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Pues habría que preguntar al personal este. No tiene mucha pinta de que existe McDonald's. Un... Market... No sé qué. Descubierto. Tiene que olvidar actividad nocturna. Vale. Esta es nocturna también. Vale, pero por lo menos vamos abriendo, ¿sabéis? Vamos abriendo mapa. Y vamos mirando un poco lo que hay. Desbloqueando zonas. Mira, como militar. Claro, tío. ¿Sabes? Vale, ahí hay... Uff. Vale, vale. Nada, me voy. Me voy. Tranquilos. Tranquilos, amigos. Me voy. Pasa el tiempo en el bazar. Ahí será más bien un kebab. No, bueno. Esto es Europa, si no me equivoco. En Harran, sí. En Harran estaba, si no me equivoco, estaba ambientado en Turquía. Bueno, como rollo Turquía. Como rollo Turquía, entendedme. No Turquía, pero como si... Vale, tiendo olvidado. Vale, estupendo. Ah, bien, bien, bien. Abriendo cosas, abriendo cosas, amigos. Eso es. Vale. Bueno. Pues habría que esperar a la de noche. Pero vamos a venir hacia aquí. Y luego esperamos de noche a ver si podemos hacer alguna cosita. Hacia allí. Perdieron a alguien, tío. Algo incoherente de los mundos de los zombies es que después de ese año los zombies ya deben que sirvan con sus cuerpos. Bueno, hombre, a ver. Sí, hombre, ya. Bueno, a ver, estamos hablando de... Estamos hablando de... Entendedme, joder. Es algo que es ficción. Es algo... Lo que pasa es que, bueno, hombre, hay que darse ciertas libertades. Es porque si no, no se sostendría. Porque al final no puedes mirar con una forma lógica algo que no es lógico. ¿Sabéis? Entonces no puedes decir... Bueno, es que no es lógico que los zombies duren 10 años. No, no es lógico que haya zombies. ¿Sabéis? Entonces yo creo que ahí ya va un poco ya la movida. ¿Sabéis? Sí, hombre, no. Al carne o algo para hacer unos bocatas o... No sé. Hablaba de que... No sé. No hay nada por aquí... Para pillar cacho. Claro, hombre, es que... A ver, que entiendo el rollo, pero buscar un poco como realismo dentro de algo que es fantasía... Pues como que no tiene mucha lógica. No hay nada que gumiar aquí. En serio, no tenéis nada. Qué miserable, tío. Estoy con un colega mío que no le gustaban las dos torres porque es un árbol... Porque un árbol a blase era demasiado fantástico. Claro, tío. Es que si es una historia de fantasía y es una historia que no es... Es lo que es, pues hombre, ¿no? ¿Sabéis? Al final es lo que es. ¿Has ordeñado las cabras? ¿Alguna enfermedad en las tetas? ¿En las tetas? Oye, estoy muerto de hambre. No he comido, tío. Estoy sin comer, os digo. Estoy sin comer, eh, os digo. Son las cinco de la tarde y no he comido todavía. Eso sí, me he tomado un café, pero no he comido. ¿Hola? ¿Hola? Mira por dónde vas. Menudo día. No puedo hacerlo ni de coña. ¿El qué? ¿Quién eres tú? Cinco años de aprendizaje para nada. La única salida. Reúnete con la gente del bazar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? Tío, has tenido suerte. Me vendría bien algo de esa suerte. Soy el aprendiz de Alberto. Probablemente no por mucho tiempo. Es la tercera vez que estoy intentando este examen. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me va a echar. ¿Qué es un maestro artesano? Ah, que no eres de por aquí. Los maestros artesanos son gente que inventa nuevas tecnologías, diseña innovaciones, todo tipo de aparato que pueda ayudar a combatir. Alberto es el gran maestro de la zona. Como te he dicho, yo soy su aprendiz. La gente se ríe de él. Dicen que es lento y no muy elocuente, pero es un auténtico genio. Me gusta mucho esa rayonera, Carlos. Pensando mucho y de repente me vino. Nuestras cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos, pero vivir en jaulas... Ya oí yo hablar del tema de las tetillas. Una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. Vamos, lo que se llama un pastor de toda la vida. La valla eléctrica. Un pastor de toda la vida que lleve inventado 150 años. Vale. He llamado este invento valla eléctrica. Madre mía, Carlos. Tienes una pinta de listo, hermano. Esa mierda de correa retráctil para perros que no hay. Qué bien me lo pintáis. ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares. Sé de un sitio al sur de la herradura, cerca de la antigua subestación eléctrica. Los bandidos merodean por la zona, así que es posible que no quede nada. En ese caso, tendrías que buscar otros restos de patrullas o ir a la ferretería por la noche. Parece que estás de suerte. Resulta que llevo esas piezas encima. ¿En serio? Madre mía, soy el puto amo. Ya llevo las piezas y todo, papá. Soy el puto amo. ¿No me ibas a dar una mierda de invento o algo así? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela, por favor. Voy a por Alberto. Ya verás cuando lo vea. Quedamos al lado del redil de las cabras, cerca del muro. La chispa del invento. Vale, enciende el dispositivo de Carlos. Carlos no tiene pinta de ser muy listo. Parece majo. Majo parece, pero listo no mucho. La verdad. ¿Qué queréis que os diga? A ver qué mierda hace Carlos. Eso sonado a que mató a media, a media. Eso sonado a que mató a todas las cabras. Verás. Eso sonado a que mató a todas las cabras. Ya verás. Están todas las puñeteras cabras muertas, tío. Hostia, Carlos. Eres el puto amo, papá. Eres el puto amo. Eres el puñetero amo, tío. No, a la parrilla. La cabra se ha hecho a la parrilla. Soy gilipollas. Sí, tío. Sí, eres muy lerdo, tío. He debido calcular mal el voltaje. ¿Lo ves? Es inútil. Eres un puñetero inútil, tío. Lo siento, no entiendo cómo me he podido equivocar tanto. Te dije que sería perder el tiempo. ¿Por qué? No lo creo. Esto es muy... Muy... Tiene un gran... Enorme potencial. ¿Estás diciendo que tiene potencial? Potencial, sí. Podría ser un arma efectiva. ¿Un arma? Rodear el... Poblado. Si la usas en un arma, podría aumentar tus probabilidades contra las criaturas convertidas. La valiente cabra ha dado su vida por la ciencia. Pobre cabra. Aquí la única que sale perdiendo es la cabra. Uy, Alberto, ¿cómo está? Alberto. Ay, Alberto no lo veo yo muy... No lo veo yo muy fino, Alberto. Gracias. Luego abramos. Ven, Vincenzo. Vincenzo. La mía máquina es tropo pícola. Pícola, pícola. Toma, te doy droga. Saco droga de mi riñonera porque yo soy el que paso la droga de esta en el pueblo. Toma. Claro, tío. Tu bolsita de droga. Este pasa droga fijo. Este, fijo. Carlos. Modificaciones de arma. Para instalar un modificador de arma necesitas el diseño, las piezas de creación y el arma. Consulta el número de ranuras de modificación en el icono del arma. La arma tiene tres ranuras. Agarre, mango y punta. Las distintas modificaciones se encajan en su ranera. Ahora pulsa para el inventario. Alerge. Vale. Muy bien. ¿Cómo es esto? A ver, inventario. Vale, pero puedo instalarlas yo así porque yo lo... Modificar. Ah, sí que puedo. Sí, sí. Chispa. Modificador de punta poco común. Provoca electrocución a un enemigo que se encuentra frente a ti con la posibilidad de electrocutar a los que están alrededor. Joder, qué chulo, tío. Lo que pasa que... Mi pregunta es... Mi pregunta es... Una vez que ese arma está hecho polvo ¿Cómo puedo restaurarlo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Hombre, me pongo aquí. Modificar y pongo esto. Así, así es como funciona. Vale. Y es este. ¡Ay, ay, ay! Madre mía, el chispazo que me ha dado aquí la cabra. Vale, pues... Sí, bueno. Me hago una idea, pero... No sé todavía cómo funciona el tema. Vale, puntos de combate. Dice... Finta perfecta. Esquiva en el momento adecuado para que tu enemigo quede aturdido. O... Patada voladora. Patada voladora. De toda la vida, vamos. Cuando caigas sobre tus enemigos lánzales una patada potente. Cuando estés en el aire mira desde arriba un enemigo y mantén pulsado el EV para estar de lejos. Por Dios, patada voladora. Se llama patada voladora. ¿Cómo no voy a escoger patada voladora? ¿Cómo no voy...? Bueno, aquí os lo digo. Aquí la única que las pasó canutas directamente fue la pobre cabra. Mirad lo que os digo. La pobre cabra. No trabajaba de minero en las canteras al sur de la ciudad antigua. Vale, esto puede que sea... A ver. Mirando los muertos. Dice que están desaparecidos. ¿Qué diferencia hay? Nunca los encuentran. Madre mía, parece aquí a... Porque hay un talón. Han pasado 15 años. Mucha gente desapareció por aquel entonces. Mi vecino perdió a sus dos hijos. Pero la vida continúa. Solo que nadie tiene el valor para retirar esas fotos. Pero no hay esperanza. Al haber corredores nocturnos, la búsqueda siempre acaba igual. Háblame de esos corredores nocturnos. ¿Qué puedo decir? Casi todos están muertos. Cuando estaban por aquí, eran los únicos que no tenían miedo a salir por la noche. Rescataban a quienes no lograrán llegar a un refugio. Pero solo unos pocos del grupo sobrevivieron, entre ellos Frank, su antiguo comandante. Hace tiempo era formidable. Ahora se dedica a beber hasta perder el conocimiento en su sitio en el circuito central. Es difícil predecir cuánto tiempo va a durar. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Hace mucho. Viéndote, tú todavía eras un crío. Hace tiempo me encontré con dos de ellos. Dos chicas de cinco o seis años. Y parecía que no hubieran comido en un mes. ¿Cómo se llamaban? No lo recuerdo. Les tiré algo de pan duro y me fui porque temblaban que parecía que estaban a punto de mutar. Ojos rojos, venas hinchadas. No sé qué les estaban dando los psicópatas del S.A.I. ¿Dónde están ahora esos niños? Después de todos esos años, la mayoría seguramente muertos. Si alguno tuvo algo más de suerte y sigue deambulando por ahí, probablemente esté en el circuito central. Allí hay más pacificadores. Es más fácil sobrevivir. Alguien debe saber algo más. ¿Por qué? El pasado es pasado y no tiene sentido seguir reviviéndolo. Todo el mundo tiene problemas. Peregrino, en estos momentos todo el mundo lucha por sobrevivir. Y no me dejas preguntar por Mía. Asqueroso. Y no me dejas preguntar por Mía. Yo dejando la pregunta de Mía para el final y no me dejas preguntar por Mía, tío. Joder, en serio, estoy... Uf, una mormera, tío. Vale. Bien, echemos un vistazo. ¿Puedo hablar con este hombre? Sí. Muy gracioso. Déjame que te diga algo. Si yo fuera tú, habría deseado que acabaran conmigo. ¿O preferirías tener muertes innecesarias en la conciencia? Preferiría que no ahorcarais inocentes. Bueno, todo acabó bien, ¿no, peregrino? No mataste a nadie y eres libre. Todos ganamos. Sí, parece que la opción amarilla es un poco como la que cierra la conversación. O tiene toda la pinta. ¿Quién es Barney? Aquí todo el mundo conoce a Barney. Yo no. Dime. No me molestaría en saber acerca de Barney. No le gustan los cotillas. Es posible que se cabree si se entera y no quieres tener esa clase de problemas. Ahora quiero saberlo más aún. Vale. Es el hermano pequeño de Sophie. Hay quien opina que está pirado, pero es un pilar del bazar. Los pacificadores le tienen miedo y con razón. No es el tipo de persona a la que tocar los cojones. Sí, parece que es el tema. Vale. Gran programa. Gran programa. Gran programa. ¿Por qué te alteras? ¿Estás vivito y coleándolo? ¿Perdona? Mira, no tenía elección. Si hubieras cambiado como esperábamos, habría sido una masacre. Ya veo. Era una situación complicada. Lo pillo. Entonces, ¿todo bien? Todo bien. Joder, qué majos somos, eh. Casi me colgáis y tal, eh. Mátalo con una pala y tal. Por las risas y tal. Y ahora, nada, lo entiendo. Entiendo que lo estabais haciendo. Lo entiendo. Soy demasiado bueno. Eres un peregrino, ¿no? Correcto. Ahorcáis a la gente también por eso. Solo quería decir que estaba contigo. Ah, gracias por apoyarme, entonces. ¿Qué? Pero si no... Ah, lo pillo. Sarcasmo. Mira, no es nada fácil llevarle la contraria a una muchedumbre. Claro. Sé que hay gente que tiene miedo de los peregrinos, pero... Joder, sobreviviste fuera de los muros. Guau, debió ser toda una experiencia. Tampoco es que me estéis contando mucho, os digo. Básicamente me estáis dando la chapa. Vale, voy a vender todo lo que tengo por aquí de valor. Bien. 1.100, muy bien. Muy bien, amigos, muy bien. Sí, señor. Muy bien, amiguitos. Muy bien. Consumible poco común. Gafas protectoras. Artículo de tanque. Clase enfocada a las armas de dos manos sin soportar grandes cantidades de daño. Joder, eso está guay. Pero no me pienso comprar esa mierda que tienes, tío. Paso, paso, papá. Lo siento. No, no voy a... No, 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 perdóname. Vale, eh. Hombre, el maestro artesano este era Alberto, ¿no? Estaba jodidísimo. Los maestros artesanos te permiten comprar y mejorar diseños. Mejorar los diseños hace que los objetos que fabriques a partir de ellos sean más poderosos. Para mejorar un diseño, llévate los objetos necesarios al maestro y combínalos con mejoras de diseño. Los objetos usados para conseguir mejoras de diseño podemos obtener esos infectados especiales que son más fáciles de encontrar por la noche y están marcados con el icono raro. Vale, munición. Eh... Modificadores agarre. Cuatro de daño. Aumenta el peso de tu arma aumentando su daño. Qué bueno esto, tío. Doscientos cincuenta... Eh... Vale, mejorar. Esto no podría mejorarlo. Vale, necesitas... Sí, recursos de... Sí, que son, al parecer, eh... tienes que eliminar a... zombies especiales. Sí, tal cual. O sea, no solamente pagar. No solamente pagar. Necesitas... Bueno, es que no lo estáis viendo porque estoy encima. Pero no veis que lo pone aquí recursos de maestro artesano y te pide como chapas. Bueno, como una especie de rollo raro para poder... No son materiales como tal. ¿Sabéis? Eh... Modificadores de arma punta. Trofeo. Aquí tampoco puedo hacerlo. Es que... solo puedo comprar. Comprar que puedo comprar... Eh... Sí, pero por ejemplo, para este arma, por poner un ejemplo. Aquí tenía este, tendría este, y esta sería mango y amuleto. Que tiene buena pinta, pero no sé yo... Si será buena idea gastarme la pasta ahora mismo, la verdad. Vale, podemos probar. A ver, sería mango y amuleto. Entonces, entraría aquí y compraría... Eh... Esto de arma punta mango. Agarre. Vale, ¿qué tal si metemos... Fuego? Vamos a comprar uno. Venga. Vale, y ahora mismo entraríamos aquí. Eh... Podría modificar. Y aquí en mango podría meter fuego. O sea que tendría fuego y eléctrico. Vale. O sea que la hoja, en la hoja, madre mía, meto una hostia con esto, lo reviento, eh. Vale, vale, está guay la forma... Está guay la forma de... ¿Sabes? Está guay la forma en la que tiene... Es muy parecido a lo que había en... Es muy parecido a lo que había en... Bueno, si Dying Light y tal. Lo que pasa es que puede que sea a lo mejor un poco más enrevesado. ¿Sabes? Un pelín más enrevesado. Puede ser. Puede ser. Vale, aquí creo que hay un coleccionable. Vamos a... Eh... Creo que es esta. Hay un término para lo que vino después. Una crisis de fe. Voy a prepararme un café. En mi caso, comenzó mucho antes de la epidemia. Pero cuando la gente empezó a convertirse en monstruos. Cuando una ciudad tras otra fue devorada por la oscuridad y el veneno, empecé a preguntarme ¿Dónde está Dios? ¿Nos está sometiendo a una prueba o nos ha abandonado? Cuando llegó el lunes negro, ya no tuve dudas. No hay Dios. Nunca lo hubo. En los atentados del THV Genmore, dos millones de personas murieron. Las calles quedaron cubiertas de cadáveres humanos. ¿Qué Dios permitiría eso? Tendría que ser infinitamente cruel. Naturalmente, otros sacerdotes ofrecieron observaciones sin sentido que esa era la voluntad de Dios. El castigo por nuestra maldad que el mismo coronel William servía como la mano de Dios. Pero eso ya no importaba. La cortina se había rasgado. La gente perdió su fe. Porque en qué se suponía que debían creer. Nadie quería un Dios así. Y en ese momento, para mi propia sorpresa, me sentí libre, como si fuera una marioneta que por fin cortaba los hilos que la controlaban desde su nacimiento. Al fin, libre. dame un segundito que como en dos minutos y seguimos. Dos minutitos y seguimos. Vale, creo que tenemos ahí a alguien con quien hablar. No te acuerdas de mí? O es que no quieres ganar pasta? Escucha, peregrino, podemos montar una matanza tú y yo. Solo necesito que me traigas remolachas, rábanos, cheribías. Aquí está. Atrápalo, es un asesino. ¿Qué? Julian, Luke ha sido envenenado y Beblin dice que es por el agua que le vendiste. ¿Qué? Pero si yo no vendo agua. Mentiroso. Luke me dijo que se la diste tú. Lo que fuera que llevaba lo tiene berreando de dolor. Seguro que me echó la culpa a mí. Yo no lo llamaría pruebas exactamente, pero me ha estado intentando meter en asuntos turbios. No necesito saber más. Estás acabado, Julian. Gracias, people, gracias. Muchísimas gracias. Estoy aquí dándole a... Estoy comiendo carne de cabra ahora. Carlos, muchísimas gracias, hermano. Gracias por rescatarme. Un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto que las tengo. El agua venía en botellas. Luke bebió agua de tus botellas. Cuando se lo cuente a Cal, te colgará. Beblin, espera. Te juro que ni siquiera vendo agua. Julian, como estés mintiendo, eres hombre muerto. Qué buen rollo. Qué buen rollo, tío. Cómo te quiere la gente, Julian. Bueno, pues si no vendes agua, ¿cómo es que alguien se hizo con una de tus botellas? Pues conociendo al gilipollas de Luke, fijo que la robó. Y aunque así fuera, mi agua es pura como recién salida de un manantial. ¿Seguro? ¿Cómo la guardas? Compré botellas. ¿Y no hay forma de que se hubiera podido contaminar? Imposible. Marco, mi proveedor, siempre nos da agua limpia. Entonces, ¿es una represalia? ¿Y por qué? Todo el mundo me adora. No he tenido enemigos en mi vida. Todo el mundo me adora. Espera un segundo. Claro. Joder. ¿Y si fuera Marco? Ese bastardo. Ahora que lo pienso, me la tenía guardada. Pero eso fue hace mucho tiempo. Da igual. Mira, vive sobre lo que solía ser un restaurante jamaicano al oeste de Vildor, en Haunfield Lane. Le cambié unos kilos de mi mejor harina por el agua. Demuestra que él envenenó el agua y la mitad de mi harina será tuya. ¿Puedes hacerlo? Supongo que puedo ir a ver. Y hay otra cosa, pero me da un poco de vergüenza. Puede que Hans tuviera una botella de ese agua. Pensaba que no la vendías. Y no lo hago, excepto a Hans. ¿Podrías advertirle? También está en Haunfield, un par de edificios más abajo. Hay algo sospechoso en este asunto, Julian. Más te vale estar diciendo la verdad o va a ser muy difícil poder ayudarte. Más te vale que no me estés chuleando, Julian. Más me vale que no me estés chuleando porque te puedo reventar la cabeza. ¿Qué hora es? Cuatro de la tarde. Vamos a meternos un sueño. Creo que puedo dormir por aquí, sí. Vamos a hacer que sea de mañana porque esta visión puedes hacer de la mañana. A dormir otra vez. Ocho de la mañana. Carne de zombi. Estoy comiendo carne de zombi. De carne de zombi con un poco de la cabra de aquí el amigo. Vámonos. Vale. Bien. Pues en principio tenemos que ir a ver a dos con un tema del agua. No sé qué historias, no sé qué movidas. Bien. Entramos aquí. Entramos en diario. Ah, tío. Pero es misión, es salud, es misión dos, tío. Es salud, es misión, es... Es nivel dos. No podemos hacerla, tío. Bueno, podemos hacerla. Podríamos hacerla, tío, pero es complicarse la vida, sinceramente. Es complicarse la vida. Os digo. Me parece una forma de complicarse la vida muy algo tonto. Sinceramente, me parece una forma porque podíamos esperar a subir de nivel y hacerla más tranquilos porque si no va a ser una puñetera movida. Reúnete con la gente del bazar. Vale, pues no sé con quién nos queda hablar, tío, os digo, eh. Porque hablamos, ¿con quién hablamos? ¿Quién queda? La cuenta regresiva es el tiempo que tienes hasta que te infectas. Hasta que te... Bueno, te infectas, no, hasta que te transformas. Esto es la salida y aquí no hay nada. ¿Y arriba? No hay nadie. En este se puede... Sí, sí, puedes jugar cooperativo y en el 1, vamos, en el 1. La próxima temporada será bruta. Vale, pero... Realmente con el vangente del bazar. No me da a mí... No veo yo aquí que podamos hacer mucho aquí, porque creo que tampoco podemos hablar con nadie ahora mismo. La única salida. ¿Hasta cuánto nivel llega? No tengo ni idea. Debe ser poquitos, porque... Ahora mismo creo que los niveles que tenemos alrededor son niveles de 2 a 4, es decir, no deben ser niveles muy altos, porque debe costar bastante subir. Tiene toda la pinta. La pinta. Y aquí no puedo entrar, ¿no? Pues no sé qué deciros, tío. No veo por aquí que puedo hablar con nadie más, tío. Ahí arriba sí que hay como otra zona, pero no veo... La cabra. La cabra, amigos, la cabra. Han saqueado la ciudad durante los últimos 15 años. Ni idea, tío. Las pertenencias de la gente están... Yo aquí no veo a nadie más. Creo que he hablado con todos los que tenía que hablar. No veo a nadie más, no veo a nadie por ahí. Está resfriado. Sí, llevo... Llevo... Llevo una temporada que no estoy yo muy católico, tío. Llevo yo una temporada que no estoy yo muy católico, la verdad. Las cosas como son. Bueno, pues vamos a... Vamos a... Sudando. Vamos a... A pasar de noche. Vamos a ver si encontramos algo por ahí por la noche. No, llevo yo una temporadita que no me encuentro demasiado guay, la verdad. Estoy como constipado. Estoy un poco pachucho. Vale. Tienes unas manos muy bonitas, me acabo de decir una, ya lo sé. Lo sé, lo sé, ¿qué vas a decir a mí? ¿Qué vas a decir? No lo sé. Las manos tan maravillosas que tengo. Vale. Bueno, pues ahora cuidadito aquí, ¿eh? Porque ahora ya de noche es otro tema. Aquí sí que, por ejemplo, podemos buscar algo o podemos buscarlo aquí. Vamos a ser un poco inteligentes porque así, si eso, tenemos una zona segura más cerquita. Y yo ahora, si os dais cuenta, ese reloj empieza a correr. O sea que lo suyo sería ir hacia aquí, ¿eh? Aquí hay algo ahí abajo. Vale. aquí hay un montón de... Mira, aquí hay zona segura. Luz ultravioleta. Ya veis que cuando, que cuando, eh... llegas a la luz, se reinicia el reloj. va a ser abajo. Dame un segundo que coma, tío, porque no voy a ir comiendo aquí con esta movida. Dejadme que coma. Que si no voy, tío, masticando, jugando, tío, me acabo de comer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, cojo un café y vamos No, 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 no No, no, no Oye, por cierto Vamos a lanzar un juego para, joder Ir abriendo Steam, eh Que os lanzo un juego para Steam Que se me fue la olla, la verdad O sea que nada, ya sabes como funciona Aparece un código, parte superior derecha De vuestra pantalla, letras, números, código para Steam Hay un asterisco El que acierte el letra o número Que van a ser asterisco Y sal primero en canjearlo, se lo lleva Por favor, que lo consiga, que lo diga Suerte Bueno, pues nada, estamos en zona segura Vamos a probar el primer esto de noche A ver que tal se nos da Traedme un kit de primeros auxilios No te voy a traer nada, papá Es aquí abajo 30 metros Es aquí abajo Tienda olvidada ¿Desde dónde podremos entrar, tío? Buah, aquí hay un Tienda olvidada ¿Desde dónde se podrán entrar aquí abajo, tío? Es aquí abajo No tengo ni puñetera idea A ver ¿Ya me ha visto? ¿En serio? Joder, que madre mía ¿Qué vista tiene, tío? Arriba Qué vista tiene Madre mía, tío Qué vista tiene Ya está, no podéis entrar, tío Venga, venga No os cebéis Que no podéis entrar aquí Este señor se ha muerto Ha fallecido Hombre, ya que está aquí vamos a aprovecharlo Vale Hombre, lo que sería guay sería Mira, creo que A ver, dejadme un segundito Vale, creo que ahí está la entrada O sea Yo diría que ahí está la entrada Vale Un saludo, Eduardo Un saludo, hermano Bájate Venga, relajaos Tenemos Pues unos minutitos O sea que, por favor Intentemos Pillar todo lo que podamos Por ahí no Vale, vale, vale Tranquilos No pasa nada Me doy la vuelta Y ya está Este es nivel 1, ¿no? Creo, ¿no? Vale Aquí diría que hay chatarra Aquí diría que puedo coger esto Aquí diría que puedo meter a este No pasa nada No pasa nada Relajaos Ah, chatarra Hay uno ahí Vale, hay otro aquí Puedo recoger esto Me podré mover Ya está lo del código Vale, estupendo Pues nada, lo quitamos ahora No os preocupéis Lo quitamos ahora y ya está No os preocupéis Vale, inmunidad baja En principio ahora creo que puedo utilizar Sí Vale, entiendo Entonces pondría Sería aquí Y la inmunidad Tendría que aumentar Sí Bien Si me tomo otra Aumenta más Vale, lo entiendo Entiendo cómo funciona Vale, hay algo más por aquí Sí, hay un montón de cosas O sea que hay que darse un poco de prisa Amigos, hay que darse un poco de prisa Porque estamos aquí un poco A ver si me entendéis Hay que moverse Hay que ir moviéndose O sea que vamos moviéndonos Con gracia Con brío Muy bien Muy bien Vale Bueno, pues ya veis un poco cómo funciona esto Es decir, entras por la Entras por la noche Y buscas objetos En zonas Donde lógicamente Pues hombre, el tema es el que es Entonces hay que hacerlo rápido Siempre es una lucha contra el reloj ¿Entendéis, no? Y yo creo que dejamos esto Como una puyetera patena Hemos dejado esto Como una patena Y si queréis Nos vamos No me dejas cogerme ahí Y no fastidies Vale, tenemos un minuto Con lo mal que llevo las misiones contra el reloj Y yo igual Y yo igual Pero es que es Dying Light Es que es Dying Light Bueno, pues esto es una pequeña toma de contacto Un poco del que De cómo va el tema Llegas aquí Y recupera ¿Entendéis? Entonces siempre Claro Lo más inteligente es Lo más inteligente es Cuando vayas a hacer una incursión de estas nocturnas Que tengas cerca una zona segura Es un poco lo más inteligente Es un poco lo más inteligente Que tengas Vamos a meter esta aquí Y esta ahí también De noche es lo que tiene Quiero decir Es donde está lo chido Y donde está todo el jugo Pero también tienes que andar buscándote un poco la vida ¿Sabes? Tienda olvidada Dejar de seguir Espacio de piezas de creación Lo que no sé Es por qué no te las desmarca, tío Eso sí que no lo sé Porque lo lógico sería Lo lógico sería O Que cuando las limpiaras Que cuando las limpiaras Te las quitara Pero no te las quita ¿Sabes lo que quiero decir? Es un poco lo... ¿Sabes lo que quiero decir? Es un poco lo... Te va como mete este arma, tío ¿Sabes? Lo que no sé es por qué Mira, trofeo de infectado poco común Estupendo ¿Por qué? Dejadme probar una cosa, ¿vale? Para ver si a lo mejor es porque Se me pasó algo Y una vez que lo consigues todo Pero yo juraría que ahí no había nada más Pero si nos importa podemos probar Wow, wow, va la hostia La hostia que me acabo de dar La hostia que me acabo de dar, papá ¿Por qué otra? Ah, es que hay otra planta Amigos Es que hay otra planta Esto ya es otra cosa Hay otra planta aquí arriba Hay otra planta Eso ya tiene más lógica Vale Claro Hay otra planta Esto ya es otra cosa Vale, vale, vale Estupendo Aquí hay una ganzúa, ¿eh? Vale, amigo Vale, 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 vale Bueno, a ver Es que lógicamente todavía Tengo que hacerme un poco a las mecánicas Hay cosas todavía que desconozco y tal Pero bueno, sí, sí Que vamos Madre mía, si hay aquí uno Al que vamos a dejar fritando ahora Eh, puedo coger este Y puedo coger esto Y tú, ¿tienes algo? Vale, vale, vale Vale, de momento Creo que hay mucho más Y esto Vamos a pillarlo todo Algo más Sigue marcándome Sigue marcándome No, tío Aquí No veo mucho más tema Pero hay algo más Pero hay algo más arriba, tío Aquí no hay nada más Yo no veo absolutamente nada más, ¿eh? Ahí hay algo fuera Pero creo que es del otro edificio Y hay una papelera aquí abajo Ahí abajo Es aquí Y eso es fuera No es aquí No es aquí No es ni dentro Es fuera del edificio No veo nada más, tío Os digo Y eso es fuera No sé Es como que No sé por qué No sé por qué Sigue marcándote, tío Es que no No tiene nada más, tío No, no, no No, no No, no Es que no Yo no he visto nada más abajo, tío Me parece rarísimo Que no se desmarque Porque sigue Sigue habiendo, tío Un montón de Quiero decir No hay nada No sé qué deciros, tío La verdad No tengo ni idea Es que lo que quedaba allí No desaparece porque vuelven a aparecer los objetos con el tiempo Amigo Vale Vale Gracias, Augusto Vale, eso es otro tema Vale Entonces sí que tiene lógica Vale, vale, vale O sea que van respameando objetos con el tiempo Amigo Vale, entonces ya está Ya está, solucionado Vale, muchísimas gracias por el tip Eso ya me parece bastante más lógico Es, es, es Me parece bastante, bastante más lógico Me parece bastante, bastante más lógico Entonces sí que sí que me parece Me parece lógico Sí, sí, totalmente Me parece lógico porque Sí, son puntos como de respawn De objetos Vale, entiendo Entonces sí que me parece Me parece muy lógico el rollo, la verdad Muy lógico Vale Tiene todo el sentido del mundo Tiene todo el puñetero sentido del mundo Vale, pues Conseguimos un montón de mierdas Os digo, eh Piezas para artesanía Baterías Oxidantes Vale Richard, el combate sigue precisión Puedes ponerte a dar machetazo a grosso modo Eh, apuntando a grosso modo Eh Hombre, depende de donde des Claro, si das en la cap Quiero decir, por zonas Haces más daño o menos daño Pero sobre todo Es más el tema de controlar la stamina Tienes que controlar muy bien la stamina No puedes ponerte a dar Eh, hombre No sé si No sé, normal Nosotros estamos jugando difícil Y puede que a lo mejor influya Sobre todo porque los enemigos Supongo que Aguantarán Más los golpes Pero tienes que controlar mucho la stamina Vale, sí, sí Pues en toda esta de puta madre Claro, porque Te queda ahí como Te queda ahí el El Te queda marcado el respawn Claro, está estupendo Sí, señor Totalmente Vale, son las 6 de la mañana Mientras llegamos a lo de Yo creo que sí Mientras lleguemos a lo de 6 de la mañana 6.27 Esperamos O somos un poco inteligentes Y esperamos Es que me huerse ahora Me parece un poco tontería Sinceramente Me parece un poco más inteligente Esperar Me está molando mucho este juego Es 100% lo que me gusta a mí Pues está Yo la verdad está muy guay Me parece que tiene mucho rollo El juego, sinceramente Me parece que tiene mucho rollo Porque es un juego donde Que tienes que Bueno No es ir un poco a lo loco Tienes que ir un poco Con un poco de Vista y de cuidado Está mejor que el 1 Es 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 una evolución Del 1 Básicamente La estamina la puedo dominar Mi problema es apuntar con precisión Lógicamente Si apuntas a la cabeza Es mejor quedar en la espalda A ver si me entiendes Pero Al final es dar machetazos Al final Te pasas más Dando machetazos Que otra cosa La verdad Te digo Me marca aquí algo Un bicharraco Un señor aquí ¿Quién es? Ey colega ¿Qué pasa? ¡Hombre! Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven Ven, ven, ven Vale Hay unos 50 metros ¿Hacia dónde? Hacia allí A ver dónde está Vale, están empezando a quemarse Están empezando a quemarse Está empezando a salir el sol Y están empezando a quemarse Cordyceps Mira, tío Cordyceps The last of us A tope ¿Te topaste con algún boss hard? No, no Estoy haciendo un poco de todo Tío, la verdad Estoy Con mecánicas Y pillando un poco ahí El tema del combate Y tal No, no De momento De momento estoy haciendo un poco Campaña principal Y sobre todo moviéndome Bastante por ahí Un poco en plan De chill No estoy haciendo Gran cosa Bueno, gran cosa Estoy haciendo un poco El rollo largo Aquí hay Aquí hay Aquí hay Plumas Contenedor de inhibidores Cerca Modificación nocturna Es Rincón sombría ¿Dónde está el puñetero? No lo consigo ubicar, tío ¿Hacia allá? ¿Está aquí debajo? Perdona ¿Y eso qué ha sido? ¿Y esa movida qué ha sido? Eso creo que era Que estaba desapareciendo Porque es de día Y no le das Mira, está aquí, tío Hay uno aquí Es aquí En este edificio Sí, está aquí Hay uno aquí dentro Es aquí dentro No, es como que Están desapareciendo Sí, no puedes Ya pillarles Es aquí dentro Es aquí dentro Sí, sí, total Lo que pasa Que ahora de día No puedo hacerlo Me los marca Me los deja marcados Es que eso estaría Muy guay, tío Que te los marcara No, no te los marca Es una putada Es una putada Porque básicamente Te obliga Te obliga A Lógicamente A hacerlo de noche Pero Tienes que buscarlo, tío Entrada al área ¿Esto me deja entrar? Ay, aquí hay un agujero Buah, que no despierto Sí, es aquí, tío Lo que pasa es que Esto estaba guay Marcarlo, tío No sé si me dejará Marcarlo aquí ¿Es esta? Puede que sea esta Puede que sea esa Muy parecida Al zombie le dio presión Sí, sí, sí Es que como que Van desapareciendo No sé qué decir O se quedó aquí gilipollas No sé qué decir No, no le puedo hacer nada No sé Puede que se haya quedado bugueado Ahí un poco En plan lerdo Y ya está Sí, tiene toda la pinta La verdad Se están quemando, tío Porque va saliendo el sol Estaba como en plan Se acabó la fiesta, amigo Mira, aquí hay una misión nocturna Y hay un molino aquí Esa ahí arriba ¿Puedo subir? Nah, aquí no puedo subir Es una tontería Pero aquí sí Y puedo rescatar a aquel tipo Voy a echarle una mano Buah, esto está Muy OP, tío Esta mierda Mira Hostia, qué loco, chaval Gracias ¿Visteis esa movida, tío? ¿Le haces ataque eléctrico Además de fuego? Guau, qué loco, tío Pues Eso está muy top Para crear armas de ese palo Plan after Sí, sí Está la peña jodidísima A ver, cuéntame, reina Historias nocturnas Al explorar la ciudad Encontrarás con personajes Marcados con el icono de noche Bueno Con el icono Estos señalan Historias nocturnas Un tipo de misión Que es mejor completar de noche Tras interactuar con el personaje Cuestión más por abajo Para avanzar hasta la noche Ah, mira, qué guay Puedes hacer las misiones Y al hablar con ella Te pasa la noche, tío Hostia, esto está guapo Sí, señor, mola Esto está guay ¿Qué ocurre? Estoy jugando a ser la princesa atrapada en la torre No te jode ¿A ti qué te parece que está ocurriendo? Pues vamos a ver, Rose Soy prisionera En mi propio apartamento Y mi captor es mi hermano Nada menos Por suerte he conseguido salir al balcón ¿Quieres jugar a ser príncipe y ayudarme? Claro ¿Por qué no? Parece divertido No Espera Mi amado Timur me liberará Solo tienes que hacerle saber que mi hermano me ha encerrado aquí y no me deja irme ¿Puedes ir a decirle que necesito que me rescate? ¿Y dónde voy a encontrar al tal Timur? Bueno, es que esta noche Timur, mi hermano Lowen y unos cuantos supervivientes han ido a... Han ido a cargarse a los infectados de un edificio al norte de aquí en Richmond Crescent Será nuestro nuevo hogar algún día He intentado hablar con Timur por la radio, pero no lo he conseguido Por favor, dile que se ponga en contacto conmigo Me ama, ¿sabes? Me liberará y estaremos juntos ¿Le parezca bien a mi hermano o no? Está bien Espera aquí hasta que caiga la noche ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué le pasa a esta chica? La princesa en la torre ¿Qué le pasa a esta chica? Es un poco extraña esta muchacha Encuentra a Timur Vale, a ver Timur Encuentro fallido Eh... ¿Dónde está Timur? ¡Madre mía! Está a tomar por el orto, papá Bueno, pues nada Vamos para allá Oye, nadie dijo que fuera fácil ¿No os parece? Contenedor de inhibidores Me voy, me voy, me voy Adiós Como decía el gran Willyrex Si no miras, no estás Además, yo soy el puto amo Y voy sin linterna Me quejaba de que no tenía linterna Y ahora que tengo linterna No la uso Vale, bien Veamos por aquí, por favor Hay gente por ahí quejándose No tengo tiempo para esto Perdón Estoy muy ocupado Estoy ocupadísimo Estoy sufriendo Estoy muy malo No sé qué me pasa Me voy a morir Tranquilo, caballero No pasa nada, hombre Estoy aquí para ayudarle Vale, vale Vale, vale Me voy, me voy Me voy Me voy Hombre, un nuevo sitio ¿Qué tal? Echa un vistazo a la mercancía Gracias, hombre Gracias H con hoja de sierra Vendé todos los objetos de valor por 100 Bueno, vale Hostia, esto te mete un bofetón Que te pone a andar Pero bueno No me ha interesado mucho Lo que tengo aquí Tengo cosas Pero son mías No te las voy a vender Porque eres un cualquiera Hasta luego Hasta luego, cocodrilo Voy a curarme Vale Pues estamos a 100 metros Ey, ¿y esto? La cinta Vale Bien Podría venir por aquí Por ejemplo No te caigues Eso es Vengo por aquí Me oye alguien Que sí Que te oye un montón de gente Pero nadie te hace caso Porque estamos muy liados Amigo Inhibidores detectados Estamos a 50 metros De esa movida Vale, a ver Contenedor de inhibidores Contenedor de inhibidores Vale, a ver Abajo Hop Uf, yo ya abajo Ya con el tema preparado Hay un montón de mierda Ahí abajo Uf, hay un montón de mierda Aquí abajo No sé por dónde Poder entrar ¿En serio andamos en este plazo? Oh Oh, papá Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz Sí señor No Mucho 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 Tenía el punto ya Y no sé Y lo perdí No Objeto, perfume, objeto. A verte jugar a lo que tal, cabros. Bueno, hombre, aquí estamos. Bienvenido y muchas gracias, cumbi. Bienvenido y muchas gracias. Madre mía, qué patada. Vale, pues creo que aquí no hay nada más. Mira, se bugueó la... La voz del chico. Timur está transformándose y todo lo están haciendo. ¿Tiene esto algo que ver con el hecho de que has enterrado a tu hermana en su apartamento? ¿Qué has hecho, Loewen? Ha sido una masacre, había mordidos por otras partes, solo yo he logrado sobrevivir. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Iba a decírselo, pero le encerré y vine aquí para limpiar este desastre. Yo solo... Yo no quería que se enterase así, a no ser que ocupara de esto y supiera qué decirle. ¿Tienes hermanas? Entonces seguro que lo entiendes, tengo que protegerla. No se lo digas, Aiden. Tengo que hacerlo yo. ¿Pero tú vas a decírselo de verdad? ¿Vas a decírselo? Es que no me fío que luego no se lo diga. ¿Se lo vas a decir? Confío en ti, eh. Venga. No está aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Es el edificio correcto o no? Sí, pero aquí no hay más que infectados. ¿Y entonces por qué me iba a encerrar? ¿Por qué me alejaría mi hermano de mi amado Timur? Vosotros dos tenéis mucho que hablar. Y tanto que va a tener que hablar. ¿Cómo se atreve a tratarme así? ¡Penuda mierda! Permíteme decirte que como príncipe de cuento no vales mucho. Volveré con ella. Con suerte habrán contado las palabras adecuadas cuando llegue. Gracias. Vale. ¿Algo más? Creo que no hay nada más. Bueno, hay alguna cosita por ahí y tal, pero... No sé si puede... A este se les puede eliminar... Por la espalda. No sé si se les puede eliminar por la espalda a los aulladores estos. Es nivel 1. Puede que sí. Yo creo que puede ser. Es que al final no deja de ser un... Es un enemigo especial, pero yo creo que sí, tío. Probamos, a ver. Sí, sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Siendo nivel 1, puedes eliminar los... Vamos, en estante. Zapatos de domingo. Creo que tenemos un nuevo inventario. A ver. No. Este no es para poner. Vamos a poner esta. Y lo bajamos ahí. A Mimi. A Mimi. Aquí. Porque hay veces como que no puedes... Estás... No sé. Debe ser la postura. Debe ser como la postura. Cada vez que te metes aquí... Hostia, pillas mucho cacho, ¿eh? Pillas mucho cacho, ¿eh? Sales rentable. Claro, por la noche... Hombre, y ahora vamos todos acojonados. ¿Sabes? Pero cuando empieces a subir un poco de nivel... Y te sueltes un poco más... Y ya lleves unas horitas de juego... Y estés más suelto... Hostia, te tienes que poner morado, ¿eh? A coger mierdas. Tal cual. Lo que pasa que ahora vas muerto de miedo. Vamos aquí como... ¿Sabes? Luego ya te sueltas... Y ya es otro rollo, tío. Ya que no sé por qué voy a ir a oscuras ahora. Bueno, porque en estas secciones... Como que voy mejor a oscuras, tío. Os digo, ¿eh? Hombre, un reloj de pulsera. Qué bueno. Vale. Pues, joder. Aquí no estamos dejando ni al apuntador, papá. Creo que hay algo más aquí. No estamos dejando ni al apuntador. Mira lo que os digo, ¿eh? Vale. Pues yo diría que aquí ya no queda nada, ¿eh? O sea que si queréis... Vamos a bajar. Bajamos. Nos pillamos de nuevo un poco aquí de tema. Eso. Recargamos. Recargamos batería. Y nos vamos. ¿Qué os parece? ¿Parece bien? Pues venga. Vámonos. Recargamos batería. Y nos vamos. Aquí hay un contenedor, tío. Aquí debajo. Bueno, y yo necesito también... ¿Qué quieres que te diga, chulo? Yo necesito... Pues no sé, tío. Un coche nuevo, tío. Aquí estoy. Ocho metros, tío. Es que está aquí al lado, ¿eh? Realmente, ¿eh? Lo que sí sería guay sería encontrar... Algo intermedio. Mira, aquí hay... Buah, sería brutal algo en la que pudieras hacer eliminaciones aéreas, tío. Sería una polla. ¿Qué resolución? ¿Qué resolución no juegas, 2K? Estoy jugando a la 2K. Aquí hay un par de huyadores. Corre, 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 corre. ¡Uf! La Series X va fatal. Eh, sí. Va muy mal. Oh, pero es una putada, tío. Es una putada, macho. Vale, eh... Aquí no hay nada que podamos... Ah, mira, vamos a ver si podemos vender. Mira. 2.000 monedas, tío. ¿Qué tengo aquí yo ahora mismo puesto? Hombre, ¿podríamos pillar unos... Una camiseta o algo así? Algo baratito. Mira, coraza de médico, clase enfocada al combate de parkour y curación. Voy a comprármela. Venga, sí. Sí, hombre, sí. Gastemos un poco de dinero. No seamos ratas. Venga. Mira qué pintilla. Joder, qué atractivo soy, pavo. Qué atractivo soy, por Dios. Eh... Vale. ¿Aquí? ¿Ahí? Si no me equivoco, es donde está... Es donde está el puñetero tema. Eliminación aérea como un Assassin's Creed, total, total. Es aquí abajo. Es aquí abajo donde están los inhibidores. Pero no sé desde dónde se entra. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya me lo dijiste. Ya me lo dijiste. Vale, veo una entrada ahí. ¿La veis? Um... ¡Vamos! Bueno Aquí está, joder ¡Qué bien! ¡Qué bien, papá! Mitones Consumible y individual ¡Qué bien! Vale, entramos aquí Le metemos a... Salud Y ahora conseguimos 16 segundos más ¡Bien! Mirad esa barrita ahí arriba, papá ¡Bien hecho, bien hecho! Estoy orgulloso de vosotros, ¿eh? Lo hicimos muy bien, amigos De puta madre, vamos a decirlo bien Lo hicimos muy bien, buscando ahí una zona de entrada Muy bien, muy bien Y bien ahí que además Susurramos todos Como susurramos por si acaso Pasaba algo Vale No hay nada, diría Muy tactical, ¿eh? Muy tactical, ¿eh? Vale Vamos a 100 metros Aquí hay algún recurso más Parece que salen muchos bugs Hombre, yo a mí personalmente Muchos bugs no me han salido Sí que me ha aparecido un par de ellos Eso sí Pero bueno Tampoco nada... Pero sí que hay, ¿eh? Sí que hay todavía Eso es innegable, ¿eh? Sí que hay Dos minutos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Cagando hostias de aquí Yo como que voto por pirarme de aquí, pero ya Buenísima Y el amigo es bien No Cojo todo Cojo todo Cojo todo Cojo miel Cojo esto Y me doy el piro Y me doy el piro Por aquí, por favor Ya lo sé, ya lo sé Uff, qué lejos está esa, joder Está muy lejos esto, ¿no? Uff, aquí no voy a poder cogerme, ¿eh? No me mola nada Estar por aquí arriba, ¿eh? Por aquí abajo, estoy Estoy a 50 metros Vale, estamos aquí abajo Lo que pasa es que ahí hay una pared Que se hace enorme Hay una pared ahí que se hace terriblemente enorme No Te lo digo a todo el mundo Deberíamos empezar a prepararnos para el izquierdo Bueno, bien, 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 bien Estupendo, bien, estupendo Vamos a comerciar No tengo nada para vender No Vale, y... No tengo ningún punto Que tengo aquí Realiza un bloqueo perfecto Tras aturdir a un enemigo No tiene un efecto de movimiento Cámara lenta Que puedes realizar más fácilmente Hace siguientes acciones Hostia, esto está muy top Ataque de progreso Conflict más daño Rupe los ataques enemigos Lo bloquea Me gusta esta, bloqueo perfecto, ¿eh? El de... Este Bloqueo perfecto Realiza un bloqueo perfecto Para aturdir a un enemigo Durante más tiempo Eso está muy top Sí, señor, mola Bueno, tenemos ahí casi seis minutitos, tío Bueno, cinco de la mañana Eh... ¿Qué hacemos? Eh... ¿Nos vamos acercando un poco Hacia la misión? Esperamos, vamos a echarse a dormir O sea, sí Vale Bonificación nocturna Vale Pues ahora esto es un puyotero paseo ¿O qué? Uno, dos, trinidad Eh... ¿Esto es en misión? Sí, es nivel uno, dos Va, es estupendo ¿Hasta qué hora estarás hoy? Eh... Un par de horas más o algo así Hasta las ocho y pico o algo así Vale, hay algunas paredes que joder Hay aquí algo Puedo subir, sí Aquí hay un evento... ¿The fuck? Se acaba de quemar solo Este jamás Bueno Ahí, ahí Eh... Eh... Relax, relax, relax Relax ¿Es aquí dentro? Vale, ojito, eh Ojito con la peña, eh No... Aquí hay unos... No... 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 No, no... 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 Ojo con este Es que el que hace ruidito Es muy pesado el goleva Vale, no hizo el ataque Eso sí que hay muchas veces que da sensación como que das al aire Uf, hostia, que me dio ahí, tío Déjame saltar Déjame saltar, hombre No quiero hacer esto Vale, a ver si puedo ir hacia atrás No se le queda nada, tío Cómetelo, cómetelo Esa es, esa es Buah, vaya hechazo que se llevó en la boca, tío Cómetelo, cómetelo ¿Sabéis si este juego está en Play 4? Sí, sí, está en Play 4 Sí que está, sí que está en Play 4 Sí Buena Potenciador de inmunidad Eso te sube mucho la inmunidad Vale, vamos a entrar en creación Y puedo crear Máximo Sí, Aza, exacto Como dice Aza, Play 5, Xbox Playstation 4 Sí, sí, PC Sí, sí, está prácticamente en todo Está prácticamente en todo En todas las... Bueno Y creo que sale en Switch Pero en Switch me parece que sale más adelante Me parece Si no me equivoco Switch ya sale Bastante entrado del año Creo Hacia aquí Estación de metro Para las estaciones de metro Creo que tienes que... Activar la energía eléctrica Pero no sé cómo se hace Vale ¿Dónde está? ¿Fuera? Eh... No sé dónde me marca, tío A ver Dame un segundito Puede que sea fuera Y a lo mejor lo estoy viendo yo Sí, claro Es que me marca fuera En el exterior Perdón Sí, es que Sí que había leído lo de la Switch De que... Lo de la Switch Sí que había encontrado Perdón Sí que había Eh... Oído que ya era oficial Lo de... Lo de que... Sale más adelante Podría salir también en Mega Drive Y Master System A ver También entiendo tal Pero sí es cierto que muchos Al final Todos estos Eh... Si lo digo Todos estos Lanzamientos Pues Lógicamente Se ven lastrados Porque se salen Se sacan En plataformas ¿Sabes? Y al final Lastra Los desarrollos Porque Tienen que salir Para Play 4 Para Play 5 Para no sé qué Para Xbox Para... ¿Sabes? Hombre Mira un inhibidor aquí Qué chulo Oye papá ¿Y esto? No me esperaba esta mierda Venga Ah pero son dos Estos son dos No puedo ahora mismo Vale no puedo Pero bueno está bien Está bien Tenemos ahí Oye estupendo Pero no me lo esperaba Me pillo por sorpresa Amigos ¿Qué tal Robles? ¿Te gustan más los juegos En primera persona? No tengo problema Ahora No tengo problema Me da... Tanto me da Que me da lo mismo Depende del juego No sé Supongo que dependerá Bastante del género ¿Probará Shifu? Sí, sí Lo probaremos Sí, seguro Seguro que lo probaremos Vale pues abrimos aquí Otro mes Hola Bueno Hace la misma animación O sea que tampoco Vale Uy la hostia Que me voy a pegar No fue para tanto Vale ¿Qué tal Parkour? Me tengo en play Antes me pareció Más realista Y un poquito lento No Yo personalmente No lo siento lento A mí personalmente Me gusta como se siente A mí personalmente Me gusta como se siente Vender Bueno Puedo vender aquí No Borra ya Esto Sí Voy a venderlo Porque no me interesa Vale Estamos muy cerquita Va fluido Sí, sí Se siente eso Muy fluido Muy bien La verdad A mí me gusta Como se siente No hay ningún No Ah, sí, mira, desde este tejado puedes ver la base de los pacificadores. ¿Los pacis controlan la ciudad? Eso creen ellos, desde luego. Para eso necesitan sus uniformes y sus rangos. Se los tatúan. Están obsesionados de cojones con la jerarquía. Pero no controlan la ciudad. No toda, al menos. ¿Quién controla el resto? El coronel, los renegados. No te los encontrarás aquí, por ahora. Vale, ¿y ahora qué? ¿Me has traído aquí para ver a los pacificadores? Los pacis son tu billete de ir al centro. Ya te he dicho que para llegar allí es mediante los túneles del metro. Entraré y llamaré su atención para que no se fijen en el andén. Y tú entras en la estación técnica del metro. Hay un compartimento estanco y lo usamos para ir al circuito central. No podemos pedirles que me dejen pasar sin... Vale, lo que creo que vamos a... Es activar la energía, me parece. Me parece que es activar la energía del metro. Les traigo linternas de las chicas y productos de las zonas oscuras. Puede que haya infectados, pero nada con lo que un peregrino no pueda lidiar. Cuando llegues a la estación, avísame. Ahora duerme un poco. Saldrás más tarde esta noche, cuando haya menos infectados en los túneles. A mormir. A mormir, amigos. A mimir. A mimir. De noche. ¿Cómo os gusta ir de noche, hombre? Con lo que ponga que me gusta a mí la noche. La única sale. Bueno, está aquí merendando ya. El iluminado. No es muy grande. Extremadamente rápida. Probablemente se trate de un uicido. A veces llevan cosas interesantes. Pero tienes que ser un cazador ágil para atrapar uno. Ahora no es el mejor momento, Aiden. Ve a los túneles. Te pone la mire en los labios y luego te dice... Mira, no. Objetivo actualizado. Vale. Aquí no tenemos nada que hacer. Aquí no hay nada. Este señor tiene algo... ¿Tú tienes algo, guapa? Madre mía, me acabo de quedar ganchadísimo. O sea que... ¡Ey! Fantástico. ¡Ey! Bien, bien, bien. Esto me gusta. Podemos coger cosas. Manzanilla. Esta noche voy a soñar con manzanilla. Esta noche me voy a tomar una manzanilla. Hombre, claro que sí. Ahí... Tu colega está muerto. Si no te importa, voy a... Me lo llevo. Me llevo lo que tenga en los bolsillos. Que tiene pinta de que no lo va a usar. Vale. Si no te importa... Vale. Vamos a entrar a creación. Y voy a crear máximo. Vale. Hombre, hemos perdido aquí un par de minutos. Que sí que... Bueno, un par de minutos tampoco. Pero bueno, 30 segundos sí que lo hemos perdido. Y 30 segundos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O sea que... Eso es. Vale. Vamos a intentar bajar. Ok, pero... ¿Cómo puedo entrar ahí? Porque... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Sí, pero es que hay ahí... Ciento de la madre, papá. No lo veo, eh. No lo veo. Vale, hay algo que sí me gusta. Y básicamente son las bombonas explosivas. Eso sí que me gusta. Pfff, puto amo. No seré yo el puto amo, pregunto. No seré yo el puto amo, pregunto. No seré yo el puto amo, pregunto. Vale. Uy, qué bien, qué presto. Qué presto esto. Qué rico. Vale. Vale. Bueno, ya perdimos aquí... Dos minutos, os dais cuenta, ¿no? Esto siempre es una puñetera lucha contra el reloj. Siempre, tío. Siempre, siempre, siempre. Una puñetera lucha contra el reloj. Siempre, tío. Es decir, o te dedicas a hacer el tolai por ahí, o vas a saco. Hombre, tabaco, hostia, de toda la puñeta de la vida. A ver si nos da algún hongo o algo por aquí. Ahí arriba. Me pone tenso la noche en este juego. Bueno, realmente... A ver, hazme un segundito. ¿Qué tengo aquí? Entro en inventario y tengo... Potenciador, nivel de mejora. Potenciador de inmunidad. Hombre, no me voy a poner esto. Este me da un 80. Pero sí que... Bueno, voy a dejarme eso y voy a meterme, por ejemplo, aquí en una seta. Un par de honguitos aquí de estos. Puta madre. Vale, hay un señor ahí. Hay uno ahí. No sé qué hace. No sé, son muy troll porque hacen ese sonido, tío. Son muy troll,aco, eh. Vaya, pues se acaba de levantar. No pasa nada. No pasa nada, de verdad. No es nada, no es nada. No pasa absolutamente nada. Oísteis algo, no sabéis muy bien el qué. No tenéis claro qué pasa. O sea que, de verdad, no os preocupéis. Vaya, ahora no se mueve ahí, que es que los... Tío, mierdas. No te mueves ahora, ¿no? No, joder. Qué, qué, qué bien, tío. Uf, mira, esto a mí es estupendo ahora mismo. Vale, a ver qué hay aquí. Extraño habilidad de armarse tripas. Bueno, hombre, a ver, a ver, quiero decir, todavía es muy pronto, eh. Hay que... Es que estamos nivel nada. Yo soy nivel uno. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Quiero decir que todavía es... Que todavía es pronto, a ver. Llevamos muy poquito jugando, entonces... Hay que tener todavía paciencia, a ver cómo va el tema. Uf, qué bueno esto. Lo que no me queda muy claro es dónde... ¿No te da miedo o no? No, hombre, miedo, miedo no. A ver, da tensión, pero no, hombre, miedo no, no, miedo no. Había algo ahí, lo sé, pero es que ahora tengo que estar más centrado en lo que tengo que estar. Ahora mismo tengo que estar centrado en llegar a donde tengo que llegar. Lo que tengo que ir a la fe ahí. ¡Suscríbete! A veces sueñas con videojuegos, no Francisco, sueño con Hacienda y con movidas así, pero con videojuegos no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Tiene que haber pasado ahora Hostia, no tengo ni puta idea Por aquí Madre mía Ah, mira, señuelos Vale, eso son Son... Son... Si lo digo, petardos Hakon, he llegado a la bengala Mira a tu alrededor El túnel técnico que va a la estación principal Debería estar bien iluminado Ya he atraído a los guardias arriba Les daré la tabarra mientras entras Aquí Vale, eso son medicinas No sé qué es realmente No sé qué son medicinas Si os digo Ah, vale Esto tiene una duración Claro, luego se apagan Hostia, qué guapo Tengo un problema aquí No, no, no Tengo que acabar con él Hostia, pero cómo disparas a esa velocidad, tío Que me quito No, no me quito nada Uff, vaya Cómo ataca de cerca, tío Poca broma, eh Cómo ataca ¡Ah! 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 No me he bañado en tres días Unos cuatro días más de guardia Y acabaré de ver de moho Uff, estupendo, tío Estupendo Voy a apagar la luz No veo nada, tío Hostia, está interesante esta parte, tío Está muy guay esta parte, tío Te doy dos paquetes y un cigarrillo más ¿Qué? ¿Qué tal, Laura? Bienvenida ¿Qué tal, Laura? Bienvenida Hakon, estoy dentro Cinco paquetes Pensadlo y vuelvo Estoy en el andén Abre el compartimento Estaré en un segundo Voy a pillar aquí todo lo que pueda, tío Chatarra 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 Creo que nada más Vale ¿No funciona aquí esta, o qué, tío? ¿Qué troll? No sé por qué no... Qué bien salió, eh Joder, muy bien Salió estupendo Sí, señor ¿De dónde has salido? Estaba vagando por los túneles Puta gentuza del bazar Más bien un espía renegado No tiene aspecto de renegado Está despierto ¿Qué hacías en nuestra base? Solo quiero ir al centro de la ciudad ¿El centro? El túnel va a estar cerrado Hasta que entreguéis a los asesinos de Lucas Escoria del bazar ¿Cómo es posible que nadie viera o huyera nada? Y de algún modo os olvidarais de la prohibición del pasaje Quizá empecemos a castigarte cortándote las manos Eso haría que mejorara tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? Soy un peregrino Hace cuatro días estaba a cientos de kilómetros de aquí Ya basta, Anderson Necesitamos la verdad Y no la conseguirás a fuerza de coacción Pero el comandante Lucas Lucas ahora está muerto Y yo estoy al mando Has leído los informes Hace poco apareció un peregrino en el bazar Parece que nos está mintiendo Déjenos, sargento Quiero hablar con él No es mal que nos tocó aquí a Hitor de Colet Porque si nos toca a Anderson Las pasamos más putas que caí Nos tocó el enrollado, ¿eh? Si no ¿De dónde vienes? De Crossdale River Eso está a más de 1500 kilómetros de aquí De hecho, más de 2000 Los puentes de autopista colapsaron No hay caminos directos Y has conseguido llegar hasta aquí Impresionante ¿Cómo están las cosas por ahí estos días? ¿Y la última vez que estuviste fuera de la ciudad? Hace unos 15 años Entonces hay muchos menos supervivientes Y una cantidad mayor equivalente de infectados Tiene sentido La mayoría soporta la vida en este agujero infecto Porque lo que hay fuera será mucho peor Mi mujer y yo vivíamos en Inglaterra Yo tenía dos hermanas Y dos hermanos No he sabido nada de ellos En 10 años ¿Dónde vivían? Cerca de Londres Por lo que he oído Londres no existe Deben de quedar cuatro asentamientos En toda la isla ¡Oh, mierda! ¿Por qué creerían que maté a vuestro comandante? Trataste de escapar al circuito central cuatro días después del asesinato Además, si yo fuera Cal También contrataría a un forastero para matar a Lucas Es lo más sencillo No conozco al tal Cal Le conocerás pronto Cal lleva las riendas Es un gilipollas santurrón Que está poniendo a todo el bazar en nuestra contra Aunque los estemos protegiendo ¿Cómo están las cosas fuera de los muros? Nunca se sabe de dónde va a venir el peligro Siempre hay nuevos territorios Nuevas amenazas ¿Y viniste aquí buscando cobijo? Vine en busca de alguien Y se dice que hay muchos supervivientes en Viledor ¿Estás buscando a alguien? A lo mejor puedo ayudarte Pero no será gratis Hago muchos intercambios ¿Qué necesitas? No te andas con tonterías Me gusta El túnel estará cerrado Hasta que encuentre al asesino del comandante El comandante Lucas Su cuerpo apareció en el bazar Horriblemente mutilado La gente del bazar no está poniendo las cosas fáciles Son orgullosos y leales Se niegan a entregar a nadie Pero el mando ha perdido la paciencia Tengo órdenes desde arriba, peregrino Si los habitantes de Olviledor siguen con su revuelta Nuestro ejército vendrá aquí Y quemará el bazar hasta que no quede ni rastro de él Preferiría evitarlo ¿Qué necesitas de mí? Lucas tenía un arma Una nudillera llamada el Lázaro Esta es la clave para encontrar al asesino Si descubres algo sobre el Lázaro Dímelo Y sin duda Te devolveré el favor Tiene mucho valor Y no la encontramos junto a su cuerpo Creo que se la ha llevado a alguien del bazar ¿Y por qué voy yo a trabajar contigo? Me has atacado y acusado de asesinato sin ninguna prueba Reconozco nuestro error Está claro que no eres el asesino ¿Por qué no puedes investigar tú solo? Yo casi no conozco a nadie por aquí Esa es exactamente la razón por la que puedes ayudarme Nadie habla con nosotros Piensan que estamos ocupando sus tierras El hecho de que limpiemos las calles de infectados Y detengamos a criminales No importa Lo que importa es que nos comemos su comida Y nos bebemos su agua Pero tú Tú eres un peregrino Hay muchas formas en las que puedes ayudar a la gente Y eres de fuera Pueden confiar en ti Trataron de matarme Mira Somos tu única oportunidad Si quieres ir al centro, claro está Entonces, ¿me ayudarás? No creo que me quedan más opciones O sea que ¿Qué hacemos, tío? Es que no me caen bien estos a mí de los pacificadores Pero... Pero... No me caen nada bien, tío La verdad Pero me da... Me da... Me da no sé qué decirle que no, tío Venga, vamos a llevarlo Si encuentro esa arma ¿Me dejaréis pasar al centro? No es tan fácil Viledor ha sufrido mucho Primero quedó aislado del mundo exterior Por la infección Luego los muros se convirtieron en su salvación Pero la gente ha aprendido a no fiarse fácilmente No abriré el pasaje hasta que haya atrapado al asesino Pero si encuentras el Lázaro Lo recordaré Serás el primero en pasar una vez se haya hecho justicia Parece que no tengo alternativa Lo intentaré Pero con cautela, sí Es que no me mola A mí esto de los pacificadores Que van de... Salvapatrias No me hace mucho dealing A mí esta peña, tío La verdad No me hace mucha gracia a mí el personal este Vale Mira, zona segura De momento, bueno Por lo menos Mejor que cortarnos las manos Cualquier cosa, amigos Ey, ¿qué pasa, peña? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás, compi? Nunca antes había visto un uniforme así Soy mensajero ¿Un mensajero? ¿Y eso qué es? Pertenezco al gremio de mensajeros Soy uno de muchos Si sois tantos, ¿por qué nunca antes había visto ese uniforme? Somos muy discretos Nos confían información valiosa Y por eso intentamos pasar desapercibidos Pues ahora no estás pasando muy desapercibido Eso parece Nuestra sed está en el centro Y la única forma de llegar ahora mismo es a través de los túneles del metro Los pacificadores controlan el paso Y ahora mismo no dejan entrar ni salir a nadie del centro Hasta que eso cambie Estoy aislado Menudo asco Sobre todo porque estoy buscando información No puedo ayudarte Tenemos un código de confidencialidad muy estricto Entonces tendré que hablar con él ¿Hay alguna otra forma de llegar al centro? El maestro Lo que yo sepa En la superficie La frontera del centro es tierra de nadie Fue devastada por un ataque químico Que dejó a este distrito aislado del centro El aire y la tierra son tóxicos Solo los monstruos más deformados pueden sobrevivir Ah, entonces yo, perfecto Mierda Deformado Yo, yo, yo Yo no tengo ningún problema Como sea Suerte Gracias, bro No, no me mataron Bueno, de momento De momento no De momento no me mataron De momento por aquí sigo De momento por aquí sigo, papá Tenéis una mochila ahí muy chida Que podía llevarme Con todo el morro A ver si entendéis Bueno, no creo que haya No, no hay nadie por aquí Para charlar No parecen muy hablador No parecen gente muy Muy, muy Habladora La verdad Vale Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo guay Todo estupendo Maravilloso Ey, a ver Tienes algo aquí para Craftmaster Craftmaster Milton, muchísimas gracias Hermano, gracias No hay mejor sitio que es Eh, ¿puedo vender? Mira, puedo vender Tío Voy a vender Cosas Muy bien Eh La verdad es que tengo Unas armas bastante mierdosas Voy a deciros Madre mía ¿Visteis lo que tardamos En subir de nivel? Mira, no somos Somos nivel 1 Mira, mira Somos lo peor Somos escoria Somos basura Somos lo peor De lo peor De lo peor De lo peor Eh A ver ¿Qué tengo por aquí? Qué mole Esta me mola 14, 18 Esta me mola más Es que yo soy de una mano, tío Mira lo que te digo Yo soy de una mano Eh ¿Cómo puedo? Tío Sigo sin saber Cómo puedo reparar Las armas Esto no lo quiero Munición Accesorios Mina Una mina No te la voy a comprar Amiga Refuerzo Refuerza tu arma Por lo que pierde menos De probabilidad Con cada golpe Ostras Rosita está guay Lo que pasa Que ahora mismo Tendría que quitar la otra Arrojarse Alcanza un enemigo Frente a ti Con explosión Y le hace saltar Por los aires De inmediato Madre mía Qué locura Esta movida Espero que recomiendes Mi tienda Sigo sin saber Muy bien Es que no sé Tampoco ni si se puede Tampoco tengo muy claro Que se pueda Mirad lo que os digo Armas de una mano Voy a poner esta No tengo muy claro Que se pueda Es que una mano Me gusta Me gusta esta Pero es muy débil Tío Esta está guay Sí Pero no puedo Tampoco De momento De momento Me arreglo así De momento Tampoco puedo volver Será por tiempo Tío Sabéis lo que os quiero decir Tampoco me voy a agobiar Aquí ahora Vale Voy Papucho Voy Hakon Ya veréis A que la lío ahora Pego aquí a alguien Sin querer ahora Y la lío gordísima Ya veréis Esta ahí arriba Pero qué haces ahí arriba Alma de Canta No ves que te doy Todo el mundo McDonald's Ah no No, no, no No es McDonald's No es McDonald's Amigos Yo pensaba que era McDonald's No hay McDonald's Aquí Bueno Esto nos pilla un poco Atraspiés O sea que vamos a echar un vistazo Qué chulo nuevo menú Sí, sí Está guay Es como Es como Oh, qué de cosas Es como Muy RPG ¿Sabes? Es como muy RPG Deje el rollo Vamos a coger esto Aquí hay un cadáver Maravilla Un señor muerto Voy a coger esto Cojo esto Y lo que hay aquí Uy, cómo me gustan estas zonas Aquí de coger Ay, no, no, no Cómo me gustan Estas cosas de gumiar Papá Voy a entrar a creación Y voy a crear máximo Voy a crear dos cestas Aquí voy a Madre mía Crear máximo Voy a crear Voy a crear Voy a crear Veinte Y aquí Voy a crear Otras veinte Gumilai 2 Sí, sí Total, total Ya me conocéis Que os voy a contar A vosotros Que no sepáis Amigos Si me conocéis Más que me mismo Me conocéis vosotros Mejor que a mí mismo Que yo mismo Mirad lo que os digo Eso es una bajada Y si me tiro aquí En plan YOLO Va para YouTube Sí, pero irá en un vídeo De catorce horas Vale, esta actividad nocturna Esto será en un vídeo De catorce horas Literalmente Porque voy a bajar Voy a cogerlo Voy a subirlo Tal cual Voy a subirlo Tal cual Y ya está Esto es nocturna O sea que olvidemos Joder, no se leye El puto amo El parkour Pregunto Amigos Uf Sí Sí, hombre Sí Sí, hombre Sí Sí, esta zona Me la conozco yo Pero aquí Menudo tema Que hay aquí Dios Hay un tema aquí Del que quema Mira, allá atrás hay algo Allá atrás hay algo Hay un señor que se está poniendo morado Con el gente ahí Ahí hay un par de reyes explosivos Que serían muy chidos Si pudiéramos Repillar unos Pero no podemos Nos van a crujir Si nos metemos ahí Nos crujen Nos crujen Si nos metemos ahí Nos crujen Mira, a ver qué os digo Me ponen la carita Mira aquel Mira aquel El que tiene una cara De una gana De reventarme la cabeza Convoy militar Cargamento valioso Equipo, armas y accesorios Saqué armas Equipo y accesorios Ala, ya me he caído Porque soy así De subnormal 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 No lo veo factible Os digo No lo veo factible Tíralo un cuchillo al gordote Venga, todo sea por lo que Dice Lucía Ahí te va Ahí te va Ah, se los bufa Ah, se los bufa Si está haciendo ese movimiento Se los fuma De maya Boom, boom Badafaka Eso ha sido absurdamente bueno Os digo Eso ha sido absurdamente bueno Tío Eh, eh Pavo Que te reviento la cabeza Por aquí, hombre Cuando pillar más buenas Me voy a meter ahí Y os voy a reventar la cabeza Ya veréis Ya veréis Ya veréis En cuanto pillar más buenas Me voy a meter ahí Y me voy a quedar solo Dadme 10 horas Quedaos con la jugada Dadme 10 horas Dadme 10 horas No necesito más Hola ¿Sois gente guay o...? No, sois gente horrible Sí Pero bueno Soy yo peor Hostia En sala de hostias Que te cayó, papá Esa boca, hombre Esa boca, amigo Esa boca, hombre Cómo me la hicieron ahí Cómo me la hizo Eso es mío Esa mierda es mía Te lo digo Esa boca Esa boca Dios Bien, gracias No me mola Eso sí Maestro cerrajero Vale, zapatillas Bueno, tampoco es que hubiera aquí, a ver si me entiendes A ver, que está chido, pero bueno, tampoco es que hubiera aquí oro Muchísimo menos Tenemos aquí una curación Aspa fina Algo más por aquí, tal vez Aquí creo que hay una vendo Cosas gratis Este es mi puñetera juego Zombies, muerte, destrucción Coger cosas todo el rato Este es mi juego, va ¿Qué te está pareciendo el juego? Hombre, me está gustando, llevo 7 horas Del tirón Es buena señal Nada, me está gustando, a ver, es lo que esperaba Ni más ni menos Es lo que esperaba Me refiero Lo que tenía en mente cuando pensaba en Dying Light 2 A ver si me entendéis Armas de melee Parkour y zombies ¿Sabes? Eso de los eventos No me queda Y no me queda nada claro cómo funciona Torre del agua Cambia el elemento y llega agua a la zona ¿Cómo? ¿Cómo funciona esta movida? Hola Sara Hoy Sara tiene una historia que compartir Sara, empieza, por favor Cuando Cuando llegué aquí En 2024 Era Joven He vivido toda mi corta vida Uy, Sara Ya hay bastante miseria en el mundo Para que encima contar Para escuchar encima historias miserables No, no, no Me voy de aquí No, no, perdón ¿Qué es que es eso, tío? ¿Un grupo de autoayuda o algo así? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es esa movida? ¿Qué es esto? Oye, por cierto ¿Qué nivel es esto? Ah, 1, 2 Vale, estupendo Las torres de agua de vidrio Se construyeron A cambio el elemento del agua Llega a zona de la zona Y activa una zona segura Vale Son drogadictos, seguro Como el BEM Es gente drogada Es gente drogada Señora, por favor O sea, hostia Nivel 2, ojo Ojo que estos me crujen Ojo que estos me crujen No sé yo si era buena idea Hacer esta mierda Es que yo Yo soy mucho De confiar en el nivel Quiero decir Si el nivel te dice nivel 2 Y tú eres nivel 1 No es buena idea De primeras No es buena idea No es buena idea Eso es de Toa De primero De primero de De primero de parkour De toda la vida Eso es de primero de parkour Tú eres nivel 1 Y ellos nivel 2 Pues vas a gastar Un montón de recursos Y vas a jugártelo Demasiado Para nada ¿Por qué? Porque eso vas a poder hacerlo Luego tranquilamente A nivel 2 ¿Sabéis? Contenetor de inhibidores ¿Dónde hay un contenedor De inhibidores? Que soy jonquillo De esa movida Hacia allá ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé por qué Hay veces como que se queda No sé por qué se queda Como Levante de pie Muchacho ¡Hop! ¿Qué son? ¿Nivel 2 también? No, nivel 1 Me lo reviento No Es hacia Hacia allí ¿Qué es aquella mierda, tío? Ah, son zombie Meca, tío Vamos, vida Ahora aquí me cago Yo, yo, yo Esto Esto mal Mal Esto es mal Voy Vale No tengo ni idea De dónde coño está esta movida Creo que está ahí En medio Sí, lógicamente está aquí Hostia, pedazo Sí, está ahí Está ahí en medio Zombies aparte Sí, no La ciudad mola, eh Os digo, eh La ciudad mola La ciudad La ciudad está chida La verdad es que sí Uf, si me cago aquí Menuda hostia Que me voy a andar No, no, no No tengo No tengo opción No puedo ni subir Si quiero Eh, paliza Está metida Ahí está Está ahí, tío Es Haran No, es otra ciudad Es otra ciudad Allá voy Vamos a ver Si la atrapas Eh, tío Dejadme en paz, tío Que yo no me meto con nadie Que yo no me meto con nadie, tío Dejadme en paz ¿Sabéis? Dejadme Dejadme tranquilo Cuarentena Es ahí, tío Pero vamos a ver A ver por dónde se sube aquí Hombre, se sube por aquí Supongo Supongo que se sube por aquí Pero podremos subir Vaya hostia Eh, no creo que tengamos Estamina No, no, no Dejadme Eh, ¿por qué me caigo? ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Idiota? Sí, un poco sí soy Sí, es cierto Un poquito sí Un poquito sí Alítel Como decía aquel Alítel Vale, tengo que subir por aquí A ver si puedo subir ¡Ajop! Ahí que me caigo Ahí que me caigo Ahí que me caigo Respira Hostia Como va a jugar ahí Esto huela Que me voy a pegar una hostia Aquí, pero criminal Os digo Me voy a pegar un viaje Que me voy a quedar temblando Ya veréis Esto ya puede valir Para algo, eh Cuando lleguemos Ya puede servir Para algo Porque ¿Poder cogerme allí? No sé Joder ¡Sube! ¡Sube! ¡Por Dios! Ya verás la hostia Ya verás la hostia ¡Arriba! Vale Ya verás qué risa Para bajar Esto me huele A que Va a ser muy gorda Esta Uy Uff Esto No lo veo yo Esto no lo veo yo Esto no lo veo yo Porque esto Encuentra inhibidores En la zona oscura del sal Hay cuatro inhibidores Aquí Pero Claro, tío Es que está petado Ahora no podemos venir aquí Pensé que iba a ser Una zona más pequeñita Pero no, no Es una zona enorme Esto no puedo hacerlo del día Esto tengo que hacerlo Por la noche Joder Estaría guay Estaría guay Que tuvieras una forma De Tío De que no hiciera falta Y si por lo menos hubiera viaje rápido Pero es que no hay ni viaje rápido Tío ¿Sabéis? Es decir Tienes que moverte Medio mapa Para ir a una zona segura Hacer que sea de noche Y regresar Pero mira Hay una aquí al lado Venga Me vale Voy ¿Dónde está? Está para allá Uff Uff Hostia terrible Me la salto aquí En plan yolo Bueno Si caigo fuera Recordadme como un héroe No Pues entonces nada Vamos a intentar Ir a esa zona segura Hop Y nada Y ya está Mira además Ah, estupendo Aquí hay un molino Hostia Puta madre Hay un molino aquí Eh Voy Es cosa mía O se le vea más lento No, no, no Se le vea Vamos Trece mil veces más lento No somos nivel dos Y llevo siete horas de juego No, no, no Se le vea de forma muy, muy lenta Vale Hop Uff Hostia Eso da hasta vértigo, tío Mira lo que te digo, eh Da hasta puñetero vértigo, eh Ese salto me acaba de dar vértigo, tío Os digo, eh Ese salto me acaba de dar vértigo, tío Me acaba de dar vértigo, tío Ese salto, chaval Uff Terrible, tío ¿Cómo estás haciendo esos parkour? No, no me veo haciéndolos Literalmente De ninguna forma No me veo haciéndolos Y ya está No me veo haciéndolos Y ya está Vale Eh Bien Pues Aquí en principio O sea Vale Eh Vamos a ver aquí ¿Qué guardo? Voy a guardar este Voy a guardar este Y ya está Estoy guardando aquí Toda la mierda Y toda la morralla Básicamente No sé si os habéis dado cuenta ¿Cómo que tengo? ¿Tengo puntos de habilidad sin gastar? No No Ojo la que Ojo la que nos queda ahí Ah, sí Ostras Me falta uno Tengo uno de parkour aquí Vale, pues nada Reduce el daño a la caída Mantiene el ímpetu Hupul sabe juntas De llegar al suelo Para una ejecución Sí, sí Vale Pues nada Pues Abro eso ahí Vale Sí Pues ya está Eh Bien Ese es el molino Vamos a entrar a mapa Voy a quitar el marcador de molino Y vamos a marcar esto A ver cuánto tardo en llegar Esa es otra Porque sí Todo es muy jajas Hasta que llegue Tienes que llegar ¿Qué es? Hostia Allá arriba Ya no es que empieza Bueno Vamos a intentarlo Venga Que no se llega Vamos a coger aquí cosas Tío ¿Por qué me ponéis estas cosas Aquí ahora, hombre? ¿Por qué me ponéis Todo esto aquí ahora? Por Dios Me lo hacéis a drede Solamente para Solamente para Para entretenerme Eh Vale Hostia No sé ni por dónde Subía antes Subí por un lateral Me parece No veo, tío Nada, nada Vosotros seguid ahí A lo vuestro Tranquís, bros Tranquís Vosotros seguid a lo vuestro Parkour Contenedor de inhibidores ¿Podré llegar arriba? Ostras Venga ¿Podré llegar arriba? Venga Abajo No sé yo Si voy a poder llegar Es Era Joder No veo nada, tío Hombre Si encendiera la luz Pues seguramente sería más chido Venga Aquí estamos Abajo Vamos ¿Qué hago? Nada más llegar Pum Sacar el coso Hola Hello ¿Sí? ¿No? ¿No hay nadie por aquí? ¿No? Bueno, en principio Esto tiene que ser un poco más de chill Quiero decir Encuentra inhibidores en la zona escura Muy bien Muy rico Sigue la mirada en el camino A la cuarentena del SAI Esto está cerrado Línea amarilla Para abajo ¿No? O sea ¿Qué sería de jarra? Pues ya sale Uy, qué mal problema Esta Vale A ver Señor muerto Nivel 1, por favor Sí Mientras sea nivel 1 Me vale A dormir No hay nada más A dormir Contenedor de inhibidores cercano Contenedor de inhibidores cercano ¿Por qué habla así, tío? Habla como Bueno, no por nada, ¿eh? Sino porque como que tiene Como que tiene Un rollo como latino, tío ¿Sabéis? No entiendo A ver, que no me entendáis mal, ¿eh? Que no estoy diciendo nada Pero sí que me resulta curioso, tío No sé Como que no tiene mucha lógica ¿Por qué están todos doblados? Porque están Están como Aletargados ¿No viste No viste Soy leyenda Pues es algo así Vale, ahí hay uno Tendremos loción de abrirlo Cerraduro desde dentro Joder, qué oportuno Qué bien Otra cosa no Pero coger mierda, amigos Se me da a mí Puta madre Os digo Si esto es plastiquillo Es meter la mano Por favor ¿Qué me estás diciendo? Si es meter la mano Ya está Es un poco de plastiquillo ¿No lo veis? Es plástico Por favor Por Dios Por Dios Qué es meter la mano Además este juego me encanta Cómete setas Que te encuentras por ahí Maravilloso Es maravilloso Es maravilloso No es fantástico No parece fantástico ¿Qué te vas a tomar? Nada Me voy a tomar setas Uy, ¿esta mierda? Hostia, papá Pero yo ahí qué, tío Pero yo ahí no puedo entrar Está lleno de mierda Pero está lleno de mierda Eso Y ahí no puedo entrar Cucu Míralo Cucu Te veo Lo mejor es cuando los registras Y están vacíos Están huecos por dentro Están huecos ¿Cuánto pesó el parche día 1? Pues no lo sé, Nicolás No sé decirte, la verdad No sé decirte Porque yo me lo tenía instalado Cuando Y además A mí personalmente Se me instaló mal Por cierto ¿Qué es esto? Potenciador de inmunidad Esto puedo abrirlo, ¿no? Ya desde aquí, ¿no? Bah, esto es estupendo Aquí puedo poder abrirlo Eh, eh ¿Qué ha pasado? Hostia, qué susto Papá Joé Macho Acojonante Vale Vale Inmunidad Esto Eso Zapatillas nuevas Qué guapo, tío Venga, nivel 2 Yo voy con el palitroque aquí Que vamos Como coja uno Desgracio Eh, tío No me mola nada Esa movida Os digo No me mola nada Esta mierda Me molaría mucho Entrar aquí Y coger ese rollo Pero no sé cómo funciona Esta historia Quiero decir Me da miedo Me da miedo Atroz Meterme ahí Y morirme Es que no sé tampoco Muy bien cómo funciona Tush 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 Eso es Vale Eh, entiendo Te rebaja Vale Muchísimo el rollo Vale Hostia Podré hacerlo Ay, ay Droga Droga gorda Venga ya, tío No fastidies Soy o no soy el puto amo Soy o no soy el puto amo Ah, qué mierda Ah, qué mierda Pero que no me ha dado cosas chidas No me han dado cosas chidas Me voy de aquí Vale Eh Uf, abajo hay más mierdas Abajo hay más mierdas, tío Lo que no sé Si nos dará tiempo, tío Eso es otra cosa Tenemos Muy poquito tema Nos estamos gastando Un montón de movida Y no sé yo si No sé yo si nos dará tiempo Eso No sé yo Me baja Creo que me marca debajo, tío Sí, me marca debajo Tengo que seguir bajando Ah, no, tío Aquí Ascensor Escalera Para abajo Baja, 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 baja Cerrado este dentro Cojonudo Tienes puntos de habilidad Que no tengo Tío Pesado No tengo No tengo Es mentira ¿Por qué me chuleas? Todo el rato Venga ya, tío Me hace bajar hasta aquí No puedo ahora, tío Abrir aquí Qué troll esta movida, tío Acaba Acabo de hacerme perder aquí Unos segundos cojonudos, tío Tengo que bajar por el El hueco ascensor, me parece ¿Puedes explorar los edificios? Sí, sí Como quieras Como quieras Como tú quieras Creo que es aquí, me parece Sí ¿Arriba hay algo? Arriba no veo No veo nada ahora mismo Bueno, de arriba vinimos Qué demonios Perdón Nada, creo que tengo que venir Por el hueco de Un momento Está muy guay Como juega contigo Todo el día Contrarreloj Eso está muy guay, tío Eso sí Nos estamos gastando aquí Mierdas Bueno No me la juego Por aquí Lo bueno es que luego Puedes tirarte ¿Cómo decirlo? Puedes tirarte luego Farmeando Farmeando Movidas ¿Sabéis? Vale, aquí puedo abrir otra ¿No me dejas abrir? Eh, perdona Ahora No veo yo con energía Eh, relax Relax, relax Relájate 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 No quiero tener movida Con todos vosotros Aquí ahora Os digo Eso, eso, eso Eso Muy bien Muy bien Hay uno ahí El otro día Es decir Yo No, no, no. Acabamos de cagarlo ahora mismo. Y además muy gorda, os digo. La que se viene aquí es pequeña. Vale. Se reculan, menos mal. Vale. 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 creo que tengo una de espalda no Ahora ya Hay que gastarse ya Lo que hay que gastarse aquí, amigos Ahora ya, tonterías las justas Ahora ya, llegados a este punto Ya hay que pillar aquí lo que hay que pillar No hay otra Hay que pillar lo que hay que pillar No encuentro el punto, tío No encuentro el punto Vale, a ver Hay otro más abajo No creo que me dé tiempo a hacerlos todos O sea, mira lo que os digo No encuentro el punto No encuentro el punto No me va a dar tiempo a hacerlos todos Lo dudo bastante Uff, aullador No me va a dar por la déjame, déjame, déjame salir déjame es que se queda trabado, tío no me deja pasar ahora es que se queda como trabado, tío 8 de la mañana, tío la cagamos, la acabamos de cagar durísimo ahora mismo nos va a pillar nos va a pillar los de fuera, tío nada, tengo que irme no me queda otra no me queda otra, me tengo que ir no puedo hacer más aquí me tengo que pirar de aquí no me queda otra que irme ¿dónde estaba el puñetero ascensor, tío? en la otra zona mira cómo está esto ya wow, wow, olvídate me revienta no era aquí no era ahí era ahí arriba, tío era ahí en esa escalera que subía, tío ufff tienes que controlar mucho el tiempo, tío teníamos que haber pillado los del entresuelo los del entresuelo y haber subido, tío porque como te enjabones a buscar no te da tiempo, tío y aquí hace mucho daño, tío lo que pasa que no sé si sí, vale me los guarda va, estupendo vale, me los guarda es que uff tienes que recordar mucha subida, tío y vamos te hace mucho daño, tío nada, pero guay, guay porque me los me los guarda 13 ¿me los guardó o no, tío? 5'43 ¿cómo no viste la escalera? porque estás escapando de la vida básicamente, quiero decir porque no es fácil quiero decir estás a intentar escapar de uno que te coja no sé qué es que no sé si me lo guardó, tío igual no me lo guardó solamente podemos saberlo si nos acercamos allí no no me lo guardo no me lo guardo no me lo guardo están 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 al al 4 no me lo guardo nada, nada pues voy a hacerlo otra vez lo tengo clarísimo voy a hacerlo otra vez y vamos seguro y esta vez voy a bajar dos niveles y vuelvo a subir no, no guardo no guardo voy a voy a hacerlo otra vez bajar coger dos niveles y subir vale es hacia atrás es hacia allí no hombre ahora sabiendo ya un poco como van los el rollo lo haces mucho más sencillo vale bueno puedo ir por aquí que coño aquí era bastante más sencillo además era bastante bastante más sencillo ah no no ostras lo que pasa que poca broma porque los recursos te los gasta los recursos te los gasta no te los devuelve contenedor los los espera yo creo que sí es que no lo sé hasta que no estemos ahí no lo sabemos no lo sabemos porque eso puede que sea el enunciado uff llego tío hostia no me fastidies tío si antes llegamos perfectamente yo creo es que no lo sé tío no lo sé porque no te lo deja el enunciado no te lo deja claro el enunciado te dice cuatro pero son de la de la misión venga arriba arriba hasta que no entremos aquí dentro no lo sabemos a ver sí pero no me dices no me lo dices tío si antes me lo decías ¿por qué no me lo dices ahora? bueno nada es bajar tío bajamos sí 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 los cuenta sí los cuenta sí los cuenta los cuenta sí los cuenta lo único que igual no es buena idea bajar entonces ahora ¿por qué? porque no tenemos suficientes recursos ahora mismo tenemos muy pocas setas y yo creo que no sale rentable ahora mismo no sale rentable pero sí que me lo te guarda te hace autoguardado cuando pillas uno menos mal tío es que bueno menos mal no si no se hace otra vez y ya está pero no no es rentable bajar ahora porque ahora mismo nos gastaríamos absolutamente todo y no sería rentable tengo que recuperar un poco el tema y volver objetos de valor y esta además ¿por qué no me si este de donde vendimos ¿por qué no me lo marca? pregunto vamos a abrir zona tío que no sé por qué no me lo marca no sé por qué no me lo marca tengo que volver hacia atrás no sé desde dónde me sería rentable tío es que aquí tendría que bajar todo otra vez y si bajo por la zona del cartel era esta la zona del cartel no sale es que además tampoco hay aquí nada ahora mismo para nada ya sé lo que voy a hacer para ir al voy a para abrir mapa es mejor hacerlo de día es que no tiene sentido ni puto sentido hacerlo de noche a no ser que vayas a hacer alguna alguna misión nocturna adrede abrir mapa es mucho más sencillo hacerlo por el día tío es que es no tiene sentido ninguno lo mismo entonces no sé si tengo alguna voy a no sé si dejar agua aquí puedo dejar esto y puedo dejar esto un momento y voy a esperar a que se haga bien ¿qué hora es? bueno nada acabaremos ahora ya en un momento acabaremos para las ocho y media o algo así vale pues sí eso está marcado y hombre para abrir mapa pues vamos haciéndolo vamos haciéndolo de día aquí coge también aquí se han encimado un coche vale ahí hay una zona se nota un montón el aumento de la barra lo único no sé no sé yo si podré subir hacia arriba porque haces estas cosas tan locas Aiden bonito no sé por qué estás haciendo estas cosas loquísimas cuando lo que quiero es subir vale lo que sí quiero es intentar subir ahí claro pero desde aquí no puedo a ver me deja claro es que se mete dentro yo no quiero que se meta dentro aquí luego no me permite girar ah bueno luego no me permite girar quita hombre quita vale hay una subida ahí que tiene bastante más lógica esto tiene bastante más lógica no te coges ahí no no te coges vale nada nada pues es algo tuyo había que comprar la mejor aquella de los no ahí no llego no que va ahí no llego ni borracho ¿por dónde por aquí tío tampoco no veo forma de enfocar la subida creo que tienes que ir de izquierda a derecha pero no veo una forma relativamente sencilla de subir tío no porque hasta ahí no llegas no amigos no ¿y si subo por aquí? no que va ahí no llegas no no llegas vale si vengo desde aquí si subo aquí me cojo al edificio esto puede que tenga un poco más de sentido 12 metros güey aquí hostia sería muy guay que hubiera aquí uno 8 metros pues joder me lo pone aquí al lado os digo está ahí no puedo entrar de ninguna forma está aquí al lado tío 8 metros desde arriba hay alguna forma aquí de subir no no hay forma pues hay aquí dentro uno un contenedor tío pero no sé cómo se entra está cerrado y aquí también aquí dentro hay un contenedor ahí ahí dentro vale eso tiene más sentido eso tiene más sentido esto de aquí no, no puedo entrar era demasiado fácil era demasiado fácil y demasiado evidente joder mira cantidad de marcadores tío era demasiado fácil y demasiado evidente por aquí no puedo entrar demasiado fácil y demasiado evidente puedo pillar un poco de altura tío no sé qué decir vale ahí voy a tener que pillar esa hostia no hay ninguna forma que pueda usar desde aquí tío no ahí no hay nada superviviente amigo vale puede que sea no sé qué deciros puede que sea va alguna misión o algo así tío llegaremos ahí hostia espera 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 que me gasto la estamina hay que saltar del tiri tío porque si no hostia saltar del tiri y luego subir no sé si me no sé si me da la estamina es que aquello está cerrado ahí está cerrado ahí está cerrado y arriba no puedo subir al tejado porque está lleno de alambrera entonces eso es que no permite y aquí me la voy a jugar un montón y seguramente las piche os digo porque se va a basar en mi estamina y no sé yo cuánta estamina tendré voy a hacerlo por probar pero lo dudo bastante arriba, arriba, arriba arriba, arriba vale y si saltas aquí puto amo arriba sí va a haber que saltar ahí me podré coger a esa mierda no sé yo no sé si me podré coger a esa mierda no sé si me podré coger a ese rollo lo veo no sé pensé que no iba a llegar os digo estupendo vale pensé que no iba a llegar lo veía mega lejos vale pues nada generador pues qué bien esta bajada aquí qué bien esta movida joder qué bien maravilla amigos maravilla qué sencilla qué sencilla qué sencilla qué sencilla esta este tinglao aquí tío madre mía pues bajar sí que es más rápido os digo porque bajar es tirarse ahí abajo si no me equivoco allí yo creo que es que nos tienen que dejar entrar qué dificultad qué dificultad estoy jugando difícil difícil yo creo que allí suministro aéreo militar saqué los recursos del maestro artesano joder ya tío pero cómo coño llego allí ya lo he visto ya pero llegaré ahí tío venga me la juego ya está mira si me muero me la trae el pairo pero por lo menos intentarlo que hay aquí zapatillas firmes vale tecnología militar estupendo vale pues vamos a entrar vamos a entrar resistencia en combate luchador sí esta me gusta luchador aquí creo que no tengo nada más aquí menos uno generación de salud unos tres con ocho uno con cinco experiencia de parkour coste de resistencia experiencia de parkour antiséptive cas únicos de artefacto no entiendo lo de artefacto no entiendo lo de artefacto comando ahora haz más a distancia y sigilo va migración del sentido de supervivencia más cuatro con uno eficacia de curación resistencia al daño resistencia al daño de noche experiencia por parkour daños ataque de parkour velocidad de regeneración de salud voy a ponerme esta es que el sistema este es un poco raruno os digo no está mal no está mal pero pero es un poco raruno y no hay nada para la carita no me gusta me gusta me gusta muchísimo más en os digo me gusta mucho más a una mano que a dos manos que hora es en madrid bueno aquí en españa las ocho las siete las siete cincuenta y tres llegaré no llego aquí ahora me vale me vale me vale me vale yo creo que yo creo que llego yo creo que llego vale vale menuda historia esta zona jodo chaval menuda historia esta esta movida tío vale esa ya está nada seguimos hacia aquí menuda historia amigos esta mierda no esta mierda me refiero que vaya vaya milonga gente muerta fantástico wow 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 atrás amigo que te reviento que te reviento pavo que te reviento pavo que te reviento pavo bueno esta arma la tenemos ah es nueva no 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 oigo gente por ahí bueno convoy de evacuación es un poco ya sabéis un poco cómo va wow qué guapo eso bueno muy bien hacia aquí qué es aquella movida tío anomalía del sai anomalía del sai qué es esto anomalía del sai vuelve por la noche para enfrentarte a un monstruo enfrentarte a un monstruo en serio ostras esto hay que probarlo tío esto hay que probarlo enfrentarte a un monstruo tío tendremos el nivel suficiente bueno pronto lo sabremos supongo pronto lo sabremos supongo ahí ahí ni de coña no no como iba a subir ahí en un segundo Me tiré yo mucho al pistón. Vamos allí, creo. Es aquí. Y aquí. Y aquí. ¿Es arriba? Sí, pero debe ser aquí. Sí. Es aquí. Bueno, le damos media horita más, si queréis, y lo dejamos. Vale. Es un juego que a veces me da vértigo. No, no, a ti y a todos, Marta, quiero decir. El juego hace justamente eso para que te dé vértigo. Es completamente lógico. Para eso lo hace. Vale. Bien. ¿Qué os parece si descansamos y probamos a ver? Si vamos a descansar. Aquí no sé si podré dejar algo más. Bueno, nada, morraya. Vamos a hacer una cosa. Voy a entrar a inventario. Voy a quitar esto y voy a poner esto, por ejemplo. Puedo dejarlo así. Vamos a probar lo del boss este, el jefe este. A ver cómo va. A ver si no nos revienta. Esa es otra. Vale. ¿Dónde es esta movida? Es. Bueno, aquí no es. Esto voy a quitarlo. Y creo que era aquí. Sí. Vamos a ver este rollar cómo va. Eh... Espera, ¿y dónde? ¿Me marca? 85 metros. Bueno, vamos a hacer esto del boss a ver cómo va esta historia. Contenedor de inhibidores detectado. Ya, ya lo sé. Ya me enteré la primera vez que me lo dijiste. Anomalía del Sai. Buah, vosazo, papá. Vosazo, papá. A ver cómo va esto. Dice, la anomalía del Sai es la guarida de las apariciones. Es un tipo de infectado muy poderoso que corrompe la zona y reanima a torsos de alrededor. Para enfrentar a una aparición tienes que acceder a la zona de anomalía por la noche. Una vez hayas derrotado la aparición, un contenedor militar cercano se abrirá y podrás hacer uso de los unidos con los que hay dentro. Ah, cojonido. A ver cómo va esto. ¿Qué? ¿What? Ah, explotó el otro rollo, tío. Explotó, explotó el otro... El otro depósito, tío. Vaya mala suerte, tío. Bueno, pues de momento como el culo. De momento como el culo. Pero bueno, le hicimos un huevo de daño, os digo. Cógelo. Cógelo, tío. Bueno, tanto daño no les hace, ¿no? Mira, que te veo. Esa, vete ahí, vete ahí. Hostia, el daño que hace él es una puñetera locura. Espera, espera un segundo. Arriba, 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 arriba. A su vez. Ay, vete ahí. Ay, vete ahí. Bueno. 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 No, 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 no. ¡Arriba! ¡Suscríbete! Lo que pasa es que aquí no puede... El problema es que hay una cantidad de peña aquí... Y hay aquí esto, pero no sé cuándo... No, 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 no... No, 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 no... Vale, pues nada, ya... Creo que ya están, ¿eh? El bicho creo que ya está, o sea... Lo que quedaría... Serían los pequeños, me parece... Ah, tengo que tomarme uno, sí... Ahora tengo que tomarme uno de estos, porque si no... Creo que ya cayó el hijo de perra, o sea... Uf... Aquí está... Vale... Bien... Todavía... Lo que pasa es que no puedo subir ahora mismo nada... Sí, puedo... Vale, pues voy a subirle a... Salud... Y sube a 6 minutos... Vale... Vale... Aquí puedo meter... Eh... Vale... Ataque poderoso... Apuñalamiento... Acaba rápidamente con un enemigo distraído... Aumenta la puntería en todas las asombros a distancia... Añade tu fuerte poderla y desvolar a tus enemigos... Vale... Voy a poner... Bloqueo perfecto... Realiza un bloqueo perfecto para aturdir a tu enemigo durante más tiempo... Y activar un efecto de movimiento de cámara delante... Que te permite realizar más fácilmente las siguientes acciones... A meter este... Vale... Uf... Pues nada... Estupendo, tío... Creo que no hay nada más... Potenciador de inmunidad... Coge esto... Coge eso... Coge esto y coge esto... Algo más... Creo que... No... Pues estuvo muy top la... La pelea esta, tío... Estuvo muy chida... Lo que sí estaría guay era coger todo lo que hay por aquí debajo... Porque... Van respameando... Van respameando... Fortalezas... Protal 평 becaso plato... Relejte dos... No... Lo que siempre es con Влад Budes... No... ¡Hombre, va! Se nota una barbaridad el aumento de la estamina y de la vida, tío Pero es que el mínimo, tío, es que lo notas una barbaridad El mínimo, eh, el mínimo Vale, creo que está todo ya, ¿no? ¿Qué es lo que suena? Hay un sonido extraño, tío No sé qué suena ahí Vale, esto en principio ya tendría que estar Sí, ya está, done, done-te Bueno, pues nada, muy guay esta... esta mierda Lo único que... Joder, no dejo el cuerpo, tío Yo pensé que el cuerpo iba a ser como un... Bueno, como un enemigo especial que eres Pero bueno, con lo que te da ya, que te da... ¿Sabes? Trofeo infectado Trofeo infectado A ver si aparece algo más por aquí Eso sí, nos hemos gastado una cantidad de mierda Amigos, qué poca broma Creación, no sé si puedo crear algo más Mira, voy a crear aquí cinco más Estos juegos son golpes de... Sí, sí, no, no Es que la estamina es todo, tío Es todo Ahora mismo llevamos... Dos... Tres, dos Ese poquito de estamina Es que es un par de golpes más ¿Sabéis? ¿No he visto los plays del primero este juego? ¡Wow! Pues el primero mola muchísimo, tío Lo pasamos teta con el primero Lo pasamos teta con el primero, tío Mira, va apareciendo por aquí Movidas de forma random Nada, pues... Yo creo que aquí nos podemos ir, ¿eh? Aquí yo creo que ya no nos encontramos una shit más O sea que... El uno es muy divertido, tío Hola, Richie ¿Me recomiendas el juego? No espero que comience el plan de metumino No, 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 no No, no, no Vamos yo quitando dos tonterías Que son tonterías El juego está perfecto Está perfecto Pero perfecto Sin ningún tipo de problema Por lo menos yo empecé, ¿eh? Yo empecé, no... Quitando un par de chorradas Pero son tonterías Nada, el juego es perfectamente disfrutable Vamos Vamos a coger esto Vamos a coger esto Voy a coger esto Voy a coger esto de aquí Y esto Y esto Y esto Y esto Bueno, ya Y yo un... Una escopeta Y aquí estoy Amigo ¿Qué quieres que te diga, campeón? A ver ¿Qué te pasa, hombre? A ver Cuéntame Vamos a ayudar a aquel, hombre A ver qué le pasa A ver Te ayudo yo, hombre ¿Qué te ocurre? Cuéntame A ver Cuéntame, amigo ¿Qué te pasa? Vale ¿Y qué me das? A ver Me das Ya puedes dar algo Pero por qué sales en bata a la calle, tío Hombre, mira Potenciador de musculatura Estupendo No sé por qué sales en bata a la calle, tío La verdad ¿Por qué sales en bata a la calle? ¿Me lo puedes contar? Bueno, esto podemos quitarlo Oye, pues Joder Le metimos un buen Tema hoy, eh Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y esta zona es dos, cuatro Nosotros somos nivel dos Acabamos de entrar a nivel dos Es que es de noche Buena, Carlos Tío, claro Qué estúpido soy Tienes toda la razón, macho ¿Por qué es tan bata? Pues porque es de noche Tienes toda la puñetera razón Tienes toda la puñetera razón Tienes toda la puñetera razón Claro que sí Porque es de noche Pura lógica Pura lógica Qué bonito, eh El vecindario Los gritos de terror Por la noche Qué sitio más Más chido, tío Y va a ir buscando El vaso de leche Oye, tío ¿Qué haces? ¿Pasa por debajo? Por Dios Inútil Agáchate Gracias Agáchate Y vuelve a agachar Que los agachaditos Vale Lo que sí tendría que era Buscar un sitio donde sobar Aquí pudo Sí, vamos a ir hacia allí Y nada Si queréis Lo de los contenedores de inhibidores Me vacila mucho Porque sabe de sobra Que Sabe de sobra Que soy un loquete Y que me encantan Los contenedores De las pelotas Entonces juega Juega con mis sentimientos Juega con mis sentimientos Absolutamente Juega con mis sentimientos Absolutamente Venga Vamos a Vamos a dejarlo por allá Vamos a ir hasta El marcador Que no sé dónde está No sé por qué Lo marca Cuando le sale del pito Básicamente ¿Cómo me vacila? Es hacia ahí Es por aquí Creo, sí Joder Menuda hostia Que me acabo de dar Va Me mato Me mato Uf No me maté Porque Dios no quiso Cagada 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 Si es que Soy más mítico Uf Ay Dios Persecución Persecución Is over Como me digan otra vez Lo de inhibidores Me da una apoplejía Os digo Y luego esa musiquilla En plan que no tiene sentido Ninguno Esa música Es que bajar de aquí Es una jodienda Os digo Bajar de aquí Es una jodienda ¿Por dónde va? Joder Por donde bajo Ah mira De aquí Te curas Ostras No sabía Que de aquí Te curabas Tío Ostras Ostras No sabía Que ahí te curas No sabía Y tarda un rato En rellenar Y hay como una fuente Y te curas La Bueno La vida Que te vas a curar Las heridas Amigos Las heridas Las heridas Eh Voy a crear más Bueno Llegaré Llegaré algún día A guardar Llegaré algún día A guardar Contenedor de inhibidores Detectado Nada Me va a estallar Una puñetera arteria Con esta mierda Tío Pues Si voy aquí Creo que es por ahí Me parece Bueno Lo que pasa es que ahí Ahí me deja dar sobar Si me deja dar sobar Vale pues nada Por allá que voy Por allá que voy Nada Encima faltan Un par de minutos Para que Para que amanezca No sé que nada Por favor Hola soy yo ¿Cómo estáis? A menos que la madre Natural Esencial Nos conceda Autocidad Eso puede Bien Voy a comerciar Voy a venderte Toda la mierda Que tengo por aquí Que por cierto Es un montón de mierda Y No sé qué decir ¿Equipamiento sale rentable Venderlo o no? ¿Equipo sale rentable? Bueno Tampoco Pues no Madre mía Uno En serio ¿Me das nueve monedas? Te da todo uno Madre mía Te da por todo Sea lo que sea Uno La verdad es que El tema de la pasta Hombre Por las cosas que vas cogiendo Y tal Pero Madre mía No te da No te da una mierda Tío Veneno Fortalecimiento Agarre común Añade peso a tu arma Aumentando su daño Y no puedo mejorar aquí Mejorar Esto Vale Mejorar Esto Si necesitamos Trofeo De infectado Poco común 5 Tenemos 12 El tiempo De aplicación Es decir Baja un segundo El tiempo que tardas En ponerte las vendas Eso está muy bien Me lo voy a mejorar Y en la próxima Cura 75 Daño 20 Aquí que me pide Trofeo Infectado Poco común Durabilidad Garceo A media 5 7 Nah De momento Esto tampoco Es que me Nah Tampoco es que Tampoco es que sea Demasiado La verdad Dentro Creación Ah pero Los acabo de perder Ah no Pero ahora Hacerlos cuesta más Creo ¿Por qué me sale aquí cero? Si tengo un montón No entiendo Quiero decir ¿Por qué me aparece aquí cero? Ah porque estos son los nuevos Vale entiendo Claro Claro Los otros no te los suma Porque los Los ve como diferentes ¿Sabéis lo que os quiero decir? Los ve como si fuera Objeto diferente Vale Vale Modificar Sí Aquí puedo poner Buah No puedo aplicarlo Porque no tengo el qué Cableado Reparación 50 Aplicar Reparación de arma 50% de durabilidad ¿Cómo va esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? No me interesa ¿Cómo va esta movida De reparación tío? No sé todavía Cómo se Todavía no sé Cómo Todavía no sé Cómo De una forma clara Cómo se Si se pueden Que me parece básico Tío Reparar Reparar No sé todavía Cómo se Pude reparar No sé Bueno De momento Me vale Perfectamente Tal cual Bueno people Pues nada Vamos a ir dejándolo Por aquí Después de 8 horas De directo Que yo tengo El cerebro Absolutamente Frito Vamos a ir dejándolo Por aquí Vamos a ir dejándolo Por aquí O sea que Poco más No sé si podré No sé si tendré Nada que hacer Nada más Creo que podemos Subir arriba Y echar un Bueno Echar un sueñito Sí Para que guarde Partida automáticamente Que sería Aquí a la izquierda Hacemos un Guardadito Aquí no sé Si dejar algo Puedo dejar esta Es que esta tío No sé cómo se Esa voy a dejarla Esa voy a dejarla Porque no sé Tengo que Enterarme De si puedo Reparar Pero ni idea O sea que nada People Nada 8 horas de directo Yo creo que por hoy Oye Cumplimos como campeones La verdad Muy chulo Muy 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 chulo Muy divertido Este Dying Light Volveremos el lunes De acuerdo Este fin de semana No hay directo Este fin de semana No hay directo Lección de la No hay directo No hay directo De acuerdo